Si, hay mucho mejor Vale, yo sé que desbloqueé nuevas zonas Lo único que hace tiempo que no juego Así que no sé exactamente dónde Creo que una de ellas era una zona de un solo reloj o algo así Y dije, bueno, problema para otro día Fue esto lo que desbloqueé Un solo despertador, 8 de 8 zanahorias O sea que, esto ya lo hice Pero me dejé el despertador No recuerdo En cuanto me meta adentro sabré lo que hay Pero vamos a pillar el despertador Vamos a pillar el despertador porque No lo recuerdo Hace mucho que no juego, no lo recuerdo, tío Pidías 8 zanahorias pero me dejé el reloj ¿Por qué? No me acuerdo Esto era la carrera Una de las carreras que había Porque esto ya lo hice Pero es que no lo recuerdo para nada Me faltaban, sí Me faltaban las 10 cajas marca ACME Que se me quedó por una solo Y era la carrera Así que vamos a hacerlo ahora Sé que ya lo hice antes Pero Vas a repetirlo Vas a repetirlo Y esta vez ya tengo las zanahorias Así que solo tengo que estar atento a las cajas No, what the fuck Casi me caigo Solo tengo esta What the fuck Qué mal Solo tengo Mierda El conejo Ahí estamos Con el conejo Solo tengo que estar atento a las cajas marca ACME Pero lo tengo que hacer rápido igualmente Ya pillé la zanahoria Por eso tenía que repetirlo Su puta madre Es más difícil de lo que parece Contra el puto bicho este después de tanto tiempo Vale, ahí va Una Eran 10 Eran 10 Tengo que saltar ahí Con el salto automático De hacer que sea el porte No, vale Son 10 Me sale como pillada la caja que había aquí detrás Sí, porque no está Digo yo Esta siempre me la como Vale, aquí parece O sea, visto el juego parece más fácil de lo que es Porque Luego los controles me traicionan que flipas No sé, se mueve un poco Raro Vale, segunda Van 2 Me ha pillado el rojo Van 2 Van 3 7 más El low poly me traiciona What? Cada vez que hablan no te entiendo No, la traduce Van 3 Con esa 4 ¿Cómo? No me acuerdo de los controles No sé cómo Ah, vale Con L1 Con esa 4 me muero Necesito 6 más Lo bueno es que habíamos pillado Chippoint ahí Así que Todo corto Y las cajas se quedan pilladas 6 más Ojo al árbol Por aquí no veo ninguna La otra vez creo que hice 9 Y se me quedó una Por matar Voy a estar atento a cualquier esquina o algo Porque si me dejé una es porque Estaba poco visible Van 5 Que esos gráficos poligonales Son mis favoritos El mejor Mario Para mí gráficamente Es el 64 Solo porque hay los polígonos Ah, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo Yo al principio Como estoy acostumbrado a A otro tipo de cosillas Lo veía feo Pero cuando te acostumbras Está guapo Vale Llevo 6 Me faltan 4 más Faltan 4 más Pero No estás dejándonos Por otro lado Van 7 Seguro que ya me he dejado Alguno No, no me fío Van 7 No pillas ese reloj Con esa 8 Faltan 2 Voy a quedar a una Como la otra vez Porque ese es el Noveno Y ya se acaba la carrera Creo Así que me he dejado Una caja en algún sitio Por probar Me he dejado una caja En algún sitio Eh What Eso cuenta como muerte En plan Porque este es el principio Otra vez, ¿no? De la pantalla O sea, de esta zona De la pantalla Sí, es el principio De esta zona de la pantalla O sea, que eso es una trampa El caso es que me falta Solo una Me falta solo una Igual porque tarda Demasiado tiempo en En ir con el cosa Sí, porque tarda Demasiado tiempo en Pero no tiene mucho sentido Ah, vale Vamos a intentarlo Voy a pillar todos los relojes Que me estaba quedando Sin tiempo antes Justo si no lo he pillado Fuck Bien Justo si no lo pido Tampoco Hay buenos relojes Que están ansiosos Vale Ahora tengo bastante Más tiempo Bien Y esto me devuelve A la última caja Esta vez sí las tengo todas Diez Vale, pues empecemos Con un reloj De puta madre Empezamos ya con un reloj ¿Me entiendes? ¿Temporada de guenejos O temporada de patas? ¿Guenejos? Eso es una referencia Y no recuerdo Me suena a la referencia Pero no la recuerdo ¿Era de este juego? ¿Incluso? Me suena a la referencia Pero no Ah, del primer capítulo De este juego Me parece Pero no me acuerdo Tío Me suena Me suena a la referencia Y no la recuerdo Ni puta idea Vale, tenemos un reloj Tenemos 69 relojes Entonces ahora Genial Perfecto El más le decía a guenejo Al mejor A Bugs Ah, no recuerdo Los personajes tampoco No tuve infancia Así que veía A Bugs Bunny de pequeño Pero hace Yo cuando era pequeño Estábamos hablando De hace Yo que sé 25 años Que estoy mayor Cabrón Estoy mayor Ah, vale Tengo, tengo, tengo Tengo 69 relojes 50% del juego Completado Creo que con 70 relojes Accedí a una nueva zona Completa Pero no tengo 70 relojes Todavía ¿Dónde puedo El pelón cazador? Uh, entiendo De hecho Una de las primeras misiones Era temporada de pato O temporada del conejo Me acuerdo Ah 120 para la última zona Y con 69 ¿Qué puedo hacer? Creo que en el futuro Con 150 zanahorias Habíamos abierto algo Pero tengo que mirarlo Tengo que echarle un ojo He hecho otra zanahoria dorada Porque tenía 99 de las normales Entonces tenemos 162 zanahoria doradas 14, 26, 26 Está todo completo Aquí está abierto Necesito 70 Esto es lo que se abre con 70 Pero no tengo 70 por una, tío 4 de 4, 0 de 0 No tengo 70 por una, tío Con un reloj más Abrimos toda esa pantalla Esto 117 Me falta un reloj Para abrir Para abrir la otra pantalla Solo un reloj Me cago en Dios Qué mal Necesito conseguir un reloj Ya que me la historia de este juego Ya ni recuerdo El caso es que ¿Cómo es? Sí Bugs está robando una zanahoria O algo así Y se mete en un cobertizo Porque le descubre Creo que No sé si era el cazador No sé si era el cazador O quién era el que la descubre Pero bueno Se esconde Y ve la máquina Estar el tiempo Entonces la toca Creo que No sé Pasa algo con No sé si se cree Que la máquina Que la máquina está llena De zanahoria O algo así No me acuerdo Entonces la toca Y se va al pasado Y se pierde en el tiempo Entonces para Volver a su época original Se encuentra Merlin Que le dice Que tiene que recoger Estos relojes Viajando por distintas épocas Y cuando tenga suficientes O algo así Podrá volver a su época original Eso es Me ha costado Porque hace meses Que no empecé Pero bueno Vamos a ir a En los años 30 Me parece que había una zona Que se abría con 150 zanahorias Y ya tengo 160 Me queda solo un reloj Para abrir una pantalla entera En el otro sitio No, no quiero meterme aquí Espera 13 de 15 de Zanahorias Bueno Cuando necesite zanahoria Volveré aquí Aquí también tenía Todos los relojes pillados Creo No, me falta uno 5 de 6 Oh, esto fue lo que Esto estuve investigando Me parece Ya no me acuerdo Si fuera Si era esto 90 Me parece que estuve Investigando fuera de cámara Para ver como se hacía eso Y encontré la forma De pillar ese reloj O desistí Porque me faltaba algo Me parece que Que encontré la forma De pillar ese reloj Pero no recuerdo Volveré Porque hace tiempo Que me preparé eso Y ya no me acuerdo Aquí tenemos un despertador Para pillar Y 5 zanahorias de oro Me parece que Esto es la corrida de toros Ojo Me parece que esto es lo que Se me ha abierto Con las 150 zanahorias Que había dicho antes Pero tengo que mirar También el otro reloj Y aquí me faltan 4 zanahorias Tengo que mirarlo del otro reloj Porque me parece que Lo estuve investigando fuera de cámaras Y descubrí como hacerlo Pero no me acuerdo bien Vamos a ir a la corrida de toros Que aquí de todas formas Me van a dar un despertador Y abrimos la Si lo consigo La pantalla de 70 Así que la corrida Si bien Yo se supone que soy español Debería estar Yo que se Tocando flamenco O algo así Su puta madre Ojo Ojo el Vax Torelo El Vax español Referencias a A mi país F El burladero Me voy a meter en el burladero Obviamente yo soy español Sé como Funcionan estas cosas Eh No me puedo meter en el burladero Vale Eh Ok No me dejan No me dejan Meterme ahí Vale Yo tengo que hacer Algo aquí Supongo que Nada Eso es solo para curarme Estampar al toro Contra el burladero Quizá Vale Y luego Meterle patadas en el culo Vale Muy fácil Se supone En los toros Los burladeros Son para Para protegerse del toro Aquí parece que es para que se los coma Directamente Él es español You got this Sí Lo he pillado muy rápido el boss Porque Ah Claramente Pues Pues yo que sé Olé, toro, paella, flamenco Y porque hay escudos del Madrid Tío Eso es un puto escudo del Madrid Prácticamente Nah Ya sé que no Pero De lejos no parecía Por un momento Ya está Voy a apretar un cosa de esto Porque me está corneando el puto ano Me está corneando el puto ano Ha recuperado su zanahoria Me parece El hijo de puta No, todavía no Ojo Necesito algo más de vida Ven aquí, toro Ven aquí, toro Ven aquí, toro Ah, tómalo por culo Vale, es muy fácil, tío Le pones a un español Una corrida de toros ¿En serio? Easy, pise Easy, pise ¿Dónde está el último bus ladrón? Ahí Espera, quito, toro Al final me ha corneado Cuatro de las cinco veces Pero bueno Pillamos el reloj Esto es muy fácil, tío Esto es muy fácil Te está dando todo Todos Donde Está What? Te está dando todos Donde Está El lo Joder Aprende a escribir, macho ¿Dónde está el lo Me ha dado todo menos o no? Me están tirando rosas ahí En plan Ah, es cuando se supone Que debería coger una Ponérmela de la boca Y salir A hombros por la puerta grande Y con el toro Hacemos Cocidos De toro Y las croquetas Que quedan después Muy ricas Eso no fue muy español De tu parte Tú no has visto Recuperaciones de cornadas En YouTube Te las aconsejo Son muy chistosas Algunas Hay gente que muere Está guapo Has acabado este nivel Hay gente A la que el toro Le zarandea Y le pone a volar Y luego le ves Las heridas de cornada En el culo Está divertido Ver recopilaciones De gente siendo corneada Lo que no está divertido Es que maltraten A los toros No me gusta Tatoromachia Porque lo torturan Con banderillas Para que se desangre Y pierda fuerza Y demás Aparte a veces Los toros salen Están drogados Y desorientados Porque están en la oscuridad Y luego les pega La luz de frente Están desorientados Y demás A veces Los ponen Sin comer Un tiempo Para que Tengo entendido No lo sé seguro Para que estén más débiles Para que no maten al torero O no sé No me gusta La tortura animal Pero bueno Yo que sé Es lo que hay Tenemos el reloj Número 70 Tendría que mirar Esto Porque yo estoy seguro De que El último reloj De aquí Al descubrir Cómo hacerlo Pero bueno Hemos descubierto O sea Hemos conseguido El reloj Número 70 Y con el reloj Número 70 Podemos ir A una misión Completamente La que espero La que espero conseguir Al menos 10 relojes O algo así Ahora seguro que es otra misión De un solo reloj Y me cago en toda su puta madre ¿Qué es eso? Aprende a escribir Cabrón No sé si te entiendo Vale 70 relojes Por aquí No Para menos una cosa Vale Todo bien Creo Ya Todo bien 70 relojes Por aquí Creo Un despertador solo Si esta misión Solo me da un despertador Quiero decir Que voy a estar atascado Otra vez ¿Por qué? No puedo desbloquear Ninguna misión De 10 despertadores De 20 despertadores Y ir a las siguientes pantallas Aprende a compresión de lectora Si no has cre... Eso fue Eso no fue Muy español Español No, espera Te están dando Te están dando todos Done Está el ole ¿Cómo entiendo eso, tío? Si Es... ¿Dónde está? Te falta la coma Y una D Aprende a escribir Cabrón Te están dando todos Coma ¿Dónde está el ole? Y es... No es con... Con... Y te sobra la exclamación Y es una interrogación Ah... Mira Ahí tienes un cero Si... Aquí en España Si tienes... Bueno En algunas asesinaturas y demás Si tienes 5 faltas de ortografía Te ponen un cero en el examen Da igual que esté todo el examen bien En una sola frase Tú ya tienes 3 O sea No me jodas A mi compresión lectora Aprende a escribir Cabrón Vale, vale El primero que coloca su mandero En la cima de la montaña Gana la carrera Cojoludo A sus puestos No puedo salir antes de... Hijo de... Ha pensado lo mismo que yo Las grandes mentes pinchan igual Que hijo de puta Digo No puedo salir antes de tiempo Eso me voy a caer, ¿no? Sí Digo No puedo salir antes de tiempo Y se ha adelantado el hijo de puta Ha pensado igual que yo ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¡Qué cabronazo! ¿Qué hijo de puta? Supongo que... Metiéndome por aquí dentro Vale Pero yo quiero pillar los zanahorios Las grandes mentes piensan puto igual Machos Ojo ¿Me pican? Ah, vale Puedo pasar... Joder, estoy flipado Yo creía que iba a pasar por debajo Abajo he visto que hay un reloj Pero no sé si hay alguna zanahoria de oro tampoco Lo que sé es que El primero que llegue no voy a ser yo ¿Puedo hacer algo aquí? Tirarme desde arriba Sí, encuentro eso de nuevo, claro Oh, esto me devuelve abajo, hijos de puta ¿Desde aquí? Desde aquí Pero si me paro a pillar las zanahorias El otro ya está arriba del todo De canteo El otro ya está arriba del todo Fuck Quería esquivarlo en el último momento ¿Se cansará en algún momento o algo? ¿Y podré avanzar? Mira, está por ahí Ah, lo que sí que estoy pillando son las zanahorias No sé cuántas había Pero estoy pillando un huevo Pues no esperas que te entienda bien, cabrón Se acabó el tiempo ¿Puedo pillar estas zanahorias? Se acabó el tiempo De hecho, no me tiran de la pantalla Así que supongo que no pillo el reloj Pero sí que estoy pillando las zanahorias Cojonudo Pues voy a salir de aquí con todas las zanahorias Y luego pillo el reloj Hola Vale, el botón sirve para ascensor Pero yo sé que hay zanahorias por aquí Ojo, pero igual tenía que haber saltado más alto Fuck Vale Oh... Se pilló bastante zanahorias Hijo de puta ¿Era la del centro, creo? No En la del centro no había ido Y había otra zanahoria Cojonudo Pero no llegó Ojo que le pilla Ojo que le pilla Vale ¿Primera? Quizá No Segunda Se me va a caer el tiempo Segunda Buah, aquí Yo que sé Última probé la otra vez Y creo que no funcionó No Había otro reloj arriba Quizá debía haberlo pillado Aquí para subir Nice Vale Estoy llegando más lejos que antes Y tengo tiempo Lo que no sé es dónde está Se supone que es el primero que llega a la cima El otro le tengo más perdido Ya ha llegado el primero, ¿no? Ahí está el reloj Y no pudo llegar ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, no ha llegado a la cima Igual, pero si va mucho Muy por delante de mí, ¿no? Y ahora sí que gana el ref Let's go Curiosamente, de hecho, en mi ortografía Cuando sí quiero escribir bien Está súper bien Así que no puedes decirme que aprenda español Aprende a escribir en mi chat Si quieres que te entienda al menos Si no, pues Pondré Es en plan ¿Ha escrito queso? Pues no leo Vale Tenemos otro reloj Pero Mi esperanza de continuar hoy con el juego Era que Al desbloquear esta misión Me dieron como 20 relojes O sea, poder conseguir unos 20 relojes en esta misión Pero era una misión de un solo reloj Me faltan dos zanahorias, por cierto Habré desbloqueado algo con las 179 Joder Ya es mala suerte Con las 179 zanahorias que tengo ahora Porque tengo 71 relojes 54% del juego completado Y ya estoy atascado otra vez Voy a Creo que con 72 relojes Desbloqueaba una nueva pantalla En algún sitio Que no recuerdo cual Así que voy a volver a los años 30 A ver si De verdad Investiqué Como A conseguir el reloj Que me faltaba En la otra zona Sé que estuve haciendo algo Fuera de cámara Porque estaba atascado Y no quería No quería quedarme atascado En el siguiente Y me parece que Aprendí como hacer eso Pero no me acuerdo Así que vamos a volver A los años 30 Y vamos a mirar ese Ese era Sartre Era Sartre Era Sartre Era Sartre Siempre me confundo Con el color del 7TV Vale Aquí en teoría Descubrí Cómo Conseguir el último despertador No sé si era con las cajas Que me faltan las cajas O O con el salto largo El salto largo Lo hice en el último stream Una Movida que había Que hacer un salto súper largo Y de más que no había hecho antes Lo que no sé Es que me dejé Creo que Me faltó una patada En un jarrón Que tenía un reloj Y que no lo hice la otra vez O eso era para Zanahorias de doradas No me acuerdo Cual me falta Si me siguen saliendo Las cajas Cuando ya pillo el este Siguen saliendo Porque si me faltan Voy a hacer las cajas Por si acaso Creo que aquí No, aquí había un reloj La primera vez que vienes Voy a Voy a petar las cajas Por si acaso me falta Lo de las cajas Pero No creo Creo que ya lo hizo Lo de las cajas Fuck Creo que lo de las cajas Ya lo hizo Aprendí español Con un juego de Harry Potter De PS1 Flipendo Tengo que jugar A los Harry Potter clásicos Para estar todo el rato Flipendo Me acuerdo Lo decía que no Flipendo O algo así Es tanto guapo Cuando lo jugaba De pequeño Creo que me envejeció Un poquito mal Los juegos de Harry Potter Lo jugaba de pequeño En la Play 1 Me acuerdo En el cumpleaños De un amigo Que lo tenía Y estuvimos jugando Ahí Bueno Estuvo todo el mundo O sea Yo jugando Y todo el mundo Mirando No sé muy bien Por qué yo en aquella época Era popular Cuando era pequeño Dejé de serlo Pronto F Vale Ahí hay otra cajita Creo que lo de las cajas Marca Ahmed Ya lo hice Pero bueno Vale La otra caja Por aquí ¿Cómo subía Hasta aquí yo? Ah Ah Tenía que bajar El coso ¿Cómo se bajaba El coso? ¿Cómo se bajaba El coso? Fuck Casi me caigo Aquí había un reloj Que me acuerdo Activando esto Ahí arriba Hay otra caja Marca Acna Voy a pillar el checkpoint Y aquí con el super salto Creo No hay moros en la costa Vale Caja marca Acme He fallado el puto salto Por poco A ver Vamos a hacer bien esto ¿Por qué se me gira Al puto lado Que no es Hijo de puta Me he intentado popular De pequeño Por rato Sí que lo fui Pero Ya nunca más Lo fui A partir de ahí Vale Si pulso Hacia adelante Eso es No se me What He atravesado El puto suelo He atravesado El puto suelo Ojo Ah Muy bien Texturas Ah Me gusta Vuestro estilo He atravesado El puto suelo Su puta madre Vale Vamos a estar aquí Un rato Hasta que quiera pisar El puto Marcacme Sé que había otra caja Encima de una librería En el segundo piso Me parece Vale bien Ah Dos ¿Cómo quedó? Si he roto Tres Ah no No he roto La del otro lado Vale ¿Cómo subía? Sé que se podía subir Pero no recuerdo Cómo A la zona del otro lado No recuerdo Cómo Oye oye No Eso no Que te funan Ahora si dices Esa palabra No sé muy bien Por qué Pero bueno Yo aprendí lo de tocar Instrumentos Me parece ¿No? Yo aprendí esto Atrás Esto no lo había hecho Ah o sea Que revienta Ok Se pone Ah Esa es la habilidad Que aprendí En el último stream Y tenía que volver Aquí a utilizarla Pues esto No lo sabía Yo creo que no me queda Lo de las cajas Pero quizás Lo de las cajas Ya lo hice O quizás Una de las últimas cajas Está por aquí ¿Patadón? No me tiré nada Ok Dime que Con No espera No me digas Que esto es para Hacer esto Que ya lo hice Desde el otro lado O sea Que sí que están haciendo Como strat de spill plan Porque Yo este salto Lo hice desde el otro lado Yo ya necesitaba hacer esto Lo hice Lo hice de otra forma Lo que sí que me faltaba Es meter un patadón A un jarrón aquí A uno de los tíos jarrón Porque estaba una zanahoria De oro Me parece que Que es una de las cosas Que me dejé Si no recuerdo mal A algo de por aquí Esto no lo recuerdo ¿Es en el mismo sitio? No había aquí Sí Aquí había una zanahoria De oro O sea Un reloj O sea Lo hice en modo Como no hay que hacerlo Estaba pensado Para hacerlo Con el piano Luego Y desde aquí ¿Para qué quiero el super salto? Para ir a la otra zona Vale Bueno El caso es que Necesito Si me tiro por aquí Caigo al segundo piso Al No Necesito Me faltan 100% De las cajas Ahora sí que sí O sea Que esto lo hice En modo super speedrun Pues tengo que mirar A ver si En el speedrun Esto lo tienen Lo hacen con ese salto Porque si no Acabo de descubrir Un skip De la hostia Porque te permite Pillar ese reloj Mucho antes de que Tengas Lo de entender Las notas musicales Y puedes hacer esto Nunca voy a perder En este juego Porque Su puta madre Creo que el world record Estaba Eso sí que lo miré En una hora Mierda Ahí encima de la librería Hay otro Otra caja Que me acuerdo Creo que estaba En una hora y pico O algo sé Lo miramos Hace unos cuantos Strings Aquí está Necesita dos ladrillos Creo Para subir aquí encima O puedo romperlo Con No No es como En el demonio Tasmania Que puedes Dar salto Y voltear Para matar Cosas Vale Esa sería la tercera La La cuarta Está en el andamio Y la quinta No lo recuerdo Ahí van Tres Vamos a mirar Por si hubiera Detrás de esto Otra Porque no me acuerdo De hecho No es un ladrillo La del andamio No sé Cómo se pilla No recuerdo Se podía bajar De alguna forma Creo que pateando A un soplapollas Pero Pero no recuerdo Cómo se pilla No puedo poner La cámara Ahí No tengo ni idea Cómo se pilla Vamos a Sucedernos Y volvemos Desde el checkpoint Necesito Un reloj Como sea Y tiene que ser El de El de las cinco cajas El de aquí Porque en otras pantallas No sé Cómo me voy a hacer Aquí era What Ok Yo sé que había Una en un En un jarrón de estos Pero no en este En una maceta de esa Pero no en ese Cojonudo Me falta Tengo localizada una caja Me falta la otra Y no sé dónde cojones está No creo que estuviera En la sala del boss Hace mucho que no hago Lo del boss Porque Conseguí todo lo del boss Y no No hacía falta volver Me faltan dos Dos cajas ¿Dónde cojones están? Faltan dos cajas Ojo Me están hablando Al Discord A ver Que vea esto En la sección De Juki Ah vale El aviso Que le había puesto Para Para la gente Sí Ya para Jolton Estoy viendo a Jolton Ahí que está hablando Y a Para Anakin Voy a Taguearle Porque Anakin Sí que estaba En mi Discord Nice Vale Vamos a Chapar por aquí Voy a checar Otra cosa Bien rápido Por cierto Me queda una hora De stream Quiero Avanzar Quiero avanzar Ah no Pues mira Esa era la última Zanahoria de oro Así que Debí cogerla El otro día La que está En una maceta De por ahí abajo Solo me falta Esta que la había descubierto Ahora me falta El reloj Que es el de las cajas Marca Acme Sé dónde está Una de ellas Pero no sé cómo cogerla Y sé Bueno y no sé Dónde está La última Así que Me toca explorar Por aquí Y espero Que mi memoria Esté bien Y que con 72 Se abra otra cosa Porque si no Está jodido El tema Si no Está jodido El tema No Tengo que mirar Desde aquí No veo ninguna caja Lo del andamio Creo que era Pegándole un patadón A uno que estaba Dando vuelta Pero por algún motivo No he visto que saliera El soplacorio Y en el primer piso No recuerdo Que hubiera ninguna Caja marca Acme Salvo la que ya rompí Pues no tengo ni puta idea Como no esté En la sala del boss La última Y la del andamio Tengo que hacer otra cosa Para pillarla Guay Me ha quedado un toque F Voy a reinvestigar Desde el primer piso Quizá me tejer algo Vamos a reinvestigar Desde aquí Si encuentro la otra caja Solo queda la del andamio Que será Pues aprender a puto A hacer eso Creo que eso Tirándome desde el tercer piso O Eso Pateando a un gilipollas Ahí está el andamio De hecho Pateando a un gilipollas Y Que te bajaba el coso No tengo ni puta idea El caso es que Desde ahí No llego Fuck No sé Yo creo que En alguna de las veces Si que llegué al andamio Y destruí la caja Pero ahora no recuerdo Como se hacía Hace mucho que no juego Hace mucho que no juego Y esto no llegó De un salto No me acuerdo Como se ha bajado Esto Que me suena Que en una de las pantallas Había un pavo aquí corriente Y cuando lo matabas Te bajaba el este Y podías romper la caja Pero ahora mismo No tengo puta idea Y no hay ninguna Cosa de super salto Aquí Y este es el mejor El reloj Que tengo más disponible Digamos Luego Tendría que recordar Zonas en las que Ya puedo usar Lo de la música Para abrirme el paso Pero ahora mismo No me acuerdo A mi mismo No me acuerdo Luego había un poder Para usar un ventilador En lo de la edad media Que creo que no lo No lo tengo Y aparte de esa Caja Me faltaría otra Si supiera como se hace Tengo que ir al tercer piso Y tirarme desde ahí A ver si cuela Porque sé que había Había una forma O algo así No recuerdo muy bien Como en la que caías Al piso de abajo Quizá puedo caer A mierda Quizá puedo caer A encima del andami O es que no recuerdo Como se ha bajado Eso Es una puta O sea que Mis mayores temores Se han cumplido Otra vez atascado En el boxpan Y hemos conseguido Dos relojes O sea Algo hemos avanzado Pero ha sido un poco Mierda A ver si se ha acabado Por aquí Tengo Para saltar Desde aquí Y desde el otro lado Desde el otro lado Voy al tercer piso Y desde aquí Era solo para romper La caja esa Que estaba Arriba del otro lado Porque desde aquí No interconecta Con el andamio De ese lado Así que Pillamos checkpoint Voy a ir a la cama Y desde la cama A ver si puedo Hacer algo A ver si desde aquí Puedo hacer algo Vale Eso era de nuevo Lo del piano Y desde aquí Ahí es Donde estaba El reloj Creo Si me caigo Desde este Debería estar Alineado Con el andamio De abajo Este es el salto Que yo hice Desde aquí Y aún así Me faltaría La quinta caja Voy a probar Tirándome Desde este En teoría Yo al estar En el tercer piso Caigo al segundo piso Justo a esa misma zona Pero por abajo Donde estaba El andamio Pero no Parece que No funciona así Yo recuerdo Que tirándome Desde aquí Si que caía Algún sitio Pero no se Osea no desde aquí Desde la otra Desde la otra Parece que solo sube Bueno es que no recuerdo La pantalla No se donde están Me faltan Una de las cajas Y no se como llegar A la del andamio No tengo ni puta idea ¿Y si vuelvo a utilizar Este? No Pues No tengo idea Yo estoy atascado Otra vez Mira que me joder Si hago El camino a este ¿Puedo tirarme Por algún sitio? Vale Le dan por color Eh Había visto Una caja Estoy ciego Acabo de ver La quinta caja Está justo aquí La ceguera La ceguera La ceguera Me falta la del andamio Y no se como se pilla Me falta la del andamio Y no se como se pilla No tengo ni idea De como se pilla Y yo juraría Que en algún momento Si que la pille Solo me falta una Y se donde está No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea De como se pilla esa Y estoy seguro De que había una misión Con 72 relojes Tiene que Si pillo este reloj Quizá me desatasco Vale Mierda Casi me muero ¿Puedo desde aquí Hacer algo? No Vale Esto era simplemente Para ir al otro lado Del sofá Donde pillabas un reloj Pero Para ir al andamio ese No se como hacer Me suena de un andamio Que le dabas una hostia Y Y bajaros al payaso Y demás Porque aquí no subo A ningún sitio Para pasar al otro lado A palazar Ya Pues no tengo ni idea ¿Alguien se acuerda Cómo se hacía eso? Porque juraría Que ya lo hice Pero no No me acuerdo ahora De como bajar el andamio ese No me acuerdo Fuck Solo me queda esa caja Y pillo Pillo el rojo Solo una caja Pillo el reloj Y pillo pantalla nueva Y la necesito Porque si no No se por donde continuar Estaba en el segundo piso Si no recuerdo mal Con ladr... Creo que Amontonando ladrillos En el primer piso estaba Amontonando ladrillos En el borde era Porque aquí había Una librería Con ladrillos Creo No No era No era aquí Donde Aquí no se podía hacer nada ¿Cómo cogerse pillaba Esa caja? No puedo mover la... Ah Sí que puedo mover la caja fuerte Quería coger la caja fuerte Para subirme Pero era moviendo la caja fuerte Vale Pues tenemos reloj Tenemos puto reloj Sabía yo que esto lo había hecho Pillamos las 5 cajas Marca Acme Pillamos el reloj Y ahora En teoría Si mi memoria no me falla Había una misión O alguna movida Que se abría con 72 relojes Así que espero que Esa pantalla Así que no sea una pantalla De un solo reloj Como me ha estado tocando hasta ahora Y he completado toda la misión Por cierto He pillado la zona Que me faltaba Espero que la siguiente misión No sea de un solo reloj Como las 3 últimas Y ahí pueda pillar 10 relojes Vale Dame un momento Adiós Voy a hacer una cosita por aquí Vale Listo Ah Entonces No me ha salido Ninguna animación De que se me haya abierto Ninguna zona Lo cual es malo Porque si hubiera pillado Los relojes necesarios Para abrir una zona Me hubieran salido Un aviso de Has abierto esta zona No sé qué Como me ha salido antes De hecho Tengo un 55% Del juego completado Hemos completado Un 5% Hoy Esto está completo Esto está completo También me parece O sea que los años También te habíamos acabado Al 100% Casi Salvo por la puerta de 90 Me faltan 2 zanahorias Ahí pero bueno Juraría que en algún sitio Desbloqueaba algo Con 72 En el futuro Voy a volver a mirar Pero creo que Eran 117 La que me faltaba En el futuro Creo que eran 117 Esto Lo del cohete Ya lo hice Aquí eran 117 Casi seguro Esto está completo Al 100% Esta de aquí Era la que acabamos De hacer antes Me faltan 2 zanahorias Que ya las pillaré Cuando me hagan falta Estos son 117 Y no hay ninguna pantalla más Vale pues Al futuro No vamos a tener que volver A desear dentro de mucho tiempo Había pensado ¿Por qué no habías intentado eso? No me acordaba Que se podía mover la caja No me he acordado de eso Debería modificarlo Del vídeo de hoy Porque creo que es el vídeo De hace 5 días Por cierto no he No he O sea He subido el vídeo de hoy Pero no lo he hecho a la miniatura No espera No si Si que se dice ayer Y lo dejé todo preparado Entonces a las 10 Tenemos vídeo Yo creía que tenía que hacer Alguna cosilla más Pero no Lo dejé preparado ayer Vamos a mirar El siglo de los piratas Ay la puta Vamos a mirar El siglo de los piratas Aunque aquí creo Que no me quedaba Gran cosa por hacer Esto era Aquí dentro Era para la palanca Me parece Ah no Vale Eso está hecho Ahí arriba era Para abrir la puerta De la boca esa Por aquí La primera pantalla Me falta un despertador Aquí Ah pero Es el despertador Ese que estuve buscando Un huevo de tiempo Que creo que era con las cajas Y no lo encontraba A este despertador Le van a dar por el culo Que esta misión Es súper larga Pasando Y aquí 2 de 4 3 de 9 Así que el camino rojo De los piratas ¿Qué me faltaba aquí? Me faltaba lo del Ábrete sésamo Para la piedra O algo así ¿No? Voy a entrar Pero voy a seguir rápido Porque yo quiero encontrar La puerta De los 72 relojes Que no recuerdo Donde tenía yo eso Aquí lo que me faltaba Lo malo es que tengo que repetir Todo para abrir la puerta Me parece Ah lo que me faltaba Aquí es Un nuevo poder Sí Tendría que hacer todo Para abrir otra vez La puerta Buah Pasando Ah Más que nada Porque no tengo el poder Así que no voy a poder Pillar los otros relojes Que me faltan Ah Pues como no encuentre Ah No quiero guardar Como no encuentre La movida La voy a guardar sin querer Como no encuentre la movida Estoy otra vez atascado Voy a tener que mirar A ver por donde continuar O algo Investigaré fuera de cámara Para no estar atascado Aquí todo el gato En plan Trataré de no mirarlo En ningún sitio Y si tengo que mirar Pues al final miraré Pero bueno No debería ser tan difícil Porque se supone que es un juego No sé si para niños Pero bueno 100 relojes 100 relojes Estoy seguro De que con 72 Habría en alguna parte Los años 30 ya miré En el futuro ya miré Solo me queda la edad media Y la edad de piedra Pero la edad de piedra Está completada En la edad media Había algo con 72 Quizá Abrí en un lado Quizá se abre El del otro lado 73 73 70 y puto 3 Me estás jodiendo Me estás jodiendo 73 Tu puta madre 73 Y aquí me faltan 3 Pues como no lo pillé Aquí Y me faltan 4 zanahorias 73 Para la nueva pantalla Si consigo un reloj Que no sé dónde pillarlo Desbloqueo una pantalla Que seguro que solo tiene un reloj Y me da por culo Seguro en la siguiente pantalla Me vuelven a hacer lo de antes O sea en plan Un reloj Te jodes Ah me faltan Las 10 cajas Marca Acme Me faltan Y me faltan 2 zanahorias más Aparte de eso Me faltará el ventilador Que no tengo ese poder Y la otra Misteriosa Ponte tú a buscar 10 cajas en este nivel Que es más grande Que su puta madre Necesito un reloj No puedo No tengo el poder ese Del ventilador Y no sé dónde están Las 10 cajas Pero vamos a ir Petando cajas Y Quizá lo consiga Ahí va una Quizá lo consiga Sé que había otra En el agua Que tenía que tirar Los barriles O sea No era una zanahoria dorada La llegué a pillar Que lo sé Si era una zanahoria dorada Lo que había ahí Y creo que no se podía pasar Ahí dentro O sea Que era Tirar la zanahoria Y ya está Había otra caja Aquí dentro Que había que soltar Una verja Que hay un Eso es Que hay un guarda Y aquí era No Siempre había que traer Al guarda Y pisarla Va una Hay que hacer Que se canse Y luego pisarla Vale Toma por culo Mierda Uff Por poco Ahí van Dos Yo voy a pillar Las diez La llave esta La voy a pillar No sé muy bien ¿Para qué? No me acuerdo Para qué servía Fuck Pero ya que estamos aquí Pues la pillo Por si acaso Y ahora tenemos que hacer Lo de las cajitas Para salir Vale Que te follen En el nombre del rey Ah no Esto era simplemente Para abrir las celdas Y las celdas Ya tenía Todo pillado Vale Van dos cajas De puto Diez Y esta misión Súper larga La primera vez que fui A intentar hacer esto No sé cómo No me di cuenta De que Bajaba el El palo Porque intenté También eso Vale Esto no se abre O sea que no es otro Camino Nada Podría Luego continuar Hacia las siguientes zonas De aquí Pero antes voy a usar Los mierda Los barriles que he tirado Porque usé uno Para pillar una zanahoria dorada Pero He tirado Tres Y han ido a distintas zonas No sé si alguno Me va a dar acceso A Alguna otra caja O algo De hecho Mira lo que me Es la primera vez que lo veo Yo creo Esa zanahoria Fuck Vamos a aprovechar No estoy en busca de zanahorias Ahora mismo Pero Ya que estamos por aquí Fuck Vamos a Vamos a pillarla Ya que estamos por aquí Vale Si salto Desde aquí Debería caer encima Esa es Hemos tirado Tres barriles Parece que Cada uno Pilla una zanahoria dorada Piché solo una Así que Todavía Debe faltarme otra Y por aquí No parece que Mierda Bueno Es más rápido Que volver Con el coso Me debe faltar Otra por aquí Por pillar Si encuentro El otro Barril Mi otro Barril está En alguna parte No lo veo Porque ese Barril no es O si No si que es este Vale Y desde aquí No esto no No sirve para nada Este barril Al menos A ver El pato Lucas Te roba zanahorias doradas Así que Vamos a correr Cagando Hostias de aquí Mi hijo de puta Me roba las zanahorias Vale Cajitas Estoy viendo una Creo A través del coso De hecho Eso es una caja Sin que nos pille la bruja Vale Tenía que Para Como era Para lo Ah vale Ya me acuerdo Le metemos un Yungazo a la bruja Y ahora podemos pasar Vale Esta sería La tercera Creo que Es que la sola Hacia algo No Esto sería La tercera Joder Y me faltan siete más Pues no sé Donde hay Siete más Siete quejan más Como estaría Alguna Lo de la zona Esa del poder Del ventilador Que no lo tengo Estamos jodidos Ahí van cuatro Y dentro Creo que no había ninguna Que aquí es donde Nos dan el poder Del supersalto Aquí dentro Creo que no había ninguna Ya Vale Tenemos cuatro Faltan seis Ya que estoy Para pillar Una de las zanahorias doradas Necesitamos A Cien zanahorias Así que Voy a ir pillando Toda la GBA Que aquí dan bastantes Por aquí dentro No hay nada más La puta De no saber A dónde ir Tío Voy a pillar Algunas Luego me acaban Sobrando Porque acabo No entregándolas A tiempo Pero bueno Faltan seis Vamos a Vamos a volver Al Al coso Y vamos a pasar Por donde Por donde está El guarda y demás Es el pato Lucas No me jode Y si no Pues bueno Hemos avanzado Un cinco por ciento No es mucho Pero algo es Lo que sea es que Si pillo otro reloj Vamos a avanzar De la hostia Y en el siguiente stream Podríamos incluso Acabar el juego Porque ya Debería ir todo A tiro Hecho Si en la siguiente pantalla Pillo 90 En la pantalla Que desbloqueo con 90 Pillaré 110 Y desbloqueo la pantalla 110 Y pillo 120 Y desbloqueo el último mundo Pero este intermedio Joder Me está encontrando Me está costando Encontrar los relojes Me está costando Encontrar los relojes Vamos a matar a este Porque si no Parece que me va a dar Por culo Hijo de puta Como está el río What the fuck Corre Fuck Te puedes cansar Payaso Ahí está Hijo de puta Vale Vamos a la siguiente zona Me faltan 6 cajas No creo que en la siguiente zona Haya 6 cajas Ni de puta coño Así que Tendría que desistir De este reloj Y tratar de buscar otro Pero no sé cuál No se me ocurre Plaza real Aquí con el poder De la música esta Desbloquee para abrir Dos puertas más Que había dos relojes De gratis Que ya los pillé Me ponen por arriba Lo que no recuerdo Era si había cajas Marca Ojalá haya como 2 o 3 Porque si no Estoy jodido Me puede subir Ahí hay una Vale Llevamos la mitad Entonces Llevamos la mitad Ahí va una Voy a mirar por aquí abajo Vale Podemos dar super salto Desde ahí Pero no hay No me dejan Primera persona Así que supongo que Que no hay nada Por si acaso Voy a mirar en el otro lado Ahí lo que recuerdo Era que había dos Dos relojes De gratis Pero necesitabas el poder Aquí sigue sin haber Nada Subimos Faltan 5 cajas Si no estoy mal 5 cajas A saber Ni puta idea A saber si las puedo pillar Sin el último poder Jardines de los manzanos reales Aquí creo que fue la última cosa Que investigué Y creo que Me podía haber dejado Mira Una caja Me podía haber dejado Incluso un reloj Gratis Aquí Puede que haya incluso un reloj Igualmente Si pillo El otro reloj Misterioso Que no se donde esta Voy a intentar Hacer lo de las cajas Había que matar a este Y saltar por encima Creo Están muy lejos De la puerta Oh Igual Igual llego Salta esto de la hostia A ver si puedo mover La No Voy a Voy a matarle Más cerca a la puerta Vamos a matarle Más cerca De la puerta Nada ¿Eso en serio? Le he alejado de la puerta Se va a cansar ahora Vale Justo Esto Se lo salta de sobra Bueno Aquí tenemos Junke Con Koso Para subir ahí Tenemos seis cajas Voy a mirar primero por abajo A ver si estoy dejando algo Pero tenemos forma de subir abajo A par de los árboles Ahí tenemos el reloj Que me falta Lo acabo de ver Y se pillará Supongo que Subiendo la Porque esas serán plataformas Que suban ¿Cómo se sube eso? Mi puta idea Ok Entonces tenemos que poner algo aquí Para subir eso Y pillar un reloj Supongo Y ahí hay otro reloj Ah no Es una zanahoria Habrá algo encima De las copas de los árboles Que podamos poner ahí Para sacar el reloj ese Ahí no hay nada Así que debió ser algo Que ya cogí Si le doy más hostia No parece que suba más Oh Y en las copas de los árboles No me puedo quedar O quizá He atravesado justo No No me puedo quedar ahí No sé Manzana Eh Manzana He ponido manzanas Ok Vale Easy 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 La otra vez creo que no provea He poniendo manzanas Eh Está el pato Lucas Hijo de puta La otra vez no provea Darle patadas a los árboles Así que es poniendo manzanas Pero el pato Lucas Me va a robar las putas manzanas Hijo de puta Son tres manzanas Por lo que estoy viendo Son tres manzanas La otra vez no provee a hacer esto Ah Y esta vez no me roba No me roba zanahorias Así que con impedir Que me robe las Eh Ahí sí que había caído Manzana Con impedir Que me las robe Mientras estoy subiendo Estamos bien Pellamos reloj Gente Por fin Y ahora espero que la pantalla de 72 Tenga algo Espero que la pantalla de 73 Perdón Tenga algo Porque si no No es que tú tienes algo más Vale Hemos pillado el reloj Que venía buscando Pero Ya que estoy aquí Voy a Ya que estoy aquí Voy a intentar hacerlo De las diez cajas Y pillamos otro reloj más Llevo Seis cajas Si no Si por lo que sea No eso No lo encuentro Me queda media hora Directo F Saldré Y Y veremos la La zona nueva Tenemos seis cajas No he mirado si por arriba Había alguna más En las almenadas Y tal Pero creo que no ¿No? Espera Hay Cosa para saltar No me jodas Hay una zanahoria dorada F Esta animación es súper larga Pero bueno Vamos a Vamos a hacerlo Porque me estoy dejando una zanahoria Ahí Está Librando El móvil Esto es súper largo Y no se puede saltar Ya podría ir directamente El cabronazo Me faltan Cuatro cajas Y tengo Una ligera idea De dónde pueden estar Lo único que Ese es el último No Queda otro reloj Que será con el poder del ventilador Digo Como las cajas Marca que me sean El último reloj No voy a poder pillarlas Porque seguro que están Donde el ventilador Porque si no Para qué necesito hacer eso Pero bueno Vamos a ir Al resto de zonas Que me faltan por investigar Y espero que estén Las cuatro cajas Espero que estén Las cuatro cajas Y pillo otro reloj Y a la salida A la salida Le damos ahí A la pantalla nueva Que como no sea Lo he dicho Lo que he dicho ya Veinte veces Como no sea de 20 reloj Me cago en su puta madre Como no sea de 20 reloj Me cago en su puta madre Aquí tiene que haber Mierda Al menos un par de cajitas En esta zona Porque no se me ocurre Dónde pueden estar Las cuatro que me faltan Como no estén aquí Como no estén aquí Está Estoy perdido Vale Ninguna más Ah Tómalo por culo Tiene que haber Yo que sé Al menos un par Vale Nada en las esquinas Esto se abre Más tarde Creo ¿What? Esto he llegado a verlo yo La animación esa Vale En cualquier caso Está el chapado Así que le dan por culo Creo que me van a matar Los dragones Voy a intentar pasar rápido Hola bolas Nada estoy muerto Fuck Soy malísimo Vale Aquí era lo del ventilador Que no lo tengo Creo No sé si lo pillé No lo tengo Lo siento amigo Aún no puedes usar el ventilador Pues ni puta idea Ni puta idea Supongo que Quizá no puedo hacerlo De las cajas todavía Porque hay una zona A la que no puedo acceder Y Y ahí parece otra zona Aparte de esa A la que no puedo acceder Tampoco Nada y empiezo desde aquí Le dan por culo Le dan por culo Cuando tenga el ventilador Porque ni siquiera sé Si voy a poder pillar Las 10 cajas Al no tenerlo el ventilador Si me abro una zona nueva Donde hay cajas O lo que sea Hemos cumplido Hemos pillado otro reloj Vamos a la Pantalla de las 73 Y ahí Espero que haya 17 para pillar 90 Si hay 17 El misterio de los medias De zanahorias Si hay 17 para pillar 90 Guardar Si hay 17 para pillar 90 Entonces estamos bien Si no hay 17 para pillar 90 Y no creo que haya tantas Estamos jodidos De cojones 8 Bueno Es más que una Últimamente me estaban jodiendo Y solo me ponían pantallas de una Esta Aquí hay 8 Así que Pues supongo que Desbloquearé algo Con 80 No me acuerdo No me acuerdo Si desbloqueaba Alguna pantalla Con 80 Pero bueno Yo que sé Algo es algo Vamos a acabar con Ojo Me va a cocinar No What Había un agujero Debajo Es un conejo Es un conejo Si Ah Si No hay conejo Que va a ser Una carta contra la bruja O que O va a ser combate Contra la bruja Me he quedado el culo No me ha cocinado ahí dentro No lo has rebotado What the fuck Que cojones Vale A ver que cojones hay que hacer aquí ahora Otras 10 putas cojas Fuck Las cojas marca Me como las odio Ah Vale Es una misión normal No hay ninguna carrera Ni ningún combate Contra la bruja rana O algo así Aunque no veo Oh vale Espérate Espérate Voy a tener que hacer snow O algo así Voy a pillar las zanahorias Voy a tener que hacer snow O algo así Porque esto va a reparar Ah vale No Es simplemente para pasar A la zona Ojo Desde aquí puedo Las cajas marca No lo voy a hacer ahora Porque estoy seguro De que Espérate Espérate Puedo Ah Vale Muy fácil Entonces si que voy a hacer esta Ah Voy a centrarme en pillar Los relojes Que vea facilitos Voy a centrarme en los relojes Que vea facilitos Esto no se puede coger Ah pero Pero esto si O sea En algún sitio Voy a tener que tirar Volar de nieve Vale cartel Mucho cuidado Terrenos en cuesta Y resbaladizos Eh Al pato Lucas Le voy a tirar un bolazo Tu pato Lucas Ven aquí ¿Dónde puedo coger? Aquí Del montón de De bolas Ah Y el pato Lucas Metió a volar de nieve Así que estaba claro Que había que hacer eso Una pelea de bolas de nieve No Mierda Le ha saltado O sea Tenemos aquí la munición Joder Soy Ciego No Es que el cabrón Se va moviendo También Y Tira La bola Donde le salen los cojones La voy a tirar La voy a tirar Random hasta que paso Por encima Por delante Mía Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta What? Me está reventando No tengo forma De darle al cabronazo Eh Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado No ha dropeado Dropea reloj Cabronazo Dropea reloj Está dropeando Zanahorias normales Joder Supongo que Si le meto Cuatro o cinco hostias Dropeará Algo interesante Su puto Madre Ah Es Es jodido Hacer esto Madre Que parece Fuck Vale Ahí estoy bien Colocado Ahí está Sabía yo Que iba a dropear Algo Sabía yo Que iba a dropear Algo Ya no se despierta Para dropearme Un relojito O algo Vale Le dan por culo Sabía yo Que iba a dropear Algo Vale Vamos a caer Por aquí Y tenemos Necesito al menos Siete de los ocho relojes O sea que puedo pillar Todos menos El de las cajas Si quiero Hablando de cajas Y tendríamos Ochenta relojes Con los cuales Debería Poder acceder A una nueva zona Si no me cago en Dios Dos de diez A ver si encuentro Las ocho que me faltan Me va el poder Del ventilador Aquí Porque esto es El buzón del Merlin Merlin Monroe Así que aquí Me van a Oh Que buena Vale Pillamos un reloj Ya de primeras Y Dadme un segundo Porque me suena La nariz Que tengo más alergia Que su puta madre Un segundo A ver Aquí tal El sonido También un momento Ahí está Vale Let's go Me van a dar Otro poder Aquí Y si es lo del ventilador Voy a poder volver A la zona De antes Y pillar Entre uno Y dos relojes Más Vale Aquí dentro Hay algo Dame Dame alguna cosita No hay nada A ver tú Dámelo tuyo Hola Hola conejo viajero Puedo enseñarte un truco mágico Si quieres Quiero Dámelo Muy bien Escúchame con atención Ah puta alergia Dámelo El ventilador Sé solo un sitio Donde usar esto Y lo acabamos de ver Vale Sí Que te fallan Sé solo un sitio Donde utilizar esto Pero al menos Sé un sitio Tenemos nuevo poder Así que estamos avanzando Un poco Vale Aquí me quedan Tengo 74 relojes Tengo que pillar 6 más Aquí O sea Tengo que pillar Prácticamente todos Ahí tengo otro Desde aquí Vale Ya sé más o menos Cómo va a ir la cosa Odio este tipo de niveles Cuando te los ponen En un crash O te los ponen En cualquier juego What? Se rompe Hijo de puta Ay la alergia Me ha dado Súper fuerte ahora Fuck Su puta madre Sorry por Los sonidos de Nariz To chingo Vale Ahora que he visto Ese raón No lo voy a dejar pasar O sea Eso lo estoy pillando De puta grande Lo que pasa es que Esos cristales Están rotos Pero estos Están más enteros Será desde aquí Entonces Pero está roto ¿Hay alguna forma De solidificar ese cristal? ¿O puedo pasar sin...? ¿Me da el salto Para hacerlo? ¿Me da el salto Para hacerlo? Vamos a mirarlo Noventa y nueve Ya puedo Pillar otra zanahoria dorada ¿O quizá tengo que...? No, sí Debería darme el salto Para hacerlo desde aquí Pero Si estoy justo al borde Me estabas Repalando por el otro lado Por eso salta Antes del tiempo Lo mal es que Volvemos hacia el principio Se me ha rollo el mono Ah, volvemos al principio De nuevo repetir todo el camino Tampoco tiene mucha pérdida Porque es línea recta A ver, entonces A... Fuck Si no me deslizo demasiado No resbala ¿Esto se rompe? Necesito quedarme quieto Vale, y desde aquí Podría hacer el camino Hacia el otro lado Y desde el otro lado Nada, se rompe igual Creo que llego de un salto Desde aquí Ojo que la plataforma Parece que se está moviendo Deberías llegar, tío O se pueden solidificar Esos hielos Que se rompen O puedo llegar De un salto desde ahí Voy a dar toda la vuelta Ah, venita el pato de Lucas Le he reventado Vale Vamos a dar toda la vuelta Entonces Mira, esto es la misma distancia Que hacia el reloj Debería poder pillarlo Entonces O parece la misma distancia Debería poderlo pillar Dando un salto Desde el otro lado Pero bueno Voy a avanzar un poco Y si no Ya sé que tengo un reloj ahí Quiero saber cómo lo pillo Vamos a ver si Vemos más cositas Más adelante Por ejemplo Hacia los menires De zanahorias Tengo que Tirarle bolas de nieve A eso supongo Y esa es la tercera caja Eh, pero podía haber subido Podía haber subido ahí Con Con la caja Debería reiniciarla Pero bueno Tampoco parece que haya nada ahí Vale Esto isi-pisi Y El otro lado Yo creo que se va a poder Con un salto Voy a mirar primero esto Pero se puede con un salto Coger ese rock Casi seguro Lo único que va a ser Un salto muy Muy ajustado A ver si me da tiempo Antes de que Acá el stream De hoy a pillarlo Tenemos chip point Lo cual me viene El puto amado Porque puedo volver Hacia atrás Y pillar la otra Sin tardar tanto Vamos a investigarlo Por aquí La zona nueva Un poder nuevo Es el de Abre de sésamo Esa puerta solo se abre Con las palabras mágicas O sea, sí De las palabras mágicas Se me lo dan Ya sé dos sitios No sé los que podéis usarlo Ya me sé dos sitios ¿Se cansa o algo? O le tengo que pegar Cuando esté tirando el fuego O tengo que rebotar Encima suya Cuando le esté pegado el fuego Vale, que le falla Da igual Ok Vamos a abordar todo esto A ver si O bueno O puedo saltar por aquí No creo, ¿no? No, no llego Está el gato jodiendo Vale, hay zonas abiertas Aquí Ah, no Vale No había cargado El buen popin No había cargado El... Eh, pero esto es con música Ah, no Creía que era el logo De la música Esto es todo Con lo de las palabras mágicas Y no lo tengo Ahí hay otra caja Esa sería la cuarta O sea, todo esto es con lo de las palabras mágicas Que no las tengo Voy a intentar pillar el reloj de fuera Y vamos a dejar el stream por hoy Si le hago caso al gato Todavía me quedan 20 minutos Ah, porque por aquí no puedo hacer nada Sin las palabras mágicas O sea, que De 8 relojes que tiene la zona Solo he pillado uno Y creo que voy a pillar otro más O sea, no llego a 80 Espero que con 75 o así Se me pueda abrir alguna otra misión En la que pueda pillar el poder de aquí O con lo del ventilador Puedo pillar otra La de las cajas marca Acme De la otra zona Y aparte otro reloj más Porque si no Su puta madre A ver, desde aquí Parece que es Simplemente haciendo un salto Largo Bueno Desde la plataforma Más Joder Era más fácil no caerse Desde la plataforma Más cercana Creo que con la pantalla de carga Tardo más O sea, desde este checkpoint Que desde el principio De la pantalla entera Ah Ah no Espérate Buah, estoy gilipollas Estaba del otro lado Soy su normal Estaba del otro lado Vale, no Entonces es mucho más rápido Ver de aquí Vale, a ver Se viene Si me dejan girar La cámara y tal Vale Porque por arriba No puedo hacer Ninguna cosa rara Si salto Frena en seco El cosa Así que esta es una forma De quedarme quieto Seguro Fuck Se va a donde quiere El puto payaso Vale Ah Desde aquí a aquí Llego Porque lo hice antes Fuck Se tiene que poder Se tiene que poder What the fuck Se tiene que poder De la forma en la que lo está haciendo No me dejan girar la cámara Hasta que no esté en el En el puente Sé que esas plataformas Se rompen A no ser que haya Luego algún poder Que va a ser que no No se puede desde esa Tengo al gato jodiendo Todos los días Igual Fuck Su puta madre Mira vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el próximo día Hoy hemos avanzado ¿Cuántas zanahorias hemos avanzado? Teníamos Bueno Lo que sí que sé es que hemos avanzado Un 6% del juego Me parece que estábamos en 68 zanahorias Estamos en 74 Así que hemos pillado 6 Algo es Algo es mejor que nada Vamos a guardar Lo vamos a dejar por aquí Y vamos a continuar el próximo día Mañana a ver si puedo acabar el Valkyrie Profile Que hoy hemos acabado una mazmorra Se investigaré ahora fuera de cámara Para saber cómo pillar el cofre de arriba Y a ver si mañana podemos hacer stream No voy a hacer Bloodborne Demake Porque estoy a punto de acabar el Valkyrie Profile Uno de 8 O sea Una pantalla que hay 8 despertadores Y solo he podido pillar uno Súper triste Pero bueno Eso Pillaremos Mañana acabaremos el Valkyrie Profile Si lo acabo pronto Vendremos aquí A ver si puedo pillar alguna zanahoria Algún reloj más Y para empezar Estuve mirando un poco y demás Conseguí una zanahoria dorada Que tengo que volver a reconseguir Porque obviamente no guardé Así que la misión por la que Tenía que continuar Que me lo dejé preparado En el último streaming Y ya no me he acordado Yo creía que seguía atascado Es esta Donde estoy yo le voy a venir De zanahoria Tengo 1 de 8 despertadores Y 2 de 20 zanahorias Y voy a saber a la zanahoria Que sé dónde está Mirándolo fuera de cámara Que la vamos a ver por aquí Esto yo creo que Al ya haber estado en esta pantalla Aunque no recuerdo dónde pillé Ese reloj que ya pillé Supongo que ya vimos la intro Así que A ver si pillo Las estas marca Acme Que por cierto Eso es Tengo 99 zanahorias Tengo que encontrar Alguna hueá de estas Para canjear las zanahorias Que ya las tengo al tope Entonces Si le pegamos a este El sombrero queda justo aquí Ah no No era una zanahoria dorada Era el este de marca Acme Pues yo pillo una zanahoria También aparte de esto Yo pillé una zanahoria También aparte de esto Pues ahora mismo no me acuerdo Y eso que Que ayer fue Cuando estuve intentando Desatascarme y demás Y vi que Tenía la misión esta A medias En cuanto lo vea Supongo que me acordaré Pero había una zanahoria Por aquí Ah por cierto Ah no se si dice Aquí supongo que Bueno es la casa de Merlin y demás Supongo que lo haría Porque está demasiado Demasiado obvio Ah supongo que pillé el poder Que nos van a dar aquí O algo Voy a mirar Por si acaso Por detrás No Ah voy a entrar Por si acaso Por si por lo que sea No pillé el poder Que nos van a dar Por aquí Entonces Ah ¿Cómo se mira en primera persona En este juego? Vea un botón Ah aquí Digo por si acaso Por si acaso Hay algo en el techo O algo así Que ya vimos otra De estas casas de Merlin En las que Había cosillas Pero no En esta parece que no Vale Dame el poder Dame el poder Ok Vale Era Creo que esto si que lo pillé Me suena El poder del ventilador Que luego fui a la otra misión A ver si podía activarlo O no se si llegué a ir De hecho Es que Hace un tiempo Que no juego A este game Hace un tiempo Que no lo doy Así que Vale Ese rojo Nunca supe como pillarlo Porque Las plataformas de hielo Estas Se rompen Las O sea Esta no Pero Las que están así Como medio Resquerruajadas Si que se rompen Así que está Complicado No No se puede De un salto normal Yo creo Así que Veremos A ver como se hace eso Vale Aquí Ojo Voy a romper esto No No puedo Con la Bola Pillada Vale Como se Soltaba esto Ahí Con cuadro Vale Vamos a romper esto Por lo que sea Me encuentro Los tres Estos Marca Acme Pero bueno De momento Yo juraría Que Oh ya Recuerdo Donde estaba La zanahoria F Tendría que volver Atrás del todo Para cuando salga La misión Tengo que recordar Lo de la zanahoria Estaba como En una especie De montículo En la parte de antes O eso Quiero recordar Pero bueno Vamos a ir Aquí delante Y aquí Tiene que haber Cosillas Para hacer De momento Un checkpoint Van a tener Que volver Hay seis puertas Me acuerdo Seis o siete puertas Esto Esto claramente Lo vi Pero esto No es con el ventilador Esto es con Las palabras Mágicas Así que Ojo Se puede matar A este Seguro que Tira Con patadas No Cansándolo Voy a pisarlo Ahí está Sabía yo Sabía yo Tiene ¿Tiene algo más? Nada más Dos zanahorias Y un rero Pues ya Estamos avanzando Genial Ya estamos avanzando Ey No se ha muerto Todo igual Lo puedo usar Para O sea Dropear No dropea Nada más Pero igual Lo puedo usar Para saltar Al otro lado No creo que Este mal hecho Así que no creo Que me pueda saltar La valla Con este Sin las palabras Mágicas Otro dragón Vamos a ver Si dropea Vamos a ver Si dropea Ahí está Y sigue Nada Tú vas a dropear Más Como el otro Vale Si dropean Lo mismo Son dos zanahorios Un reloj Me falta Eso es Eso es Espera ¿Puedo subir aquí? No sé Para qué Querría subir aquí Pero No parece Pues mira Acabamos de empezar Y ya tenemos Dos relojes Y cuatro zanahorias Que no tenía antes Tu puta madre El día estaba muerto El colega Vale Lo único que queda aquí O sea Todas estas puertas Son con Con las palabras Mágicas Que no las tengo Solo queda Ir al centro Que ahí ya veo Una cajita Marca ACME Se podría Desde algún punto Llegar Tengo el dragón Detrás No tiene pinta Y lo del ventilador No tenemos Ninguna Huea de estas Para meter Ventilador Aquí Así Que Claro Debe ser Con las plataformas Estas a medio romper Pero todavía No sé Como Si hay alguna Forma De De poder pisarla Sin que se rompan Para coger El reloj Del centro También Mierda Ah Quería ir justo Al borde Para saltar Desde aquí Debe poderse También O sea No está tan lejos Pero como Haya alguna Mecánica Para Para los Cristales Para las plataformas Estas a medio Rotas Poder pisarlas O algo Ni puta idea Vale Desde aquí Debería poder Dejarme Nada Demasiado lejos ¿Hay algún punto Que esté más cerca? Porque si no Sería O sea He pillado dos relojes Tendría que Volver Ver a ver Alguna mecánica O algo así Para hacer eso Es que O sea Parece que no está tan lejos Pero sí que está Lejos Tiene que haber algún Punto Aunque sea Full speedrunner Para Desde aquí Por ejemplo Mira Yo creo que Si no hubiera hecho El El helicóptero Con las orejas Hubiera llegado La clave está No en que salte automático Sin saltar Es como que pillo Más distancia Tengo que mirar Un punto Que esté muy cerca Tengo que mirar Un punto Que esté muy cerca Esta esquina Tiene buena pinta Antes casi llego Y no estaba En esta esquina Estaba un poco más A la izquierda Así que quizá Yo digo que se Llegó Yo creo que esto Es claramente Como el salto Que hice En donde Los años 60 Creo que era La misión Hace mucho que no juego Que ese salto Era claramente Que no estaba pensando Para hacerlo así Luego pillé Creo que fue Lo de las notas musicales Y ya vi Como se hacía realmente Creo que aquí Va a haber alguna mecánica Con lo de las plataformas Estas igual las puedo recongelar O algo así Pero igualmente Este salto Seguro que se puede hacer Sin nada más Porque lo que quiero Puff No soy yo Lo que quiero hoy Es avanzar Si he empezado el stream Y me voy a quedar Apesca como siempre Me cago en F Me cago en todo A ver Me cago en algún punto Estoy segurísimo Tío Y vuelvo a intentar Desde aquí No Buah Creo que porque Redirigiré la dirección Pero Pero eso para mí Que llegaba Buah Esto definitivamente Se puede Esto lo podemos Chisear Pero vamos Aquí parece que estoy Muy lejos Pero Buah Es que también Con lo de No está ayudando nada Lo de que resbale El puto El puto suelo Si no resbalara Podría controlar mejor La dirección Y demás Vamos a ver Por qué esto Se puede hacer Si o si Voy a pillar El punto más cercano ¿Esto me vale? Joder Es que resbala El suelo un huevo Nah No llego No llego No llego No se va a poder No No se va a poder Vamos a mirar Bien Es que Esta esquina Este pico Parece como que Está súper cerca Pero Antes me ha saltado Antes de tiempo Nada No Se queda justo al borde Voy a seguir mirando Por si acaso Pero si no Voy a tener que ir De aquí Con solo dos relojes Y no creo que haya Desbloqueado Ninguna pantalla nueva Y aquí dentro Todavía me faltan Tenía uno de ocho He pillado dos Me faltan cinco Todavía más Lo único que hay Aparte del reloj Del centro Que es Como esto No me llegaba Con un salto Es esto De aquí Del centro Si tengo que volver Más adelante He iniciado stream Estando Todavía atascado Así que tengo que hacer esto Aunque sea por la fuerza Ahí He dejado que saltar Automático Quizás si saltaba yo Llegaba Puedo forzarlo ahí Enfran desde donde sea Tomar por culo Nah Hay claramente Zonas que están más cerca Este salto se puede hacer Fijo Pero fijo Lo que no sé Es desde dónde Y claro Te ponen esas Medio plataformas Que seguro que en algún momento Hay alguna Magia o algo Para Yo que sé Recongelarlas o algo Es que estoy a punto Con eso Si apuro un poco más Lo hago desde ahí Es que claro Si utilizo el El orejacóptero Para el desplazamiento Horizontal Que es lo que me interesa Esta parece la zona Más cercana Seguro que hay más Pero bueno En esta al menos Me he quedado A un puto pixel De conseguir el salto Y si algo es tan En este juego Es tan difícil Como esto Es que claramente No está pensado Para ser así Pero yo lo voy a intentar Igualmente Let's fucking go Si por algo Lo estaba haciendo Let's fucking go Ah no Porque no Vale Tenemos tres Y eran diez Diez Entonces He visto Desde lejos Esa cosa Es un slide Hacia abajo Y aunque claramente Puedo pillarlo Pues como que hay Un muro oculto Ya O sea que voy a tener Que subir arriba del todo Las estrellas estas Es la primera vez Que veo una de estas Así que ni puta idea Pero claramente No, no, no No te caigas Claramente no se puede Pillar de aquí Así que He visto también Una rampa Pero no se Ahora mismo Donde Por aquí Ahí está Y había como una entrada También Vamos a leer esto Venir de zanahorias Visita guiada Cerrada en invierno Cerrada en invierno Pues está nevando Yo diría que Esto es Ah no Vale El túnel era Lo de la rampa O sea lo de El slide este Como se llame Vale Pues vamos para arriba No te caigas Payasa Vamos para arriba A ver que hay por aquí Ok Eso ha sonado mal Claro Era una avalancha O algo Más o menos ¿Qué tiene que haber? Ah ya he visto De los cinco rejos Que me faltan He visto que hay uno En otra zona Y otro es el de las cajas Marca ACME Así que mínimo Aquí arriba Un par o tres Tiene que haber Y ahí de hecho Hay uno Y está Merlin También Digo Voy a seguir Investigando Antes de hablar Con Merlin Y no me estaba equivocando Cuarta caja Me faltan seis Bueno Esto ¿What? Esto Una zanahoria Esto O sea Poco Poco cantoso ¿No? Vamos a ver luego Que hay que hacer con eso Zanahoria De momento 7 de 20 A mi lo que me interesa Son los relojes Ahora Tengo que ir a A la misión que sea Entregar las 99 zanahorias Vale Antes de hablar con Merlin Vamos a ver si podemos Empujar Esto Porque tiene marcas de Con R1 Vale Yo creía que lo íbamos a poder Tirar Al borde Y que Yo que sé Si iba a rampar Y va a haber un reloj dentro O algo Pero hay un agujero Antes de Por si acaso Esto es como en plan No tiene vuelta atrás Vamos a hablar primero Con Merlin A ver que se cuenta Y a ver Si me da Ese reloj Que de hecho O sea Tiene un campo de fuerza Alrededor Eso es muy fuerte Que te lo da Merlin Vale Eso está bien Nice Por fin Pues aparte de las puertas Que tenemos en esta misión Se me ocurre otra puerta En otro lado Que podemos abrir Con el abrete sesamo Este Así que esto me desbloquea Al menos otro reloj Más fuera Y ya sé para qué sirven Las estrellas esas Así que nice No he visto Ninguna slide Hacia abajo Para pillar la estrella Que ya he visto Así que digo yo Que va a ser desde aquí Va a ser desde aquí Exactamente Ojo Otra caja Sonora Tenemos 8 de 20 Y cajas ¿Cuántas? Ahí tenemos la estrella Eso es Vale Eran 5 5 Voy a mirar Una pequeña cosa Dame Un momento Por aquí A ver si Lo hago rápido Porque tengo que Echarle un vistazo Una cosita Rápidamente A ver A ver A ver Vamos a mirar Debería estar Todo bien Pero no ¿Qué pasa? Muy buenas ¿Cómo te encuentras ahí? Mejor Mejor Estamos mejor Lo único Me ha liado He estado estudiando Y me ha liado una amiga Para Justo antes de Cuando Iba a ir A arreglar Todo y demás Me ha liado una amiga Tengo que Darme Elionados Para jugar Unos Adams Que la bebía Y al final He llegado muy tarde Y no puedo poner la cam Pero ahí estamos Al 100% Hoy Muy buena Carrec ¿Qué pasa loco? Vale A ver Esto debería estar bien Eje Estoy comprobando una cosa Voy a comprobarlo 100% Porque Cada eje Meto timeout Aunque sean de 10 minutillos Y demás Hay veces Por ejemplo El otro día Me vino el José Reina Que estaba perma Y digo ¿What? Si que he visto Por aquí a Blaze En la lista de viewers Y Se ha querido metir Un timeout De 10 minutillos Pero voy a comprobar Porque últimamente Se me mete Autoperma No sé por qué Entonces hago así Y hago así Vale No No estaba Menos mal Menos mal Que yo creía Que me había pasado Otra vez lo mismo Que bien Que te mejores Para los streams Ahí estamos loco Lo bueno que En este mes de abril Como tengo los exámenes En el mes que viene Va a ser siempre De 7 a 10 horas España O sea 3 orillas Va a ser poquito stream Pero bueno Igualmente Vamos a hacer Todos los días stream Salvo eso Cuando ya Tenga que irme Porque los exámenes No los tengo En mi ciudad Y tal Salvo esos días Que estaré todo el día afuera Pues a todos los demás Vamos a hacer Todo el stream Que se pueda También Durante estos días Voy a poner Para formear orillas Y demás Por si acaso No me da para El mínimo de 90 horas De este mes Pondré el pipi Del final 8 En plan Repetición Y tal Para formear Un poco de horas Y tal Pero eso En teoría Voy a hacer stream Todos los días De abril Ya en mayo Seguramente Falta alguno Y demás A no ser que vaya Muy apurado Ya la última semana Y tenga que estudiar 24-7 Lo estaremos haciendo Tal que si Vale Entonces he pillado Dos relojes He pillado algunas zanahorias No se que estaba yo mirando Tengo 5 de 10 cajas Marca Acme No se que Para que paso 58% del juego Así que Yo esperaba Que hubiera más Aquí encima de De la montaña Esta Pero bueno Hemos pillado Lo de Las palabras mágicas Así que bueno Supongo que si me tiro Voy a aparecer del otro lado Igualmente Eso es Vale Pues tenemos como 6 o 7 puertas Aquí para abrir O quizá menos Me estoy flipando Dos Creo que son 5 o 6 Vamos a empezar por aquí Y se me ocurre Lo dicho Otro sitio En el que podemos usar Este poder Nice Esos son dos raquetas A ver A ver Me vuelvo que va a haber Como 5 o 6 minijuegos Va a haber como 5 o 6 minijuegos ¿Para qué? Raquete Raquet Are Ni puta idea Bueno de momento Ya estoy viendo una estrella O Van a ser 5 puertas Y las estrellas que me faltan Van a ser Yo creía que me iban a dar relojes Pero no Ah pues si mira Su puta madre Ahí veo un reloj Supongo que en cada puerta Habrá una estrella Y quizá En alguna un reloj Ahí ya estoy viendo uno Tengo que encontrar Una Un agujero Para salir Y estos me van a Pinchar supongo He visto Un hielo A la izquierda Con un este Y hay una caja marca ACME Vale pues es por aquí 100% Vale y desde aquí Desde aquí Ah desde aquí puedo Coño como no puedo cambiar la compra También podría Ah What Ese icono Es el mismo que el de la puerta Pero Supongo que habrá que hacer algo Para Coño como era Aquí Van 6 de 10 Ah lo que yo quiero es Ah bueno desde aquí Podría bajar Pillar la estrella Y pillar el reloj Pero vamos a pillar El primer icono este What Ah coño las tengo Ah Supongo que son para Pegarle a la gente Esto Su puta madre Vale y tienen zanahorias O sea que a estos Los matamos con O puede que sirvan para otra cosa No quería pillar esto Hasta que no matara al último Vale tenemos dos estrellas De 5 Y ya tenemos Avanzado el El siguiente reloj Y vamos a pillar otro Ahora Así que Ya estamos teniendo avanza Por aquí A ver si pillo lo suficientes Como para Lo suficientes como para O Vale No lo de las raquetas Era porque Nada más entrar aquí Como la nieve está muy Muy espesa Te caes hacia abajo Lo de las raquetas Es para poder pisar sobre la nieve Ahora lo había entendido mal Al principio Vale y te dan tiempo De sobrísima Para derrotar a los 3 Y pillar todo Así que tenemos Dos estrellas Me faltan Tres más He pillado en esta misión Ya como Tres relojes adicionales Empecé con uno Y tengo Cuatro He pillado tres adicionales Me faltan Cuatro más Y he pillado Unas cuantas zanahorias También Vale Pues tenemos un montón De puertas por aquí Vamos a echarle un ojo Este símbolo es Un círculo Un cuadro Un triángulo Que vamos a jugar A No se me ocurre Porque había pensado En un puzzle O algo así Pero un puzzle Con círculo No A ver si A lo de Las cosas estas De niños De tres años De completar Con las figuras Si vemos algo así Caverna de sí Ok Vamos para adelante Esos caromanos Del techo No me esperan Mucha confianza Vamos a Comernos Algunos A ver si Digo A ver si cae Con reloj A ver si cae Me lo voy a comer igualmente Me quitan una Zanahoria entera Vale Veo Zanahoria dorada Y veo plataformas Que Las puedo reventar Con la cabeza Y hay Una estrella Y una caja Marca ACME Ahora bien Triángulo Ah ok Ah vale Esto va a ser Lo de Tengo que hacer Dos 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 Y si no hago Los dos seguidos Se me giran todas He acertado A la primera Entonces A círculo Aquí no va a estar Pero Exactamente Lo he pillado A la primera Vale Entonces tengo Círculo cuadrado Si Por ejemplo Tenía que haber puesto Una que todavía No conocía Ahora Esa es círculo Pero yo ya Sé donde está Círculo Vale Facilito Círculo Círculo Vamos a ir Por ejemplo Con esta Y si resuelvo Una más Ya Resuelvo Ah Hay más triángulos ¿What? Digo Si son Dos 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 Ya con esto Resuelvo todo Pero había Más triángulos Espera Con esa plataforma No puedo pasar No Me falta una Ahí Se puede con salto Normal Yo creía que había Que estamparme Con toda la cabeza O bueno Facilito Facilito Esto resbala También Facilita Esta Pillamos zanahoria Pillamos caja Marca ACME Y una estrella más Faltan dos estrellas Y me faltan Creo que Tres cajas Marca ACME O sea Sí Me faltan tres Vamos a poder salir De aquí con Voy a curar Pues acaso Tengo que Entregar las zanahorias En algún sitio Tengo 99 Desde hace rato Bueno Tampoco he checado Mucho Pero no parece Que hubiera Nada más Por aquí No Ah Voy a salir de aquí Con alguna que otra zanahoria Más Espero que Me sirva para desbloquear Una misión completa Porque si no Otra vez que voy a estar atascado A pesar de De haber completado Misiones Porque últimamente Me ponían misiones de carreras Que Solo daban un Un reloj Y misiones Las que igual no podía pillar las cosas Porque me faltaban Poderes o algo Acabé de pillar Este poder Y el del ventilador En esta misión Así que Eso quizá me desbloqueé cosillas Un reloj de arena Vamos a ver Vamos a ver por aquí Bueno Estoy pillando Relojillos Estoy pillando cositas A ver si consigo llegar a 80 Y si me abre alguna misión Ahí gorda De pillar 15 Reloj de golpe O algo así Slide O sea que Va a ser un tobogán Y tengo que Bueno ya veo el tobogán ahí Con un Con una zanahoria No sé si tengo que trepar Por la izquierda Pulsar el botón O Yo voy a pulsar el botón primero Ah vale Tenemos tiempo Oh Tenemos tiempo para conseguir la estrella Y ahora Supongo que hay que trepar Carámbaro Lo he visto Su puta madre Los como todos Porque esto Reparo bastante Tengo que subir arriba del todo Y supongo que Pillar la estrella Y luego tirarme Y si me como todos los putos carámbaros Probablemente No me va a dar tiempo Y me los voy a comer todos Es que están en todo el puto centro Los han puesto un malo feo Eh no me jodas Ah vale Si me No Por poco Vale ok A tiempo parece que me da Pero lo de La plataforma final Es un poco Putaba A pesar de como le meto los carámanos Parece que Queda tiempo Pues para cambiarte de aires Este juego Es un soplo de aire puto fresco Porque últimamente estaba Que si con Spirran Que si con Stackcraft Que si con su puta madre Ah que si RPGs Demasiados RPGs también Unas plataformillas así Chileando Y sobre todo No estando atascado Ah pues entran Entran muy bien Vale El problema era El problema es saltar Saltar me quita tiempo Tengo que pasar corriendo Ya he visto como hacerlo No puedo pasar saltando Aunque para que Que me vaya a caer Tengo que ir corriendo Y ahora como me he comido A la ida Casi todos los carámanos Menos uno Ahora puedo llegar Mucho más rápido Porque no han respawneado Vale vamos por aquí ¿Qué pasa blaze? Muy buenas tío Mierda Sube Sube Ahí estamos Ahora es corriendo 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 ¿Por qué? Ah vale Tengo que saltar Hacia la plataforma Y luego corre En vez de deslizarse Tengo que hacer un salto Hacia ahí Espera ¿Ve para el tanto? No Tengo que saltar Hacia la plataforma Y luego va corriendo En vez de deslizándose Entonces es cuando me da tiempo Ese juego me trae buenos recuerdos De niñez Era buenísimo Yo parece que soy De las pocas personas Que no lo jugo de pequeño Ah me lo canjeó El señor Garrick Y desde entonces Cada vez que lo he jugado Muchas veces me ha dicho La gente lo mismo Trae muy buenos recuerdos Y demás Y yo debo ser De las pocas personas Que Ahí estamos Que no lo ha jugado Cuando era pequeño tío Así que lo estoy descubriendo 100% de cero ahora 100% de cero Me queda una sola estrella What the fuck Vale Igualmente Voy a tener que hacer esto Ya No necesito pulsar el botón Porque las estrellas Ya le he pillado Así que Vamos sin presión ahora O sea Con la presión De las dos formas Que se caen A ver si puedo llegar Arriba del todo Reventar la caja Maca Acme Que me quedaban Tres Con esas dos Ah Y a ver si puedo salir De aquí con los ocho relojes A ver si puedo Debloquear la siguiente pantalla Que me atajé Y por eso No estoy continuando Tan de seguido Voy a ver si Yo creo que Mientras no haya votos En la lista Porque todo este mes Como tengo que estudiar Van a ser streams cortos Y van a ser solo la lista No va a ser el principal Ah Mientras no haya votos Todos los días que no haya votos Voy a jugar el backrun Y hasta terminarlo Y luego el Starcraft 1 Que también está extendido Ah A ver A ver Aunque he oído decir Que jugarlo actualmente No está bueno Ah Puede ser que La gente piense Que ha envejecido mal O algo Ah Yo creo que una vez Te acostumbras Al principio Si que costaba un poco Quizá un poco los controles Y demás Pero una vez que te acostumbras No me parece que Que se controle mal Creo que es bastante disfrutable Yo me lo estoy pasando bien Con este juego Salvo porque Vale Ahí si que va a haber Que ir saltando O algo O quizá es que no puedo Subir ahí ahora Eso Salvo porque me atasqué Porque no sabía Dónde pillar Más relojes Y demás Que fue por eso Porque no lo estoy jugando Muy de seguido Me estoy pasando bien Con el juego Es como también Porque es muy diferente A lo que A lo que venía jugando Hasta ahora Necesitaba Algún que otro juego De plataformas Así Relativamente Más relajado Así que a mí me está Me está resultando Una buena experiencia Este juego Vale Para la primera Solo tenía que ir corriendo Pero ahora no me deja Ahora no me deja Necesitaré Alguna cosa Para Porque Esas plataformas Ya he visto Que necesito Pero mejor dejarlo Sin hacer Voy a Voy a comprobar otra vez Y si veo que no puedo Será que No que sea Habrá algún poder De congelación O algo Para pillar Algunos de los rojos De aquí Que están en plataformas Medio destruidas También Y demás O sea En plataformas de hielo Medio agrietadas Y eso Ahí está Justo He tirado ahí El dato Digo A ver si Si se anima Para que salga El Mega Man X6 Ayatope Ten en cuenta Que No sé En qué posición Está Tu Mega Man Pero puede Que no esté Primero Con un solo voto Vale He probado saltando Y no funciona Quizás rodando A ver si me da tiempo Nada Directamente lo piso Y se destruye O sea Que voy a necesitar Algo más Directamente lo piso Y se destruye No hay forma De hacer eso No hay forma De hacer eso Un saludo gente Voy a ir un momento Al baño No me ha salido Como que haya desbloqueado Ninguna pantalla nueva Y eso me preocupa Porque He pillado unos cuantos He pillado tres relojes Desde que empecé Tenemos ya ¿Cuántos? 77 Yo creo que Como no salga de aquí Con tres relojes más Voy jodido Y ya he comprobado Si las plataformas Esas de hielo Se deshacen Que no voy a poder Pillar la de las cajas Marca Acme Porque había una caja En el slide Así que eso ya es Un reloj menos Vamos a ver si puedo Pillar el de las estrellas Que solo me queda Una estrella Para pillarlo Y va a estar En esta puerta Supongo Y espero que haya Algún reloj más Tengo que Que pillar tres más Y yo creo que Con 80 se me abrirá Alguna misión nueva Vamos a ver Que hay por aquí Guarida del pato Robin Ojo No me voy a comer Están las Los carámbanos Porque ya he visto Que no Otra de estas A ver si puedo Ah vale Digo Digo si Por lo que fuera No me dejan pasar Es que Puedo hacer algo O que tengo que Volver más Nada Nada más pisarlas Se destruyen Tengo que mirar Vale Aquí Que no tengo que subir Un montón De De Movidas Para Para comprobarlo Tengo que Mirar A ver si puedo Pasar de alguna Forma En plan Nada O sea No me van a dejar Ah vale O es el agujero O me falta Algo Vale Entonces Al saltar Al centro Me adelanté Quizá Porque quizá Necesito un poder Para congelar Esas plataformas Algo que no tengo Y ahora tengo El poder Del labretes Esamos Sin tener que Tenerlo Porque no tengo La forma De congelar A estas plataformas Pero tampoco hay Ninguna Ningún cuadro De utilizar el poder Aquí Así que Esto se debe Atravesar De alguna forma Y antes Es que me dejaban Pisarlas Ahora no me dejan Pisarlas Prácticamente nada Para pillarlo De la estrella Quizá Bueno nada Es que no No se puede De ninguna forma Vale A la que piso Puedo hacer Un salto más Pero Pero no Tenía que probar Tenía que probar A ver si podía Planear Hasta que se Rehicieran Hasta que Se rehicieran Debajo de mi Y luego poder saltar Otra vez O algo Me deja Dar tres saltos Vale Ah creo Con poder No va a ser Porque no hay Ninguna plaza Pero Estos juegos Son con Tres saltos 11 botillos Ahí Let's go Para el Megaband X6 Nada Pero es que Se destruye Delante Mía ¿Se puede Hacer esto De alguna Forma? ¿Qué mecánicas Tengo yo Aquí Aparte De esto? 59% Del juego Rodar No funciona Esto No funciona Intentar Hacer Tres saltos Rápidos No funciona Y no puedo Pasar corriendo Como antes Porque aquí Se rompe Instantáneamente Nada No hay Forma Tío Ni idea Pues Que putada Porque aquí Al fondo Va a estar La última estrella O sea Que hay Otro reloj Que no puedo Pillar Y No parece Que se pueda Que haya Que usar Ningún Poder Para Atravesar Eso Así que Hay algo Que estoy Torre Tres Aumental Y no sé Hacer Si salgo De la misión Esta Muy probablemente Vuelvo a tener Que pillar Las cuatro Estrellas Las que ya He pillado O sea No puedo Pillar Ni las Diez Marca Acme Ni las Cinco Estrellas Porque seguro Que me falta La que La que Está Porque tiene Que estar Ahí Solo Me falta Una Ni la Del centro Porque no puedo Llegar De un salto Claramente Me falta Algo Algo Para congelar Las O sea He podido Llegar De fraude Lentamente Al Este Del centro Pero me falta Algo Para congelar Las Estas Que están Medio Rotas En el suelo Para pillar La de Antes Y Y para Las Que se Caen Y demás Por el Peso Ah Recuerdo Que había Una zanahoria Que sabía Como pillar Para pillar Este reloj No llegas De un salto Ni de coña Como he hecho Antes Así que Tiene que haber Alguna forma De Porque estas No puedes Ni siquiera Saltar Rápido Directamente No te dejas Saltar Rápido Así que Espera Estoy del otro lado O donde estoy Si estoy del otro lado Ah Me cago en dios Voy a tener que Volver O sea Voy a tener que salir De aquí Y mirar a ver Si tengo alguna Otra misión Desbloqueada Porque aquí No parece Que pueda hacer Mucho más De hecho Con el poder De labretes Esamos Se me ocurre Un sitio al que ir Pero creo que No había muchos relojes Ahí Lo que necesito Son tres relojes Confiaba muy fuertemente En que Ahí he visto Otra caja marca Bueno pues ¿Con cuántas me quedo? Esta no la había visto antes Esta es la número ¿La número cuál? La número 8 Me falta la del slide Que no he podido pillar Y la que está al fondo Donde la estrella Podría pillar Podría pillar En cuanto sepa Cómo hacer lo del hielo Podría pillar El reloj De las cajas marca Acme Porque sé Donde están todas Jugué hasta los juegos De Crash De pequeño Sí Jugué Crash 1, 2 y 3 Pero hace muchísimos años Que no juego los Crash Esta era la Zanahoria Que tenía que pillar Hace muchísimo Muchísimo tiempo Que no juego los Crash Y de hecho Creo que tengo El 1 original Lo tengo aquí De la Play 1 Que si tuviera la capturadora Y todo bien configurado Podría Podría jugar En hardware original Y creo que tenía Por ahí el 2 también Original también Sé que salió un remaster Hace poco La Trilogy Insane Trilogy Edition O algo así Eso Con todos los 3 Remasterizados y tal Podría estar guapo Jugarlos De hecho Es uno de los juegos En los que siempre que pienso Para A ver que Espirroneo y demás Siempre se me ocurre Y si me Espirroneo Un Crash Pero uff Muy técnica la cosa Tendría que mirarlo bien Esa caja Esa caja marca Acme Debería ser una bomba Porque se supone Que en los videojuegos El rojo siempre representa bomba Ciertamente Pero también Ya sabes que La marca Acme No es muy fiable Así que igual son bombas Pero Pero están todas chafas Y no funciona ni una Así que si La verdad es que si Vale gente Creo que Yo creía que en esta misión Iba a pillar 8 relojes Y digo Buah Con 80 seguro que Abro una zona nueva y tal Así que creo que sigo atascado Gente Creo que este stream Va a ser yo dando vueltas Sin hacer absolutamente nada Vamos a salir del nivel Al menos he pillado 3 relojes nuevos A ver si esto es suficiente Para abrir alguna puerta Tío Claro En marca Acme Lo raro sería que explotara Lo raro sería que explotara Bien Pero has dejado cosas Tras de ti Ya lo sé Más bien cabrón Si me dieran los poderes Todos de golpe Igual podría hacer cosas Gracias Adiós 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 Me hubiera salido Porque te avisan y tal Así que Lo único que puedo hacer es Ir a las zonas donde Con el ventilador O con las palabras mágicas Pudiera abrir Sitios Y seguro que con las palabras mágicas Había más sitios Pero Solo tengo en mente Uno Y con el ventilador Solo tengo en mente Uno también 13 de 15 35 37 Aquí Era una de las zonas Me faltan dos relojes Pero no recuerdo exactamente Esta misión Vamos a mirar A ver En esos tiempos Tener un juego en español Era la gran cosa Porque era raro Que los doblaban en español Sí tío A mí siempre Bueno Cuando estaba de pequeñito En el instituto Y demás Siempre me Bueno Siempre sacaba 10 Y me decían que tenía Muy buen inglés Y demás Mi inglés es una mierda En realidad Pero bueno Y era porque Venían todos Todos los juegos en inglés Entonces Si están doblados en inglés Escuchas un poco la pronunciación Y demás Y si no Acabas aprendiendo vocabulario Entonces Pues al final Acabas con un nivel De inglés De la hostia Y eso De que esté Ya no solo Con textos en español Sino doblado al español Así que es de agradecer Para este juego Y fíjate que a mí Ahora que Pues que sea un poquito De inglés y tal No me molesta jugar A los juegos en inglés De hecho Prefiero la versión original Porque Normalmente En la traducción Siempre pierdes algo ¿No? Algo de significado Pero Mierda Vamos a matarlo Porque si no F Pero Cuando no Sabes inglés O O también No te apetece Estar ahí Todo el puto rato Traduciendo Se agradece Que se molesten En En traducir Los juegos Maravillosos Ahora se me ha juntado El otro tonto Se me ha juntado El otro tonto Vale Está muy lejos Igual No No me va a dar tiempo Ni de coña O si O si O si Medio tiempo Nice Es de agradecer Tío Sobre todo En un juego Que Que puede ser Para un público Más Más joven Como este Ya O sea Si Si tienes un crío De tres años Y no está en su idioma Pues ya Automáticamente Ah no Era aquí Era aquí He pillado tres relojes Pero Yo quiero Desatascarme ya del todo Y pasármelo Algún día Tres relojes Bueno Para un estilo entero No está No está nada bien La verdad Al menos no es como si Hubiera tenido cero avance Si eso Para el próximo Estero Podría mirar A ver Donde Donde faltan relojes E ir a tiro De hecho Lo que sé Es que aquí Había una Oportunidad De usar el ventilador Que antes No lo tenía Y luego Recuerdo otra zona Pero aquí no me faltaban Muchos relojes Y creo que necesito 80 para la siguiente misión Eso Recuerdo otra zona En la que tenía Para usar las palabras mágicas Ojo Cinco puestillos más Al megaman Aquí estaba lo del ventilador Vamos a usarlo A ver Que desbloqueamos Okus focus What ¿Cómo es esto? Ah Para subir a Oh Esto es para Una de las últimas cajas Marca ACME Pero puedo pillar Y para Espera Espera Hola Entonces ya Podría pillar La caja Marca ACME Que me falta Joder Ah No acabo de De subir Del todo No acabo de subir Del todo Me estoy haciendo Muy mal Ahí Vale A menos hemos pillado Una zanahoria Es mejor que nada Ojo Tengo Vale ¿Y qué tengo que hacer Con la bandera? Y una caja marca ACME Debería buscar Debería buscar Todas las cajas marca ACME De este nivel Porque me quedan Dos relojes Y un reloj Va a ser Las cajas marca ACME Porque antes Nunca había subido ahí Así que claramente Eso no lo hice Y con la bandera ¿Qué tengo que hacer? Llevarla hasta el final O algo Esto tiene que ser Otro reloj Pero Ah No sé muy bien ¿Qué habrá que hacer aquí? Aquí normalmente Pasará tanqueando daño Pero no sé si tengo suficiente Vida para tanquearme Todo el daño Sí, ahora debería estar bien Voy a pillar la zanahoria No sé Voy a llevar la bandera Hasta el final Y Y en algún momento Es que ya no recuerdo La pantalla al 100% Así que no sé si había Algún sitio para poner La bandera o algo Yo bueno Si veo Más Cosos marca ACME Lo voy a ir rompiendo Ya que estoy ¿No? Ya que estoy Lo voy a ir rompiendo A ver Entonces Aquí Estos tiran zanahoria Que ya las conseguí Otra caja marca ACME Let's go Pues al final Sí que Igual Me interesa Ir a por las cajillas Aunque Es muy tedioso Recorrerse Todo el nivel Para un solo reloj Pero bueno No tengo Nada mejor que hacer ahora mismo Ya he probado lo del ventilador He pillado una zanahoria He pillado una cajilla marca ACME Plataforma Plataforma Gracias Pues sí Sí que me voy a recorrer Todo el resto del coso Ahí está Checkpoint Sí que me voy a recorrer Todo el resto del coso A ver si encuentro los otros 7 Como nada más encuentro Y me cago en toda su puta madre Vale Estos sabía que matarlos Para O sea Estos ya los maté Creo que daban un reloj Y ya Y ya lo pillé ¿Cómo había que hacer para matarlos? Había que cansarlos Creo Y ya está Luego pegarles A tomar por culo Payaso A pillar las zanahorias Que al final Ahí lo llevas El otro El otro No, no, no Se ha recuperado Se ha recuperado Se ha recuperado Si no los pego cuando están cansados No cuenta para el daño No ha contado No El otro El otro Nice Ah no Pero lo tengo que patear bien en el culo Porque no me está Bajando el daño No me está bajando el daño Oh Pateale bien el culo Ahora sí Eso es Vale Ahí pillamos la llave Necesito matar Ah sí Necesito las dos llaves Claro Pateale bien el culo Tiene que estar cansado Ahora sí Ahí le ha bajado la vida Ojo Rage mode Que me revienta tú Ojo al rage mode No Me he quedado No, no, no Me he quedado en una zanahoria Te quieres cansar payaso Hostia Si no lo recorto bien Me Me quedo sin espacio What the fuck Yo creía que me estaba siguiendo Bastante más cerca Bueno Menos mal que tengo chip point Y menos mal que El otro se quede muerto A ver tú payaso Venga Hijo de puta Hijo de puta ¿Se va a cansar en algún momento o qué? No Si Dale 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 En el culo Toma Patabón Hijo de puta Para adentro Vale Entonces Una llave por aquí Espero que haya cajas Marca Acme Y otra llave por aquí Y para adentro Buah A ver si consigo Los 80 relojes O a ver si con lo que tengo Puedo abrir algo Tío Ah Esto es la What Pero la bandera Entonces para qué es Se me queda el misterio de la bandera Y pillar No sabía que esto era para salir De la misión Que mal Se me queda lo de la bandera Por hacer Y se me quedan las 10 cazas Marca Acme A mucha precio volver Y me queda una zanahoria también Bueno pues He vuelto para pillar una zanahoria Tampoco Aquí está todo al 100% Pues Voy a ir a Donde Necesito las palabras mágicas Solo recuerdo un lugar No sé si había más Pero ahí tampoco creo que había tantos relojes pendientes Otro stream que me voy a quedar atascado Ah Si veo que no puedo avanzar de ninguna forma Lo que voy a hacer para hoy es Me voy a poner a tirar ruletas random Cortitas Hasta Una orilla más Una orilla y media más Y tal Ya sabes que tengo poco tiempo Y miraré fuera de cámara A ver por donde podría continuar Para el próximo Para el próximo día Vale Ah Eh Para lo de la Esta De Como las palabras mágicas 120 Necesito aquí Y tengo 77 Para las palabras mágicas Era en En la edad media Creo No De ahí vengo Era en el siglo de los piratas Si Era en el siglo de los piratas Vamos a mirar aquí Vamos a mirar por aquí Vale Entonces Era En que misión Necesito 100 para abrir esto Ah Lo de arriba era solo El Para abrir la La puerta del otro lado Esto está al 100% Creo que era Aquí Que abriamos con lo del Tengo que Abrir la puerta Esa 2 de 4 Claro es que no había tantos relojes aquí Pendientes Tengo que hacer lo del norte Sur Este oeste Para abrir la La puerta del otro lado Y ahí Podría usar las palabras mágicas Es un poco coñazo Porque tengo que abrir la puerta Ya se me podía quedar abierta Ya que lo hice una vez Pero bueno Y luego Quizá O sea Aparte de esta puerta Tengo que abrir esta Y para abrir esa Tengo que hacer una movida Tolarga A no ser que Ahora vaya aquí Y se pueda abrir Que va a ser que no Nope Así que bueno Vamos a repetir la La movida Y en la Cinemática del principio Te decían el código Creo Para hacer esto Yo lo voy a tener que hacer Random Tampoco es tan difícil Vale Este Y creo que era Este No Este Y este No Este Y este Va a ser la última opción Como siempre Este Y este Y este No Y este Y este Y Va a ser el otro No Era este Nice Abre la puerta Y ahora tengo que hacerlo El norte, sur, este oeste Que es bastante largo A cambio de un misero rojo Si es que me lo dan Espero que me den dos Al menos Vale ¿Cómo era esto? A ver A empujar por aquí Y esto con La roda Vale Entonces Tenía que meter el En el Coso Y aquí va a estar La antorcha Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Oh No tenía que subir Para La rueda Que debería estar por aquí Es que esto es súper tedioso Para solo un reloj Pero bueno O dos Espero que sean dos Hola Puedes subir esto Antes de que me muerdan Nice Aquí está Eso es Y para meter esto Donde toca Creo que Ah no Vale Es simplemente aquí O sea No tengo que Vale No tenía que hacer Lo de Lo otro Creo que así es suficiente Lo otro Era para otra cosa No No recuerdo El que Ok Vale Para adentro Aquí Tengo que Supongo que está Ahí la cosa No Está la antorcha No Mierda Me he quedado No Hijo de puta Había hecho La de lo este Creo ¿No? Sí Me faltaba La del norte Y la del otro lado Vale Ahí tengo la antorcha Pero lo que yo quiero es Vale El cofre está ahí arriba Para subir Solo tenía que matar A uno de estos Y ya está Y pisarlo Pero un poco más cerca Del borde igual Uh Vale Sobrado Aquí está El coso Y luego Donde está el palito Para poner Ahí está el palito Vale Pues no era tan largo No era tan largo Creo que los dos plazafonas No necesito la tercera Creo Quizá estoy haciendo esto Para otra cosa Blanc Sé que era necesario Para abrir la otra puerta Pero no Me acuerdo Exactamente Ah vale Sí Poníamos esto En el otro lado Y con esto Podíamos abrir la puerta De fuera Vale Sí Era Estoy haciéndolo bien Ahora bien El palito está Creo que está ahí al fondo Eso es Que solo se veía Si nos acercábamos Mierda No No te quem No Lo he quemado Lo he quemado Debería respawnear Aquí Eso es Vale ¿Más sitios Donde usar las palabras mágicas? No me acuerdo Lo bastante es que me he acordado Mierda De un sitio para Me he acordado De un sitio Para el ventilador Que al final No me ha dado ningún reloj Me ha dado una zanahoria Ah Y me he acordado De un sitio Para Las palabras mágicas Fuera de De esa misión Vale Entonces Se reúno Abre una puerta Eso es Y ahora si me muero Voy rápido Al inicio Fierranstrats Ahí a tope Vale Y ahora Era lo de Coger el Ah Mira Esta Anto esta Iluminar esto No Mierda Era con cuadrado Creo Para Si Con cuadrado Pero para que quiero esto Ah no Esto era para No No quiero No quiero hacer esto Esto era para el reloj del centro Pero eso ya Ya lo pillé Lo único que yo quería era Ir por aquí Y aquí Nada más entrar Ahí ¿Me dejas cambiar la cámara? Había para usar Aquí Las palabras mágicas Dame un reloj Ya Dame un reloj Dentro de esto Ya Bueno También está bien Porque estoy Ahí está el reloj Estoy a 198 Estoy a 2 De 200 Y digo yo que con 200 Se me tiene que abrir algo Dame 2 Dame 2 más Nice Tengo 200 zanahorias Tengo 200 Dos zanahorias Y un reloj Genial Vale Pues Tengo 78 Relojes O sea Juraría que había alguna misión Que saldría con 79 Si hay que rascar Y aquí En esta misión Me falta todavía un reloj What? La tengo casi completa 100% Pero me falta un reloj Había Algún sitio Más aquí Para utilizar Las palabras Mágicas Porque Si puedo Dejar La misión Completa Me gustaría Dejar La misión Completa No llego No Sé que O sea Sé que se puede hacer Con O sea Ya lo hice Una vez Con eso No sé si al final De esta misión Había otra Para Para utilizar Las palabras Mágicas Y quizá Allí hubiera Un reloj O algo Pero bueno Hemos pillado Un huevo de zanahorias Y yo creo que con esto Habría una puerta De 200 zanahorias Que estaba en el futuro Si no recuerdo mal Sé que voy a salir de ahí Y creo que en el futuro Hemos desbloqueado una misión Sé que había Algún sitio Que se desbloqueaba Con 200 zanahorias Eso lo hemos dejado Con un reloj Que faltaba Vale Entonces O sea Bueno Algo de avance Estamos teniendo Tenemos un 61% Del juego 100 relojes A ver cuando los pillo 61% Del juego Quería ir A la máquina Vamos a empezar Creo que con Un 48% Del juego O No Debería estar Un poquito más Creo Así que bueno Hemos avanzado un poco Vale Entonces Yo quiero ir Al futuro Y aquí juraría Que algo se me abría Con 200 zanahorias O Si no Era en los años 30 Que se me abría Algo con 200 zanahorias Creo que era una alcantarilla O algo así Vale Eso está completo 14, 14, 26, 26 Esto era un boss Creo Uno Eh Me faltan 2 zanahorias Por pillar ahí Pero creo que era un boss Y estos son 117 relojes O sea Que en realidad No me falta nada O sea Nada Que pueda Abrir ahora mismo F Vamos a ver En los años 30 Estoy seguro Casi 100% seguro De que Alguna puerta se abría Con 200 zanahorias Y ya tengo más de 200 La piedra Creo que está Completada al 100% La edad media Faltan weas por ahí Siglo de los piratas Lo odio a muerte Es el nivel Que menos me gusta Años 30 El este de los piratas O sea Una de misiones Es súper larga Y De hecho Creo que me falta Una cosa por hacer En una 6, 6, 13, 15 Me faltan 2 zanahorias Que creo que sé Donde están O no recuerdo bien Esto también está Abierto de antes Otro stream En el que Bueno Estoy avanzando No Esto está al 100% Estoy avanzando Un poquito Pero todavía no Abro una pantalla Que me diga Esta tiene 15 relojes Y los puedes pillar Dos de golpe 90 relojes Me faltan 11 O 12 12 Esto lo tengo Al 100% Y esto Lo tengo Me faltan 4 zanahorias Creo que Una de estas Se habría Pero no con 200 Igual con 150 Y ya lo hice Todo ahí ¿Dónde puedo Pillar yo? De hecho Estoy asumiendo Que si pillo 80 zanahorias Se me va a abrir Algo Y no estoy viendo Que en ningún sitio Se me abra Con 80 zanahorias El que menos He visto de momento Se me abre Con 90 Vamos a ir Al sitio de los piratas Si por lo que sea No me encuentro Ninguna parte En la que continuar Por aquí A 100 A Vamos a hacer eso Voy a tener una ruletilla Random Y mañana Hacemos el ponteo Y mañana jugamos Al que haya salido De la lista Nos falta un despertador Aquí Esta era la misión Super larga Que la odio a muerte Vale Y por dentro Está la otra La otra cosa Esta Así que Voy a tener que ir A la edad media Sí o sí ¿Qué me falta? La edad media La edad de piedra Siempre que la miro Está al 100% O sea Creo que no había Nada más que hacer Por aquí 1 a 0 Esto está al 100% Aquí me falta 80 80 80 80 Dos relojes He visto un Eran glitch visual Pero parecía un reloj 80 Esto es lo que desbloqueo Con 80 Sabía yo Sabía yo Me faltan Dos relojes O sea Con saber Dónde pillar Dos relojes Esto está 100% Aquí he desbloqueado La zanahoria Por tenerla 99 Y esto estaba 100% Vale Necesito Dos relojes Y lo puedo pillar Yo creo En la edad media Porque en otro sitio No se va a correr Y ahí Con esa de 80 Si Tiene que ser En la edad media Con esa de 80 Deben desbloquearme O sea Debe ser una De 20 relojes O algo así Espero Porque si no Estoy jodido Tiene que ser Una de 20 Relojazos Ahí a tope Vale Aquí me queda Lo de la bandera Lo de las descajas Marca Acme Que he visto Más o menos Aquí cuatro despertadores Que Necesito Saber que mierda Con el hielo No se como Atravesar lo del hielo No se como Atravesar lo del hielo Mi mejor opción Son los cuatro relojes Que me faltan En el otro lado Porque aquí me faltan Dos Uno es con la Que marca Acme Y el otro El otro no lo se Con lo de la bandera Lo de la bandera Tiene que ser para algo Bueno he visto He llegado hasta el final De esta parte De la sala Y no Veía Donde poner la bandera Creo que Para no estar Horas y horas Perdido Dando vueltas Voy a encontrar Donde posiblemente Pueda pillar Esos relojes Fuera de cámaras Y no voy a guardar Y los voy a pillar Ya dentro de cámaras Solo me faltan dos Para desbloquear La siguiente sala Igualmente hemos avanzado Un poquito Lo dejamos con un 61% He pillado Creo que he empezado Con 74 relojes No un poco menos Creo No se No me acuerdo Pero bueno Hemos pillado Algunos relojes Hemos pillado Un cojón y medio De zanahorias Tenemos 203 Así que bueno Cortito Pero está bien Cortito Pero está bien Vamos a Espérate Voy a por si acaso Voy a entrar A una misión Y voy a salirme Para guardar Con Merlin Pero no me fío mucho Y bueno Hemos tenido un poquito De avance Esperaba avanzar Bastante más Porque cuando Miré Fuera de cámaras Que tenía una misión Casi sin explorar Digo Guau Ya está Aquí me voy a hinchar Pero no he hinchado Tanto como esperaba Miraré a verlo De la mecánica del hielo A ver si puedo hacer algo Porque ahí Son Entre dos Tres relojes Bastante facilillos De pillar El de las estrellas Solo me faltaba una El de Las cajas Marca Acme Solo me faltaba una Y digo yo Que en la quinta Bretecesa Modessas Había Había Otro reloj Así que esta misión Va a ser Va a ser la clave Voy a pillar entre dos Tres relojes Necesito dos Y ya que la siguiente Que sea de 20 relojes Por favor Que si no estoy jodido Que te fallen Déjame guardar Voy a guardar Tu posición Vale Son las 8 y 20 Va a ser una ruleta random De una sola hora Muy Muy estudiada A ver si me da tiempo Llevo diciendo eso Tres o cuatro días Mira A ver si A ver si se da Vale Me lo pilla Tenemos todo puesto Vamos para dentro Una muy sencilla Que Vas a hacer por Por juego Y para este Tengo que explicar Algunas cosillas Tengo Como sabéis Me atasqué Hace tiempo Es uno de los Ascendidos Que podía haber hecho En pocos streams Pero Me llaman por teléfono Lo va a coger Tu puta madre Ahí te fallan Llama otra vez luego Ocupado Gilipollas Pone Fraude posible O sea que Me da igual Cogerlo ¿No? ¿Qué estaba yo diciendo? Me ha cortado el hilo El hijo de puta este Eso Se supone que era un Ascendido Fácil de acabar Rápido ¿No? ¿Y por qué Lleva atascado Tanto tiempo ahí? Básicamente Cada vez que hacía Un stream Los últimos Dos o tres streams Más tres que dos De hecho Tres o cuatro streams Me ponía a jugar Con la intención De darle dos o tres horas Y no sabía por dónde Continuar No encontraba Ningún reloj Que pillar Para encontrar Las siguientes pantallas Tenía que Desbloquear Tenía que desbloquearlas Con relojes Y no podía pillar Ningún reloj Entonces se me quedó Ahí En plan Ya lo haré Ya lo haré Ya lo haré Y al final Se quedó atascadísimo El juego ¿Qué hemos hecho ahora? He jugado fuera de cámaras He conseguido los cuatro relojes Que me faltaban Para abrir la siguiente zona Fuera de cámaras Lo he grabado todo Para YouTube Para que se vean Todos los relojes Y demás Y me he desatascado Básicamente Sin ninguna presión A mi puto rollo Investigando bien Porque aquí siempre Tengo que ir más rápido Y tal Así que Tengo 80 Dime que guarde No me jodas que no Creo que no guarde Ostias 82 Creo que tenía 78 Creo que tenía 78 Esperemos que Que haya guardado Porque si no Dece El caso es Estamos aquí En En La edad media Y La última misión Que yo desbloqueé Tengo que jugar con la cruceta Y la cruceta Este mando es una mierda Pero bueno La última misión Creo que yo había desbloqueado Era esta de aquí Vale Se quedó guardado En la que me faltaban Algunas zanahorias Y me faltaban Creo que 4 O 5 Despertadores No sé cuántos pillé Pero bueno Que estaba grabado En el capítulo de YouTube Pues irá eso Así que Ahora mismo Hemos abierto Si no recuerdo mal Ah Aquí No me acordaba No sé si lo llegué a ver Pero no me acordaba Que teníamos una Una nueva pantalla Con 250 zanahorias Y yo tengo 210 O sea que dentro de 40 zanahorias Podremos abrir una pantalla Ahí El caso es que con las 82 Con los 82 relojes Que tenemos ahora Ah Si no recuerdo mal Era en la edad de piedra Habíamos abierto Una nueva pantalla Una nueva pantalla Con 14 relojes nuevos Que podemos pillar Creo que era esta Ventiladores mágicos 0 de 14 Y 31 zanahorias Si pillo todas las zanahorias Me quedaría 9 zanahorias de oro De abrir La otra misión Del otro lado El caso es Por fin tengo la pantalla Que yo quería Una pantalla de muchos relojes De muchos despertadores Los llamo relojes Ya que sé Ah Para continuar avanzando Porque hasta ahora Los días que parecía Que me desatascaba Las pantallas Que iba abriendo Eran pantallas De un despertador Y un boss O dos despertadores Y un boss O algo así Así que Me volvía a quedar Automáticamente atascado Ahora mismo Con 82 relojes Si pillara los 14 Que hay aquí Me pondría en 96 Y me parece que con 90 Ya abro otra zona Así que muy mal Se me tiene que dar Muy mal se me tiene que dar Para no Para volver a atascarme Ah No sé como es la pantalla No llegué a entrar Ah Pero Yo que sé Al menos pillar 8 relojes Que es lo que me falta Para el 90 Y creo que con 90 La misión Era de De los años 20 La zona esa O algo así No tengo ni puta idea Pero bueno Que vamos para adentro Vamos para adentro Vamos a hacer los relojes Que podamos Ah Y luego pasamos Al Al Mega Man X6 Vamos a A ver si hay alguna intro No No hay ninguna Y de hecho Estaba quitando la cam Como si fuera la otra escena Y lo que había puesto Es la gata Seguramente he puesto Cara de gilipollas En plan Ya no tengo la cam puesta Vale De momento ya me dan Una zanahoria dorada Que es esta puta madre Hay 31 En esta misión Pues una Te la regalan Hay 30 Y una regalada Y 14 relojes Tenemos que pillar Uno de los relojes Va a ser como siempre Las 10 cajas Marca ACME Y es la primera vez Que estoy aquí Así que Por cierto Con este mando Solo puedo girar la cámara En una dirección Porque está mal configurado Y creo que hay cosas Que no puedo hacer Con este mando Lo miraré ahora Y si no cambio Cambio de mando Es la primera vez Que estoy en esta Pantalla Definitivamente Lo de girar A una sola edición Me va a joder Así que Vamos a hacer una cosa Y de hecho Se me ha jodido El control directo Un segundo A ver Dime que puedo Ahí está Vale Listo Espera ¿Hasta que esto? ¿Hola? ¿Hola? Vale A ver si voy a estar muteado ¿Hola? Me va a quedar como con 20 segundos de ley Voy a cambiar de mando Porque con este va a ser un puto infierno Así que Vamos a usar el mando de Play 3 Que este Si que debería funcionar a la primera Porque es el que Cuando tenga que Porque este mando no es mío Cuando tenga que devolverlo Los espirran de Star Foxy De Mario 64 Que he conseguido Volver a configurar bien Gracias a este mando Me voy a quedar sin poder Volver a hacerlos otra vez Hasta que Pille otro mando O consiga Que no consiga De ninguna forma De arreglar el otro Vale Entonces este mando Debería funcionar bien Lo menos que tengo que jugar Igualmente con la cruceta Y la cruceta Este mando También es un poco cocha Por cierto Para el espirran de mañana De Final Fantasy VIII Voy a utilizar Este mando Y esta cruceta Que es una Modo seta Modo joystick raro Es horrible Para un juego de rol Es completamente horrible Así que va a parecer Que no puedo Ni Ni Pasar rápido Por Por los combates Lo cual es Super fácil No tiene ningún misterio Pero es por la puta Cruceta de mierda Es horrible Vale Vamos a investigar Por aquí Lo que quería era Ver esta Luciérnada O lo que sea Joder Joder Vale Las luciérnadas De momento No he visto Que hagan gran cosa Me ponen una Espera Me estaba quejando De que solo podía Cambiar la cámara En una Ah Pero aquí funcionan Los R's Ok Vale Nada, nada No he dicho nada Se podían leer Los carteles Me acuerdo Uf El control Con esta Cruceta Es durillo El puente Del brontos Ahí lo Súbete Ok Ah Con esta Cruceta Es durillo El control Me estaba quejando De la otra Vale Supongo que Vamos a investigar Y ya me iré Encontrando Los relojillos Y demás Estos serán O pisarles Por encima O pegarles Un patalón Por detrás Creo Vale Al pozo Y al pozo Me va a costar Cambiar la cámara Bastante Hace Aunque Haya pillado Los cuatro relojes Que pillé Con el mondo Este Y que hace tiempo Que no juego Me va a costar Un poco Ojo El puto Cazador Cabrón ¿Cómo puedo subir aquí? Tengo que hacer Una de No me deja cambiar La cámara Ah no Si tengo una Estoy gilipollas No había visto esto Gente Es un puto Vale Pasamos automáticamente Eso va a ser un reloj gratis Y una zanahoria gratis Así que ya tenemos El primer No Por hablar Ah desde Joder Desde el principio Se me había olvidado Que me estoy dejando La zanahoria Esa No se como Cojones Y aquí hay algo Bueno Supongo que Luego volveremos Desde atrás Abriré eso Y habrá alguna forma De pillar esa zanahoria De arriba Tiene que haber alguna forma Porque desde aquí No creo que Que vaya a llegar De hecho esto No lo había investigado Y me parece Que si puedo subir Hasta arriba del todo Si que puedo pillar la zanahoria No lo había investigado Por aquí Vamos a prestar Sé que hay un Reloj gratis Más adelante Pero Aparte hay una caja marca Acme Así que Vamos a pillar eso Vale Yo tenía este poder Creo ¿no? Yo pillé este poder Si Lo tenía Vale Podemos volar con esto Y había un reloj justo aquí O sea que Mierda Había un reloj aquí Así que se me ha acabado El tiempo Pero igual estoy arriba Vale Vamos a pillar No estaba justo encima Bueno Lo activo otra vez Estaba a punto de dejarme Un reloj Y el ventilador De antes Voy a pillar esto Puedes Puto conejo Subir Vale Tenemos el reloj Nice Llegamos el primero del día Y he visto donde está El siguiente Otro Okus Okus De estos Mira No me queda Fuck Otro para pillar La zanahoria de oro Y no se si Debería Espérate Espérate ¿Podemos? No creo ¿No? Nada ni de coña Entonces la zanahoria de oro Que está por debajo No tengo ni idea De como Se pilla ahora mismo Creo que luego Está piedra No Está piedra Ah no De hecho Oh Ok Espérate Ok He visto el rastro Y Oh Hay un reloj también What Pues super easy Entonces Acabo de caer En cuanto he visto el rastro Digo Hostias Claro Me puedo mover la piedra Y la pillo directamente Pues segundo reloj Super easy Y el reloj no lo había visto Me parecía En algunos momentos Que he pasado Y había visto la zanahoria Digo Por un momento Creo que en vez de una zanahoria He visto un reloj Pero no estaba seguro Para nada Así que de 14 Ya tenemos 2 Y dentro de poco 3 Porque Mierda Hostia Soy malísimo Porque aquí hay un Un reloj El que hemos visto antes Que ya me había ido A Sin investigar La esquina Y me había ido Sin investigar Lo de arriba Que se podía pillar Ahora Entonces Vale Por aquí no hay nada Estoy todo el rato Intentando cambiar la cámara Con el joystick Y los R A ver si No me da A ver si no me da Es así Entonces Vamos por aquí Y aparte de esa zanahoria dorada Aquí a la izquierda Que me he caído antes Pues solo me he pillado Tenemos un reloj Bastante Facilillo Así que ya van 3 Así si tío Porque Cuando me atrasqué Y tal Es que no había forma De pillar ningún reloj No podía desbloquear Ninguna zona Porque no pillaba relojes Ahora pillamos 3 Directamente Y esto Supongo que va a ser Para volver Para otro lado No sé Pillamos 3 directamente Y creo que Con Tengo 85 Con 5 más Debería abrir La siguiente zona A ver No voy a poder pillar esto Necesito algo Para rebotar Y no puedo pillar Espera Si que puedo pillar Vale Pues vamos desde aquí Y de hecho 2 zanahorias De puto gratis Oh no Espérate Ah vale Yo creía que por la perspectiva Me caía En plan Que había vacío Pero actually Podía pillarlo Vale 2 zanahorias gratis Tengo otras 2 al fondo Si pillo las 31 De esta misión Me quedo a 9 De abrir otra zona Así que Las 31 De primeras Igual es demasiado Pero vamos a intentar Pillar al menos 20 o así Si abro alguna otra zona nueva Pillar otras 20 Y ya Y ya tendríamos Desbloqueada La siguiente zona Para ahí 20 La 2 Para Para que Para un puto reloj Uh Ah ok Ah Es bastante Manco Pero el doble Para un reloj Totalmente De momento Los 4 relojes Que me han puesto Han sido bastante gratuitos No había que hacer Ninguna cosa así Súper loca Ahí va el cuarto Si caigo el solo Solo la animación No No había que hacer Nada loco Por aquí Voy a esperar Porque por el lado O no Si No era tiempo Tomar por culo payaso 7 zanahorias Una misión Bastante fácil Venga Está bien De vez en cuando Que a ver Yo que sé Ninguna misión Ha sido especialmente Complicada Salvo Una de Piratas Y tal Que era muy larga Y se hacía un poco Collazo Pero bueno A lo que A lo que me refiero Es que Está bien Volver a sentir Que avanzo En este puto juego En vez de No saber de donde Pillar putos relojes Si que de puta Vale Como vamos 4, 14, 8, 31 No va mal Acabo relativamente De empezar Y Y estamos pillando Bastantes cositas Una cajita marca Acme Creo que Me habré dejado Bastante Pero De hecho creo que He roto Una o dos Solo Y son 10 Creo Vale Esta es la segunda Que rompo Y son No Son 7 En este nivel Son 7 Son 7 Así que A ver si podemos Dejar Echarlo de las Cajas marca Acme Que Ojo Este va a tirar Zanahorias seguro O zanahorias O reloj Si le gano Y se cansa Solo dando La hostia Espera Va a ser muy vulnerable Normalmente Ya me hubieran tirado Algo Ya se hubiera Muerto Oh no Tenía que pisar Zanahoria Exactamente Sabía yo que iba a tirar Algo El colega Que pasa que Muy buenas tío Papa Recuerdo que ese juego Nunca lo puede pasar Si mal no recuerdo Me quedé En la época azteca No estoy seguro Si es esa Ahora te han sido Todas las épocas Que he desbloqueado Al menos Creo que la azteca No la tengo Así que debe ser La última Así que Pero bueno Yo me quedé atascado Antes porque Bueno Este juego Para empezar Lo empecé hace tiempo Es uno de los ascendidos De la lista Que se suponía Que lo iba a acabar rápido Llevo un 66% Al juego Pero Era incapaz De desbloquear Las siguientes Pantallas Y Y no sabía Por donde continuar Así que Me quedé mucho tiempo Sin jugarlo Y ahora estamos volviendo He tenido que Jugar un poquito Fuera de cámaras Para ver como Desatascarme Ahí está Y ahora por fin Tenemos una misión Con bastantes relojes Que hacer Pero antes estaba Completamente atascado Así que Me alegro de ver Que no soy el único Que Que se atascó En este juego En algún momento Un reloj Totalmente gratuito Nice No quiero caerme Totalmente gratis Quinto reloj Y me faltan Ya ¿Cuánto me falta? Me faltan 3 Para los 90 Y desbloquear Una nueva mierda Una nueva pantalla Voy a tener que Cruzar todo esto otra vez Siento que Me están Recompensando mucho En esta pantalla En plan Va todo muy fluido Relojes Zanahorias Y demás Todo bastante rapidito No Creía que Iba a dejar la cabeza Ahí un rato Vale Ahora sé que Es un bronto saurio Eso No me acuerdo Del nombre Ahora sé que El bronto ese Creo que Espera ¿He vuelto atrás? No Esto es nuevo Ahora sé que Esto es Para hacerlo rápido No Por aquí no he ido Antes Vale Tenemos un checkpoint Otro reloj Y un montón De zanahorias Vale Tiramos checkpoint Y azulazo De zanahorias Me faltaban 40 Si pillo Y en esta misión Había 31 Si pillo Bastante Estos me van a tirar Un pack Mierda Ya sé cómo derrotarlos Nah No me han tirado nada El de antes Sí que me había tirado Zanahoria Pero estos ya parece Que no tiran ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos el de antes A ver si se tira algo Nah No tiene una mierda Vamos a pillar el relojito Antes de que se me olvide Y esta misión Joder Esta misión Ah sí sí Tío Esta misión Sí ¿Puedo pillar esto? Parecía pillable Pero no sé qué hacer Con una pula De verdad Supongo que puedo usarla Para saltar encima Sí porque no he llegado Desde aquí Así que tendré que saltar A la piedra O quemarme El culo Me pierdo la zanahoria Ah ¿Qué llamamos? Me faltan dos relojes Para el 90 Y ocho relojes Para completar la misión Ah Teniendo en cuenta Que eran 14 Bastante rápido Bastante Recompensante La misión Bastante recompensante De puta madre Ojo Ah Cojonazo de zanahorias Y reloj al fondo Y además Otro bastante gratuito Otro bastante gratuito Vamos a Subir por aquí Oh Tenía que haberme imaginado Que era un puente de estos Relojito gratis Ya tenemos siete Ya tenemos la mitad De la misión Y tres cajas marca acme Sí Tres Faltan cuatro cajas Marca acme Vale Esto ya nos han indicado Que Se puede tirar Y pillamos Las otras dos zanahorias O al menos una Ah Podría suicidarme Para pillar esa zanahoria En plan Al final No No llego Digo Al final Ah Como voy a volver Aquí al checkpoint Ah Estamos bien Y pillo la zanahoria Pero no Esa zanahoria Tengo que echarle un ojo A ver como Como pillarla Digo Eh No has podido unir a la piedra A ver como subo Pero no Está aquí La cosa Esta zanahoria Quizá haya Alguna forma Luego de De hacerlo No Aquí me caigo También jugué El de Willy Coyote Y las ovejas Yo a ese De hecho me suena que Jugué a uno del Correcaminos Con el coyote Pero a las ovejas No me suena ¿Puedo pincharme el culo? No Ah Lo que puedo hacer Es mover esta piedra Pues otro reloj Bastante fácil Esta misión Es la polla Es la misión De los relojes Gratuitos Fuck La misión De los relojes Gratis Ahí estamos Me pincho el culo Pero pillamos el octavo reloj Y me voy a pinchar otra vez Al final me voy a matar Esta misión Es la polla No puedo subir ¿No? Vamos por adentro Me estoy dejando Una zanahoria Por fuera Y Que a saber A saber Bastante Guapa esta puta misión Precipicio del telodáctilo Le damos 8 de 14 Y 19 de 31 O sea que Más de la mitad Ya de la misión Y de momento Todo intuitivo Todo infinito Estaba mirando Por si acaso Había alguna cosilla ¿Qué es eso? Ufff Fuck ¿Qué es eso? Lío Zanahoria Para adentro Me faltan 11 Me faltan 10 Y yo no sé Donde está Vale Hay un reloj Ahí dentro Eso se bajará Con alguna palanca O algún Coso Vamos a No sé si con un palazo Del pavo Ah no Este es del otro lado Bueno Pues vamos a proceder Para matarlo Ah loco Pega un palazo Eso Muerto Y ahora Que te Fuyen Y este sí que me tira Zanahoria dorada Nice De hecho voy a aprovechar Para pillar las 99 zanahorias Por si acaso Veo alguna Zanahoria dorada Estas que se pilla Con 100 Pero pillamos Esto Y reloj 9 de 14 Y 23 De 31 Y sé donde me he dejado El 24 Así que vale Nada por aquí Antes decía Me había echado las cosas A los ojos Ya se me han quedado secos Su puta madre Debería Volver Dentro de poco Vale entonces Había dicho también Que quería 90 relojes Para la siguiente pantalla Es raro que no me haya salido Como una animación De que puedo desbloquear Esa pantalla Y demás Pero yo recuerdo Que una se desbloqueaba Con 90 Y ya tengo 91 Ahora ten mucho cuidado Teodáctilo durmiente Anda de puntillas Vale Para andar de puntillas Era ¿Cómo era? Para andar de puntillas Era así Para andar de puntillas Que por cierto Tuve que usar Lo de andar de puntillas Para la misión En la que estaba atascado Se verá todo eso En Youtube Vale Esto ya lo hicimos Lo de los telodáctilos Si Los despiertas Te Te hacen mierda Me parece que te transportaban Fuera Y ahí tenemos Otro reloj Completamente gratuito Nos indica la flecha Hacia abajo Pero yo voy a pillar Ese reloj Hay dos relojes Claro Pero al saltar El telodáctilo Me pillará Supongo Así que ese reloj Vamos a tener que dar Toda la vuelta Supongo que por el agujero Que hay por el otro lado Así que llevamos Diez relojes Y de hecho Por aquí no voy a poder subir Así que simplemente Te lo enseñan Pero Pero no lo vas a poder pillar 98 Zanahorias No sé si Me hubiera salido más rentable Que me pillara Ahí rápido Y ahí tengo un Un este de ventilador Esta misión Había dicho que Que iba a ser una misión por juego Hemos hecho una misión De Starcraft 1 Y vamos a hacer una misión De esto Pero esta me va a durar Bastante poquito Y de puta madre Porque Vamos a desbloquear A Zonas Y voy a estar Totalmente No atascado Como estaba antes What? Ah que se mueve Hijo de puta Es la primera caja En marca que Me vacila Hijo de Sé que hay 7 Y esta sería la cuarta Y estoy viendo la quinta Ahí abajo Es que no me quiero caer Pues se lo estoy haciendo Medio conservador Con la vuelta Parece que no la rompo Así que Menos mal que tengo Checkpoint No han sido tan cabrones Como para no ponerte Un checkpoint Justo Aquí Oh La puta caja Marca Acme Me cago en tu puta Eh Eso lo había roto What? Se había ido Se puede ir abajo También Será que la tengo que Atraer hacia Porque así parece Igual no se puede romper En plan Desde aquí Tengo que llevarla A algún sitio O algo Pero cuando la bajo Vuelve a subir Me estás jodiendo ¿Cómo cojones rompo esta puta? Eh Le he dado Le he dado varias patadas Y no la rompo Nada No se puede romper Le acabo de acertar Varias patadas Y no la he roto Así que habrá que hacer algo más Acer que la rompa Un pavo A ver tú Goku Pocus Para adentro ¿Qué cojones hay que hacer aquí? De momento tú dame una zanahoria Ya No me ha dado Vale Entiendo Ok Vale Ahora Ahora vuelvo a entrar A ver de ahí Solo quería Tirar esa zanahoria Y de paso Investigar esto Que de hecho Un reloj gratis Un reloj gratuito Por aquí Me estoy dejando Cositos ¿Cómo era esto? Me estoy dejando cositas Cero que Claro Veo delante Un montón de relojes gratis Y de zanahorias y demás Y tengo que pillarlos En plan Así que Luego tengo que volver Porque me estoy dejando cosas Vamos O sea Esto la gente tenía que pillarlo 12 de 14 Reloj fácil ¿Qué pasa? Fueron muy buenas tío Son despertados Yo les llamo relojes Me faltan Dos relojes Y uno es de las cajas Marca ACME Que no he podido romper La de antes Y ahora se me va a olvidar La cosa que no he hecho De los ventiladores Pero bueno Se me va a olvidar Vale Este tampoco tira nada Igual Vamos a curarnos Con su mierda Y aquí otra zanahoria Faltan dos relojes Y Dos zanahorias Nada más Y una zanahoria Sé donde me la dejé Vamos a completar Prácticamente la misión Al 100% En En tiempos récords Bueno En tiempos récords No Mira Ahí está El reloj que me falta El otro reloj sería El de las cajas Marca ACME Y Una de las dos zanahorias Que me faltan La otra Sé donde está Esta misión Bastante Bastante directa Eso está Guapo Bastante directa La hemos completado Al 100% En En prácticamente Cero coma Vale Para subir a esto Está claro Como Como hay que hacer La La movida Ahora dejamos esto Como a media altura Y puedo saltar Del pequeño Al mediano Y del Y del Del mediano Al grande Eso es Y aquí pillamos El último Mierdo Vamos a empujar Un poquito más Porque esto No llega Ni de coña Ahí estamos Y ahora pillamos El penúltimo reloj Y la penúltima Zanahoria No pensé Que iba a completar Esto tan rápido Tiene la cajita Marca ACME Me faltan Se me ha olvidado Que hay un telodáctilo Suéltame aquí Suéltame Cerca Suéltame cerca Suéltame cerca No me han mandado A tomar por culo Me han mandado A tomar por culo Oh Eso no pensé Que fuera a ser Tan directo Lo que me queda Supongo que me costará Un poquito más Pero Hasta ahora Ha sido bastante rápido Vale Sube 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 Aquí No había visto La madriga del telodáctilo Así que hay que ir Con sigilo Estoy viendo La caja Una de las cajas Marca ACME Que me falta De hecho me faltan Cuatro Yo he visto La que se mueve Otra que estaba Por debajo Que nunca llegué A romper Y la que estoy viendo Ahora por arriba Así que Hay una Que todavía No tengo localizada Trece relojes De catorce Solo me falta El de las cajas Marca ACME Y supongo que Este agujero Será para salir De la pantalla Así que no sé Si quiero pillarlo De hecho Cuando tienen el El resplandor Esas que son Para Mierda Para salir de la pantalla Así que no lo voy a pillar No Bueno Vamos a guardar Da igual Voy a guardar Tu posición De hecho No me queda Nada de beber Vamos a guardar Voy a ir a por A por alguna cosita De beber Adiós Y vemos a ver Si lo podemos Completar al 100% Porque Trece Catorce Treinta De treinta Y no la zanahoria Sé donde está Y el reloj Es el de las cuatro Que están Marca ACME Que me faltan Así que podemos Hacerles la misión Al 100% Bastante rapidito Entonces Cuatro cajas Marca ACME Sé donde me dejé Una y sé donde Me he dejado otra Y la otra la tengo Justo aquí delante Oh no Esta era la que se movía Que hay que ir Desde el agujero En plan Oh vale Esta no la había visto yo Antes La rompes desde abajo Van cuatro Ahí tengo la otra Que me había dejado Que sabía donde estaba Que es solo Saltar Por aquí A ver si llego Llegué Van cinco Y son siete O sea que Oh ¿Dónde están Las otras dos? ¿Dónde estaban Las otras dos? La zanahoria Sé que estaba Oh Las otras dos Deben estar En la movida Que me salte Porque me salte Una movida Con ventiladores Y de hecho Estoy viendo una Estaba por ahí Por la izquierda Estaba por ahí Por la izquierda Me salte Una movida Hace un rato Continué delante Por donde tiraban Las rocas Joder Me caigo por el borde Por intentar Hacerlo rápido Que si no No mierda Era por Por aquí Que si no Va rápido Me caigo por El Otro Borde A ver Por el centro Vale Aquí arriba Hay uno Porque lo acabo de ver Me faltaría Solo uno más De hecho Están las dos aquí Están las dos aquí Van siete Y con esto Mierda No me da tiempo Ese sería El último reloj Y la última zanahoria Estaba Al principio Que no sabía Cómo llegar Hasta ahí Estaba Van siete Y eso es un reloj Me lo han dado ¿No? Trece No Espera Vale El reloj Habrá salido justo En la tercera El reloj Habrá salido No Ha salido justo Cuando he activado La última Ok Vale Entonces Desde la segunda Podemos pillar el reloj Con un saltito Desde aquí ¿Me llegó? Sí llegó Todos los relojes Y me falta una zanahoria Que si me la dejara Pues bueno Tampoco pasaría nada Pero La voy a pillar Porque no sé dónde está Lo que no sé Es cómo pillarla Pero Saber sé dónde está Está al principio Está al principio Que no sé si me renta Salir de la misión Y volver a entrar Porque no recuerdo ahora Cómo ir al principio No sé si me renta Salir de la misión Más que Debía estar por aquí Esto no era Ir hacia adelante En plan Vale, no sé Yo sigo retrocediendo Y la zanahoria Era muy visible Así que hemos completado El 100% de la misión En Nah, en tiempo Puto récord En 0, A ver Salta 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 ¿Qué has puesto a saltar? Vale Ah, no Pues sí que estoy Yendo hacia adelante Y esto es para salir Bueno Ya que estoy Salgo de la misión Y vuelvo a entrar Ya está Y creo que fue bien Aquí que me guarde La partida El colegui Y al final Sí que he pillado O sea Llevo 14 relojes Nah, en 0, 30 zanahorias Me faltaban 40 Para desbloquear La siguiente zona En caso de quedarme atascado Después de esto Por no haber desbloqueado Que sí que he desbloqueado Eso justo Lo sabía La fábrica de zanahorias Pues mira Ah, me faltaban 40 zanahorias Para desbloquear Una misión de 250 ¿No? Acabo de pillar 30 Y puedo pillar una más Y la siguiente Pantalla se llama La fábrica de zanahorias Pues las 10 que me faltan Las voy a pillar ahí Seguro Ah Había dicho que Me iba a pasar una misión Por stream Pero Todavía me queda una zanahoria De pillar por aquí Estaba viendo donde estaba Mira Voy a dejar La misión pasada al 100% No voy a No voy a dejarlo así Así que Vamos a pillar esa zanahoria Y nos vamos Pal Megaman X.6 Vale Ah, de hecho Está por Por aquí El colega Juraría que estaba En la siguiente O sea En plan Flotando En una zona Que no podía Llegar Y por aquí Cerca Vale Pasamos para el otro lado Y la zanahoria Estaba Como por aquí No recuerdo bien A ver si baja El colega La zanahoria Estaba Vale No es tiempo de Mirar En primera persona La zanahoria Estaba No sé si tiene mucho Popin El juego este Pero Desde aquí No la veo No sé cuánto Popin tendrá Pero normalmente Veo las cosas Desde lejos Creo que estaba Un poquito más Al fondo Ah Vale Voy a saltar La cabeza El colega Debe que llegas Vale Y veamos El checkpoint Estaba más adelante La zanahoria No fue una de las Que Hostia Ahora estoy dudando De si la vio O no la vi Porque había Una como En una zona De caída Al vacío Es que ha os marcado Ahí está la zanahoria Nice Ahora me falta Puto cactus Ahora me falta A ver como la pillo Si antes no puede Pillarla porque me caía Al vacío Ahora me da un poco Igual que haberme Al vacío De hecho Parece que está Bastante pillable No sé por qué Antes no la pillé En todos Si voy Desde el Este del fondo Está más cerca De De un salto Desde aquí Podría pillarla Ah no Espérate Si puedo Puedo tirar esto Ojo Ahí estamos Lo fácil Que lo tenía Tío A ver El señor Robe TIT Espero haberlo leído bien O Robe Youtube Más bien Muchas más gracias Por el follow Muchís más gracias Por apoyar el canal No había visto La otra vez Que estuve aquí Que este árbol Se podía tirar Y podíamos Pillar la última Zanahoria Así que ahora sí A pantalla completada Al 100% 14 relojes 31 zanahorias Alto bujero audio El follow Hay veces que pasa Eso que se oye Doble de la hostia O triple O cuádruple Y hay veces Que directamente No suena Así que no sé No sé qué mierda Pasa con eso Pero bueno Hemos completado La misión Al 100% Y hoy Lo que he dicho Toca ascendidos Hemos hecho La última misión De la campaña Protos De Starcraft Hemos hecho Esta misión Completa Vamos a echarle Un ojo Antes de despedirnos De este juego Y cambiar De siguiente A la cosa A la misión Que hemos abierto Porque está Por aquí Era en los años 30 Y quiero checar A ver cuántos relojes Tiene Y cuántas zanahorias Tiene Esa nueva zona Porque Acabamos de desbloquear Esta nueva misión Y tiene 8 despertadores Y 15 zanahorias De oro Solo conseguir 9 zanahorias De oro Podemos desbloquear Una misión De 250 zanahorias Y tengo 96 relojes Con 4 más Creo que había Una misión De 100 relojes Así que yo creo Que para el próximo stream No vamos a estar Atascados Como la última vez Así que yo creo Que va a ir bien Entonces Vamos a cambiar Al penúltimo Bueno Al último juego De los ascendidos Que tocan para hoy Entonces Max Bunny Lost in Time He cargado el juego Y me he metido Directamente Delante De la siguiente misión En la anterior Completamos Al 100% Una Que creo que tenía Como 10 relojes O algo así En plan Bastante Bastante bien Y ahora estamos aquí En la fábrica Zanahorias Que tiene 8 despertadores Y 15 zanahorias Si pillamos Son 9 zanahorias más Para las 250 Abrimos una pantalla Y si pillamos Me parece que son 4 relojes más Podremos abrir Otra pantalla Así que Imposible Que me atasque hoy Estamos aquí En el mundo De los años 30 Así que Vamos para adentro Porque tenemos Misión completamente nueva Y espero Que al menos Pillar la mitad De los despertadores Y algunas zanahorias Porque si no Me voy a atascar Hoy también Y no voy a poder avanzar Así que Vamos para adentro Factoría Zanahorias Vamos a ver Esto Ok Verja electrificada Que he visto de ahí 300 voltios No sé qué Así que si la toco Probablemente palme Una llave Ok No he pintado muy bien Eso Como me caigo por el agujero Me parece que va a haber Zumo de conejo Vale ¿Cuántas cajas marca Acme? Son 5 cajas marca Acme Para pillar un reloj Ah Y está todo el suelo Ah Yo creía que iba a ser Solo la verja Pero es todo el suelo Electrificado Parece que la mecánica De esta pantalla es Espera 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 Con esa What the fuck Ok ¿Puedo desactivarla Aquí con el botoncito O algo? Hola Lo he pulsado Pero Ahora Vale Ah vale Eso es Y va por tiempo Supongo Quería pillar la zanahoria Que va a ir a la izquierda Pero What the fuck Llega justo a tiempo Vale Ya investigaré El camino de la izquierda Antes Esto parece que simplemente Indica la dirección No indica O sea No es nada que se pueda pulsar La flechita Así que bueno Supongo que voy a ir por aquí Porque es por donde Por donde What the fuck Me ha tragado el El coso Vale Pillamos una Vale Ya tenemos una Está bien Me faltan 8 más No Salta Quería ver un poco La zona en general Pero me he metido por aquí No sé muy bien por qué Ni cómo Así que supongo Que vamos a continuar por aquí No puedo Nope A ver pues Mierda A no ser que se abra Con el bot Ah no El botón Espera ¿He vuelto al principio? Voy a volver a activar El botón Pero sí Vale Ese es el principio De basear Ahora por la cinta Esta Ojo Punto de guardado Nice Ya no tengo que volver Al principio 30.000 voltios ¿Vamos a tocarlo? Sí Vale Así que está Un poco Electrificado esto Ah No puedo saltar Y con el rodeo Pasar por el otro lado Quizá Si activo el coso También se baje La verja esta Y pueda Y pueda pasar Pero tendré que hacerlo rápido Vamos a comprobarlo Ah la puta cámara No está jodiendo La puta cámara Deme que está bajada Por activar el botón No Está arriba todavía Vale Entonces Por aquí No debo tener Lo necesario Para pasar Porque no hay nada más Y el botón Yo diría que tenía Margen para Mierda Diría que tenía Margen para Para pasar todavía Así que Vamos a investigar Más por aquí Que al final No sé a dónde me he metido Pero bueno Supongo que Será por aquí Y por arriba Y en vez de meterme En la esta de vacío Ir por la izquierda Supongo Así que tengo que Impedir que me traguen O que me tiren Los chorros de Puto agua What the fuck Bueno de agua Es vapor Pero parece mierda Parecía agua Por lo azul y demás Oh Empiezo desde Oh cabrón No quiero guardar Empiezo desde a tomar Por su culo No tiene que haber pillado El cosa Ah Bueno Tenemos una zanahoria Algo de avance ahí Ahora lo que quiero Pillar cuatro relojes Y asegurarme De que no voy a estar atascado De que voy a desbloquear La siguiente pantalla Así que Dame Dámelo Dámelo Necesito relojes Sé que aquí Hay ocho Que no son tantos Pero solo necesito la mitad Para Para desbloquear La siguiente pantalla O nueve zanahores En su efecto Que ya tengo una Así que Que no me jodan O sea No No debería Liarla hoy Vamos Vale Bien Una caja marca acné Voy a pillarla Primero Que hijo de puta Me ha tirado el vacío Debe haberlo supuesto Oh Debe haber ido En plan Más tranquilo Ha sido ver la caja Marca acné Y me he tirado ahí De puta cabeza Espera Eso que he visto ahí Es una zanahoria Creía que había visto Una zanahoria Por ahí arriba Pero no Vale Dámelo Salta Salta Esto es bastante Facilongo Aquí ya Me pueden matar Con los chorrazos Que el control Es más difícil De lo que parece Eh Me ha tirado una Qué hijo de puta Eh pues Tengo que mirar A ver si puedo ir a la Mierda Me ha tirado el chorrozo Tengo que ir a ver Si puedo saltar Donde está el pavo ese Tirándome Mierda No le he dado el R1 Para ver si Marzándole me da algún reloj O cerca Hay algún Algún cosa A ver No quiero guardar Vale ¿Puedes girar la puta cámara? Lo de Lo de la cámara Es una Una movida aquí Siento que voy a estar Repetiendo esto Mucho rato A ver si me dan Un checkpoint Más adelante Para no tener que estar Cayéndome aquí Todo el puto rato Tiene como escalera No sé si se podría subir Desde abajo Hacia esa zona ¡No! ¡Hostia! Casi me caí ¡No! ¡No! Llegué Uf Vamos a hacerlo tranquilo Vamos a hacerlo tranquilo Vamos a hacerlo tranquilo Ojo Se me ha olvidado que No tenía que tener El mando que tengo No es el bueno Tenía que haber activado El otro mando Pero bueno De momento voy a jugar con este Porque acabamos de pillar El checkpoint Y hay una zanahoria Justo encima Estoy con Con el mando que no es Ahora mismo Así que hay algún control Que se me puede A... Complicar Como... A ver ¿Puedo hacerlo todo? Sí, creo que puedo hacerlo todo Nada, me puedo jugar Con este mando Espera Si subo Justo cuando salga el agua Voy para arriba Voy a quedar aquí Hasta que salga el agua Vale, no Solo me... Yo creía que me iba a propulsar Pero... Solo me hace daño Vale Pues voy a condenar Por ejemplo Por aquí Me estoy dejando el otro camino Pero bueno No puedo hacer nada Con... Con estas de aquí ¿Cómo era para...? Claro, es que con este mando No sé si tengo este control Ahí, vale Nada, no puedo activar esto Supongo que esto Activaré una palanca más adelante Que... Y hay una zanahoria de oro arriba Ah, no Este es el puto foco Supongo que habrá un botón Para activar esto Que suba Y demás Digo yo Porque desde aquí No puedo llegar Vale Vamos a probar Con otro camino Por ejemplo Este al fondo O por ahí vine O por aquí abajo Voy a probar el primer comando Este que parece más peligroso No No, me muero Uf, casi Vale Tengo el timing Ah, y con la tapa sube Ok Ok, ok, ok Otra zanahoria de oro Nice Necesito ocho más Necesito ocho más No Casi me muero Uf, eso está peligroso ¿Cómo era para rodar? ¡No! Me han tirado Me han tirado Qué puta Ojo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a ser? No tenía justo el chat en pantalla No sé por qué A ver Ahora sí ¿Y qué pasa, Rafa? Muy buenas, tío Ah, menos mal que he pillado el checkpoint Aunque ahora se me ha quedado un poco lejos Pero bueno ¿Cuánto he pillado? ¿Cuánto he pillado? 243 he pillado dos zanahorias Y con siete más Desbloqueo pantalla Con cuatro relojes Desbloqueo pantalla Muy mal se me tiene que dar Para no desbloquear al menos una de las dos pantallas Y no quedarme atascado hoy O sea, por eso he puesto del título Que no debería poder atascarme hoy Debería ser Imposible atascarme hoy Tengo que pillar Mierda Tengo mal timer Para esto, mal timing Uff Ajustadito esto, eh Ajustadito ¿Qué juegazo, bro? Esto es de la vieja guardia Ya ves, tío Me lo ha cancelado el señor Garrek Yo no lo había jugado En su época es de play 1 Y estaba bastante guapo Lo único Lo dejé bastante tiempo Porque me atasqué Y yo me rayo muchísimo Cuando me atasco en directo Como lo estoy jugando de castle Pues es en plan Bueno, para el siguiente día Para el siguiente día Para el siguiente día Luego parancillo por los exámenes Así que Se quedó Un poco en el quintero Pero estamos ya a punto de acabarlo Tenemos un 70 y pico por ciento El juego, creo Terminado No, what the fuck Vale Tenemos un 74% Con esas dos zonabrias Antes era 73 Vale, bien ¿Cómo se rodaba? Que tengo el mando malo conectado Instalo juntos los cambiados Vale, dámelo Bueno, mientras pase Mientras pase Para el chip Eso es Vale, cojo nudo Esa plataforma No me inspira mucha confianza Voy a pillar zanahorias Que voy de vida Bastante mal Esta plataforma Lo sabía Lo puto sabía Se veía venir Este payaso Si le meto una hostia Seguro que me tira Hola ¿Te puedes cansar? Estas de las que se cansan O me va a perseguir para siempre Seguro que Me da zanahorias O un reloj Pero no se Ahí se canso Si que se cansa el cabrón Eh, lo puedo tirar al vacío Pero entonces no me va a tirar Toma, patado en el culo Pégame Toma, patado en el culo Mierda Toma, patado No No, no, no Ah ¿Por qué es tan difícil Darle a este? Si, normalmente es muy fácil Será con tres patado en el culo De la voz O quizá es Invencible El hijo de puta No, no es invencible Ah No me dropea nada Ni parece que haya nada Por aquí arriba No habrá alguna zanahoria Te escondía ahí No hay nada en el techo Entonces no sirve para nada matarle Yo igualmente mato a todos los enemigos Porque muchas veces te dropean zanahorias O te dropean relojes Pero no, este No tiene nada No tiene nada Vale, me estoy dejando un cojón y medio De caminos Pero No, por aquí es por donde vine Estoy dando vueltas Vale, es por aquí a la izquierda Pero antes Voy a curarme a tope Hay un botoncillo Un botoncillo Uh Ya sé dónde es eso Ah No es por tiempo, ¿no? Si no es por tiempo Ya sé dónde es Ya sé por dónde pasar Que es justo al principio de la misión Eh ¿Hola, cámara? Con este Con este mando no puedo girar bien la cámara Porque está otro botón Pues si lo sé No pillo ningún checkpoint Me suicido Y llego ahí directamente Ojo Alerta ¿Por qué? Eh, no me haja más Ah Ok Sí ¿Es por tiempo? Bueno, sí, piche Facilongo de momento Eh Me va viniendo bien un reloj Va siendo hora de De que me dropeen un Un buen reloj por aquí Vale Me parece correcto Dame Oh, hijo de puta No sé si podemos subir a matar a esos Y si nos van a tirar relojes o algo Pero ahí tenemos un reloj Bien, bien, bien Ya iba tocando Ya iba tocando Me estafaron No escucho al gato roncar Ah Bueno, pues igual Estaba roncando bastante alto antes Ah Está petardeando el juego A ver Espera, que se me ha apagado la segunda pantalla Y ahora no sé si veis esto Eh Vale Para que comprobéis que no es una estafa Eh ¿Veis eso, no? Espera Voy a poner más luz Hostia puta Creo que lo he despertado con La hostia que Bueno, es sorbo Pero igual con las vibraciones Y Ahí está el gato roncando detrás mía ¿Ves? Con la gato cam Abajo a la derecha Sé que ha estado pequeñita la gato cam Pero ahí está el gato roncando El hijo de puta O sea que hoy ni croma ni pollas Me ha venido de puta madre de hecho Porque estoy todo perro Estoy todo cansado Tengo Esa roya al sharingan gente Tengo los ojos Llenos de puta sangre De lo de ayer Así que Mejor sin cam Y Y con menos focos Y menos Y más tranquilo Sin Sin petarme la vista Pues eso No escuchas al gato roncar Pero ahí lo puedes ver O sea Ahora mismo si yo me callo Antes Es que el gato este ronca Como un puto humano Yo creo que está despierto Lo único que Pues no está En plan Muy activo el cabrón Pero cuando está Profundamente dormido No distingues si es persona O es animal Así que nada Suficiente a gato Can por hoy Que el hijo de puta Siempre Me da El puto cañazo A ver Vamos a apagar el foco Y no sé por qué petardea El puto Coso Pero espera que no moleste Con Con el Con el coso Y tal Y eso Ah Hoy A ver Yo tengo ganas de Hacer pirrande de no crisis 2 Pero no tengo la cabeza Ni los ojos Para Para forzar más Así que hoy descansito Y jugaremos al Bugs Y había pensado De serie principal Al hacer Darse el suno sin morir Pero Estará tu perro en la silla Y Y no he preparado la escena Así que no sé si estará Listo o eso Voy a intentarlo Aunque sea para pillar La labrada de caballón negro Llegar al fatídico salto De Kelag En el que siempre me muero Y se acaban todos los runs Porque esa mierda Es 50-50 Está muy mal hecho Y Y ya está Pero no sé Bueno El caso es que tenemos Un puto reloj De lado Y muy buena rata ¿Reroj dorado? No Zanahoria dorada Y reloj De tu puta madre Me faltan 3 para desbloquear Una nueva pantalla Y me faltan 6 zanahorias Para desbloquear Otra nueva pantalla Lo que llevo diciendo Todo el rato Me atajé Varias veces En este juego Es muy difícil Que me vuelva a atascar Teniendo en cuenta que Vale Tengo que activar esto Y esto si va por tiempo Teniendo en cuenta que Me faltan Eso 3 relojes O 6 zanahoria Para desbloquear Una o dos pantallas No creo que Espera Debería Bajar con el de la Voy a mirar primero Arriba Vale Nada Era pasar por el otro lado Pero valía la pena mirar Eso Que se me tiene que dar Extremadamente mal Para atascarme hoy No me jodas También por abajo No Por abajo ya estuve Ahí vamos Ahí vamos Vale Cojonudo Y esto me lleva Abajo Cuando eso O va a subir No por la presión Si abajo Ok Este juego Me trae muchos recuerdos Con los vecinos Yo no lo jugué En mi infancia Yo lo estoy descubriendo ahora Y pensé que iba a sufrir más Con los controles Y demás Pero Está bastante guapo De hecho esperaba muchísimo menos De este juego Bastante más divertido De lo que yo creía que iba a ser A ver El Al fondo Debería llegar a por esa zanahoria Pero no me la voy a jugar Vamos a hacerlo despacito Puedo llegar tranquilamente Por el fondo a la derecha Ahora te leo un momento Que si no Me muero What the fuck No Ok Plataformas con Movida Zanahoria dorada Let's go Let's go Y esta está Acti No No está Ah vale Puedo bajarlo O subirlo a la plataforma No sé si la quiero arriba o abajo Así que miraré Ah Que buena ella Es buena jugadora El fort Tiene mucho nivel para jugar ¿A quién te refieres? A Raquel Pues sí Bastante mejor que yo Ayer jugamos Ganamos la partida Que jugué con ella Yo no hice absolutamente nada Y entre Creo que estaban Sergio Estaba Iso Y ella Se los mataron a todos De hecho Empecé con 5 kills O sea Poca broma Poca broma O sea Yo ahora mismo De hecho No maté a nadie Yo en toda la partida No veía ni a la gente Decían Uno por aquí Y otro por aquí Sabes que lo mata el royal Es importante Pues eso está Estar atento Y saber mierda Uh La llave Se la va a llevar La puta rata esa Pues eso Yo Para ser la primera partida Pues hice Metí Como 200 de daño O así Bajé bastantes escudos Pero no llegué a matar a nadie Me falta Pues eso Un par de partidas más Y Y le pillo el truquillo El caso es que Cuando quitaron la construcción Yo la instalé Jugué una partida La gané En solo Matando como a 6 Subí la captura No me acuerdo cuánto maté Pero está la captura por ahí Por el Discord Y Y ahí lo desestalé Así que Vale Este es el principio Ahora sé que he bajado Por la derecha El acceso a la llave Y sé que por el otro lado Al fondo Bajé la verja metálica A lo que quiero ahora mismo Porque recuerdo Que estaba esto Es pillar el checkpoint de aquí Así no tengo que rehacer Todo el camino Vamos a pillar este checkpoint Y luego ya puedo investigar Aunque sea cayéndome Para pillar la llave Y demás Así que vamos a pillar El checkpoint que hay aquí al fondo A la mierda Soy horriblemente malo De todas formas este checkpoint Estaba como a medio camino Yo creo Estaba bien Bien corto De hecho si No estoy tan lejos Casi me caigo Pues voy a ir por la izquierda Sí, voy a ir por la izquierda Porque a la derecha Solo está la zanahoria Y el botón Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Sin matarme Gracias Le van a dar por culo Al checkpoint Voy a intentar Pillar la La llave Se la ha pillado La rata Debería Meterme en el exprimidor De zumo Y hacer zumo De conejo Debería hacer zumo De conejo Eh, puedo pasar También por aquí Antes de hacer zumo De conejo Voy a romper Esa caja en marca 1 de 5 Y tú Me vas a tirar un reloj Tírame un reloj Eh, ¿hola? Joder, soy malísimo ¿Por qué no te mueves Cuando Vale, tú no No se va a morir, ¿no? Vale, sí se muere Pero No puedo rebotar Encima Ah, qué raro Los enemigos No me están dropeando No me están dropeando Zanahorias Ni relojes ¿Será porque en este nivel Tampoco hay tantas? Zumo de zanahorias Vale Eh, pues, pues, pues No sé si Meterme en la picadora Porque aquí no Esto es para bajar Meterme en la picadora O ir al fondo Donde la verja electrificada Que ya la bajé Y ahí podría continuar Mierda, la puta cámara Eh, porque otra Ok, soy muy buena Soy muy buena Puedo llegar desde aquí Sería más fácil No No quiero Tragarme el humazo Tomas con uno Dámelo Dámelo Corre, puta Corre, 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 corre Ah, no Ah, las putas mierdas Esas de pinchos Cuando te hacen dos daños seguidos Te tiran para afuera Joder, puta No No Dámelo Dámelo Hijo de puta No me da tiempo O sí O sí, o sí, o sí No No Da igual Con daño pasamos Pues voy a hacer zumo de conejo Otra No me queda Para adentro Miau Miau No No, 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 miau No te despiertas Cabral Almacén uno Necesitamos Hacerle caso al gato Así que activamos la gato cam Sin focos Y ahí está Un gato Espera, ¿se lo vea el gato? Ahí está el gato Que se ha despertado el hijo de puta No sé por qué petardea el puto sonido Pero bueno No me llega la mano para el cable de la gato cam Gato cabrón Ya, duérmete Vale, eso ha sido todo por parte de mi gata ¿Qué pasa Blaze? Muy buenas Estaba aquí acarizando al gato Porque es un cabrón Y me jode los streams Vale Almacén número uno de zanahorias ¿Qué pasa Blaze? Una flecha Quiero saber qué es Un reloj gratis Vale, ya solo me faltan dos para desbloquear la siguiente La siguiente pantalla Y no sé muy bien por qué me ponen esa flecha Supongo que para indicarme que está la rata esa Que ha robado la llave por ahí ¿La zanahoria? Que creo que no tenía mucha vida O la tenía... No, sí, no tenía mucha vida Quiero investigar todo Porque ya me han regalado un reloj Exit ¿Qué va a ser esto? Un... Oh, what the fuck Su puta madre Si tuviera la cama habría visto el bote que puto pegaba ahí Estos juegos eran una maravilla mágica cuando llegaban en español Doblado también al español Que es lo increíble En aquella época No solo no los traducían Ni siquiera los textos Sino que doblarlos Casi imposible Y esto estaba traducido y doblado Un milagro Para la época Un verdadero milagro para la época A ver, con este mando me cuesta mucho Gira la puta cámara Eh, seguiré... Vale, veo que hay un montón de ratoneras Así que el ratón Probablemente se va a ir escondiendo Y lo voy a tener que ir a... Arrinconando Para que me dé la llave esa que ha robado Doblado era ya cosa de otro mundo Pues este está doblado Y era... Eso es prácticamente... What the fuck Imposible Eso está electrificado seguro Ah, no, es una... Verja trampa Vale, ahora se habrá metido... Se ha metido ahí Y saldrá por alguna de las otras Por aquí va a salir Entonces... ¿Qué puedo hacer? Ah... Vale, no Va a salir por... Por, 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 por Hijo de puta La trampilla Nice Vale, tengo que pillarla rápido En plan, tengo que... Eh... Adivinar En plan... Bueno, tengo que aprenderme de memoria Vale, no, se va moviendo Ok, no sé muy bien Cómo... No tengo que adivinar Por dónde va a salir Y pillarle antes de que salga O algo Eh... Vamos a ver si tiene algo No son ahora Es que me vienen bien para la vida Eh, justo estaba ahí Vale, sí que tengo que hacer Lo que había dicho Tengo que adivinar Por dónde va a salir Y meterle un patadón Ahí está corriendo Hijo de puta A ver si lo pillamos Vale, de eso Sale por la del fondo Va a salir por esta O por la de la izquierda A ver si le trinco al... Hijo de puto Le he trincado, ¿no? Ahí está Le hemos trincado La puta rata A esta mierda Voy a pisarte los muertos Cabrano Puta rata de mierda Toma Escóndete Hijo de puto Ahí estamos Abusando de las ratas Ah... Ok Y esta llave para dónde Porque no he visto... No me ha tirado nada la rata Después de patear Del puto pulo Así que no parece que Me vaya a tirar Más relojitos Ni más cositas Ah... ¿Puedo hacer algo con esto? No Vale Entonces... Uh, vale Ok Así que puedo salir por aquí El hombre caza Suma un voto Ahora Al final lo... ¿Visteis la lista, gente? Está bastante interesante Del Battle Royale Porque hay empate técnico En la primera... En la teórica segunda posición Pero esta semana ganan El segundo y el tercero Porque el primero Va a ser un juego de rataba Y el segundo también Y hay empate En el... En el segundo puesto A 16 votos Eh... El cual En realidad hace... No existen los empates en mi lista Digo que tiene los mismos votos Pero va ganando el Manhunt Porque fue el último en ser votado Así que el Manhunt Está... Eh... En igualdad de votos Ahora con uno más Ahora con uno más Por delante Del Persona 5 Vale, quiero mirar bien esto Antes de irme Por si acaso Tenemos una llave Que no sé dónde va Pero yo sé que Bajé una verja electrificada Aquí al fondo Así que... No, de hecho Era por aquí Era por aquí Así que vamos a mirar esto Esto de aquí A ver si podemos hacer algo Porque ahora eso está Aquí podemos pasar Que antes no podíamos Y ahora tengo la llave Así que... Vamos a ver si habrá Alguna cosita Interesante Vale, estamos pasando bien Vale, caja marca ACME La segunda La llave Encaja en la puerta De la derecha He pulsado un botón Que no quería Vale, da igual He pulsado un botón Que no quería Vale, ya sabemos Dónde va la llave Tenemos otra caja marca ACME Me faltarían tres Tengo solo una Y me faltan Un reloj Que es el de las cajas Marca ACME Porque ya tengo... No, bueno, que coño Me faltan cinco relojes Pero me falta un reloj Para desbloquear La siguiente pantalla Y no sé si tengo que matar A estos Para que me tiren Zalabrias o algo Yo los voy a matar Por si acaso Intercambiando todo el puto daño Bueno, he pillado otro reloj Me faltan... Tengo gente 99 relojes 75% del juego Completado Con un reloj más Desbloqueamos pantalla Tiene que ser Extremadamente imposible Lo repito Por vez número 25.000 A que me atasque yo En este stream Porque si no pudiera Pillar ninguna zanahoria más O ningún reloj más Me voy a la otra pantalla Pillo un reloj Y me voy a la otra pantalla No debe ser tan complicado Con cuatro se mueren estos Cinco Seis No se va a morir En ningún momento, ¿no? Es que quiero comprobar A ver si tiran algo Siempre hay que comprobarlo Con esta gente Pero no, no parece Lo voy a comprobar con todos Igualmente Aunque Parezca que no vayan a tirar nada Porque Bueno, no Otro día Si eso Si veo que Que me estoy dejando cosillas Pues ya Ya voy a matar a ese o algo Pero sería muy raro Que Ninguno me haya dropeado nada Y justo ese Sí que fuera a tener cositas Así que Dame las zanahorias Y tenemos Me faltan dos zanahorias Y un reloj Dos zanahorias y un reloj Aquí me tienen que tirar Al menos un reloj Y al menos Yo que sé Alguna zanahoria Vale La llave Ponemos la llave Y vamos a la siguiente zona Tendría que estar fácil Tendría que estar fácil Aunque no me complete esta misión Al cien por cien Otra llave Ok Tendría que desbloquear Al menos dos pantallas Facilito Vale Nos indica What the fuck Pero esto es enorme Una pantalla con muy pocos relojes Y Muy grande Va a ser un poco What Como la pantalla que odio Hijo de puta Como la pantalla que odio Del siglo de los piratas Esa pantalla la odié Eh Bueno No he podido quedarme en el centro En serio Si eso está Con huevo Ojo a la ginkana De la muerte Ojo a la ginkana de la muerte Me cago en Dios Checkpoint Nice Ojo a la puta ginkana No Ventilador Ventilador Su puta madre Que estoy aquí En el concurso Este es el yankee De No bueno Estoy en un moro amarillo Precio A ver ¿Puedo atrapar esto? No He abierto el camino Por donde No me he fijado bien En la cinemática Estoy tonto Tenemos la llave justo delante Y la puerta a la izquierda Otra caja marca ACME Y me faltan Con esa Me faltarían Solo dos más Que se me daría Otro reloj He abierto esto De aquí Vale Mala pinta Mala pinta Mala pinta Mala pinta Vale Voy a ir a por la caja marca ACME Me gustaría Maturo Puyo susto Muere Mare No Casi me caigo por el fondo Es que no Sé que no me va a dar nada Pero No me va a dar nada Eso Le voy a pisar a dar Submuertos al hijo de puta Esto No Hay veces que rebotas O te dan castillas Vale Pues nada Vamos a pillarlo What the fuck Dios El retrasito mental Joder Era por aquí El retrasito mental Al menos Ya sé que no tengo por qué matar a este La otra vez yo fui por aquí Casi me caigo camino Por el otro lado Debe ser para Abrir la puerta Pero Necesitamos pillar Eh Hola Parece que está mucho más cerca De lo que en realidad está Esa mierda Parece que está mucho más cerca De lo que en realidad está No Me han dado ahí De puro me agro Por cierto No he hecho comprobaciones de sonido No sé si está el juego demasiado alto Que creo que sí Ah Voy a bajar un poquito Voy a bajar un poquito Porque eso está Se me ha olvidado hacer pruebas de sonido Con Con el voice meter Ganado Vale Ahora debería irse Oírse un poquito mejor A ver He caído dos veces aquí Por Eh Juzgar más la distancia del salto Que es bastante largo Vale Eh No quiero tirarme directamente A por la llave Porque parece que Puta rata Me habrá que estar peleando con la rata Todo el rato Para Para pillar las No Eh Un reloj Sabía yo que no caería Pero no puedo llegar ahí No 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 Hay un reloj Hay tío Hay un reloj Eh No llego ahí saltando ni de coña No tengo suficiente altura Oh sí Nah Ni de blast Llego ya ahí No llego ni de puta coña ¿No? Nah No llego ni de coña Vamos a por la llave Vamos a por la llave Y luego haré la La gintana de esta guarra A ver si consigo llegar a por el reloj Vale Lo de antes ¿No? Tenemos que pillar al hijo de puta Eh Pero ahora hay Hay compas Ahora hay compas Oh vale No parece que los puedan matar Pero ellos a mi sí What the Ok Con pirañas O sea Ahora hay mafiosos disparando Y pirañas Ok ¿Hay alguna zanahoria? Eh Rata 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 Ven aquí Ven aquí Hijo de puta Hijo de puta Te he trincado Te he trincado Esto ha sido súper fácil He tenido la chorra del milenio Gente He tenido la puta chorra del milenio Lo estoy esperroneando Lo estoy puta esperroneando Vaya pedazo de chorra Que me la he encontrado ahí entre medio Tengo que checar Y se ríe el gilipollas Tengo que checar A ver si hay zanahorias A ver si hay relojitos Y no Que no me quiero dejar Cositas Así que A pesar de que ya hemos conseguido La llave Vamos a romper Todas las cajas Que ya he visto antes Es un color gratuito Y pues si hubiera alguna zanahoria dorada O alguna movida Por aquí Que no tiene pinta Pues son 15 zanahorias Doradas en este nivel Y yo tengo solo 7 Y son 5 rajos más Los que me faltan Ah No sé Que pasa con tu movida Pero Seguro que me estoy dejando Cositas Seguro que me estoy dejando Cositas A ver tú Pues no va a haber nada Aquí Claro que había ¿Ves? Por esto me gusta investigar Tío Parece que no hay nada Pues pum En tu boquita Tírame el yunque Tírame el zubo Necesito zubo Tío, igual ahora puedo trepar Por eso me gusta investigar Gente Por eso me gusta investigar Dame un zubo Vale Es que igual que hay un zubo Con zanahoria ¿Sabes? Por eso Estoy mirando Que te he fallado en rata Te he robado en 0, Que soy español Gripollas Estoy acostumbrado Que soy español Y te sacan El machete Antes de darte los buenos días Depende del barrio Lo peor es que no yo Depende del barrio Te sacan el machete Antes de Bueno, te suelen decir Premo ¿Qué hora tienes? Y luego ya En fin Vale Me faltan 7 zanahorias Me faltan 5 relojitos ¿Sí, no? Sí Ah, pues Oh, 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 oh Me faltan 4 relojitos Y ahora 100% desbloqueada La siguiente pantalla Y con una zanahoria más 100% desbloqueada Otra pantalla más Así que Completamente imposible Atascarme hoy Lo estoy muffando De la hostia Aposta Creo Hoy tiene que ser La antimufa Payaso Come Come de mi pie Hijo de puta Lo estoy muffando Cosa mala, tío O sea Me voy a atascar 100% Ah Ah, 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 ah Voy a ser Conejo picado Para paella Sí, eh, suelo usar muchas coletillas Como que te follen O me cago en tu puta madre O de la hostia Eh, suelo estar todo el rato así Ah ¿Esos son cámaras cuervo? Parecían Ah, no, son cuervos lanzallamas Eh, parecía un pico de pelícano Unido a un palo de metal Pero no, son simplemente Lanzallamas Porque es gratis Y tal Poner lanzallamas Supongo Eh, vale Vamos a hacer un pan Con masa de conejo Su puta madre Déjame pasar Quiero pasar Sin morir Vale Vale, ni tan mal Somos toporos No está mal Dame una puta zanahoria Casi puedo Eh, eh, eh Boss Boss, boss Cuarto de expedición Tenemos boss Y es el soplapollas Este de todo el nivel ¿Qué hay que hacer aquí? Eh, eh Pegar las patadas a los TNT Si te vuelves No, los TNT Si los pegas patadas Explotan Eh, la inteligencia Gente Ojo Que me disparan Hijo de puta Puedo romper las Hola Eh, quiero zanahoria Quiero zanahoria Vale, TNT no Ah, vale Con los botones Ok Eh, y me disparan También por detrás Una zanahoria Eh, está atropellando Zanahorias doradas Nice Vale, eh Pero en algún momento Podría ir a Mierda Esta suena súper alto Gente, no sé cómo lo veis vosotros Pero yo me estoy quedando Completamente sordo Voy a bajarle En el voice meter Banana Al puto cosa Porque me estoy quedando Puto sordo Vosotros lo vais a oír igual Yo Voy a ir más bajito Vale, ahora tengo que matar Al de atrás Y se va complicando Porque salen mafiosos A dispararme ¿Martillo? Si, es con el martillo Hijo de puta No, como Mierda Me, me What the fuck Muere 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 Eh, eh Es que me mete con Zanahoria dorada Así que No voy a estar atascado Se he resiguito mucho Pero es que Esto sigue muy alto No He pisado Zanahoria electricada Lo bueno es que Mantiene la vida El boss Así que no No la estoy liando mucho No tengo que repetir El boss desde el principio En serio Esto le baja el volumen A un huevo Y se ve súper alto Martillo Martillo Cógelo Que te pise el pie Payaso ¿Hola? Ah, me estaba equivocando El botón Soy tonto Dropeame Esta Let's go Pero me tiraréis Un relojito también ¿No, gente? Esa es la buena Let's go Pa' dentro Dos zanahorias Y un relojito más Y tú te vas al pozo Eso es Vale Entonces ahora Me vas a mierda A dejar Eso es Dios Suena altísimo Esta mierda Van once Van doce Y otro Van cinco Entonces Me estoy poniendo Malo Con todo el puto sonido Este Tengo La cabeza Todavía pochilla De ayer Del Dino Crisis Que por eso No tengo la cama Muy puesta, gente Y me está Calentando la cabeza El sonido ese Lo más grande Vale Tenemos doce Quince Pues esta misión Si consigo pillar Las dos cajas Marca Acme Que me faltan Es otro reloj asegurado Me faltan dos relojos Tres zanahorias Puede que sea otra misión Que completemos Al cien por cien De una Llevamos un setenta y siete Por cien del juego Esto es para salir De la pantalla Pero lo que sea Con tal de quitarme El sonido ese Horrible Me he dejado Cositas En la pantalla Vamos a reinvestigar Vamos a entrar Y vamos a investigar Más Porque me he dejado Cositas Lo mal es que Voy a tener que Oh Mía la mina Nueva pantalla Y con las Doscientos cincuenta Zanahorias En la edad media Sé que tengo Otra más Así que Imposible Imposible Perderse hoy O sea Atascarse Cinco de ocho Doce de quince No sé si quiero ir A las nuevas misiones O Yo creo que voy a Terminar de investigar Un poco más en esta Porque todo lo que pueda Completar al cien por cien De una Eso que me quito De luego estar editando De muchos vídeos diferentes Así que Para adentro Y no sé si quiero Chutarme la última Coca-Cola Nah Con agüita Un segundito Que he hecho un trago Bueno es eso Que al salirme La pantalla Las tres que se han Marca ACME Las tengo que pillar Otra vez Así que tengo que Revisitar Todas las zonas Vamos a empezar Por aquí Que creo que había una Y espero que las puertas Estas eran abiertas Las que requerían Llave Porque si tengo que hacer Eso otra vez Casi me voy a A las pantallas Desbloqueadas De hecho si dejo Que me chuparan Por aquí Había algo Por abajo Pero no recuerdo Que era Necesito sobre todo Las cajitas Marca ACME Ve a un Ah no Vuelvo al principio Uf Vuelvo al principio Aquí Vale Voy a ir Por aquí Mierda Casi me caigo No es mal que he corregido No Esto está cerrado What the fuck Tengo que repetir La misión O sea Entera Tengo que pulsar Los botones Y abrir las puertas Eso es una putada Estoy que dejo Esta misión a medias Ah Porque Va a ser un poco Coñazo Repetirlo Absolutamente Todo Pero no No vamos a intentarlo Vamos a Tampoco es para tanto Abrir Todo el cosa Ahora que me sé La pantalla Es solo Pillar las tres cajas Que tenía ya Y Pillar las tres cajillas Uy What the fuck Pillar las tres cajillas Y Y pulsar los dos botones Para abrir la zona No es tanto De hecho Ahí tengo una de las cajillas Que esta no la pillé la otra vez Así que en realidad Serán cuatro Porque salté Me tiró el colega Y no volví Así que Mierda Tengo que volver desde el principio Porque no hay forma de subir Oh Espera Espera Si que se puede Si que se puede No había visto esto Tengo que volver a coger Las llaves Mmm Esto Esto me hace perder Bastante tiempo No tenía que haber salido Por el otro lado No tenía que haber salido Pero bueno Ahora sabemos Como Lo que hay que hacer aquí Así que A la ratilla Aquí había un reloj La primera vez Ahora no habrá nada Supongo O zanahores Zanahores Tenemos que pillar a la ratilla Tenemos que trincarla Justo saliendo Creo que va a salir No vale Está por el fondo Mierda 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 Trincao Ahí estamos Vale Y ahora Para salir ¿Dónde está la puerta? Le he trincao bastante rápido ¿Dónde está la puerta, tío? Exit Por ahí Ah Que amable poniéndome un cartel Con la salida Exit Por ahí Me está emocionando De perdón Vale De perdón Vale Pues Espera Ah Era para abrir el coso Vale Por primera Ya me he pillado Vamos a repetir todo esto A ver si lo puedo dejar al 100% Y llevamos una orilla Una orilla Y ya he casi Quitado una pantalla entera Con un 77% Del juego Completado Mierda Hemos avanzado un 5% En lo que llamamos de directo Así que Necesito mal Si avanzo Así En dos horas Bueno En cuatro horas más Se acabaría el juego Al 100% Así que Ni tan Puto mal Más que nada Porque ahora Con las dos misiones desbloqueadas Vamos a pillar un huevo El reloj Supongo Seguro que una de las dos misiones Es simplemente De matar a un boss Y pillar un solo reloj O algo así Estoy seguro Pero En la otra Tienen que darme Bastantes relojes No Me caigo Uff Estaba a punto Se me olvida Que con este mando Para girar la cámara Tengo que pulsar Otro botón defender Si esas escaleras del fondo No son fondo No Son fondo Si son fondo Digo Yo por ahí no he ido Vamos a pillar este checkpoint Antes de palmar Nice Entonces Me he dejado Dos relojes Porque el otro Es de las cajas marca ACME Y tres zanahorias Deben estar Vale Mi sentido del timing Está en la mierda Según la gente ya tenía checkpoint Por eso he ido Bastante yellow Creo que por aquí No fui Por aquí no me suena Haber ido O si Ah Nunca activé esto Nunca activé esto Nunca fui por aquí arriba Nunca fui por aquí Me caigo ¿No? Si Ah Nunca activé Para que subiera El pistón hidráulico Ese Así que Vale Nice Facilito Vale Tengo que Vamos a esperar Buen timing Vale Y desde aquí No sé yo si Tengo que Vale Era activar una plataforma Que había al fondo Para poder pasar por el otro Casi me muero Vale Correcto Eh Hola Vale Aquí estaba el Colega Y aquí estaba el botón Entonces ahora Podemos ir al fondo A pillar la segunda llave Que no la quiero pillar Porque Solo nos Nos llevaba al boss Así que Pero por aquí Nunca fui creo O si Esto De hecho Si que me suena No si Esto si que lo hice Que iba por tiempo Todavía creo que me estoy dejando El camino de la izquierda Que será por donde está La cosa que me estaba dejando Porque esto si que lo hice Esto si que lo hice Lo voy a repetir Por si Había cajas marca ACME Porque me estoy dejando todas Y es una de las De los relojes Pero No sé He tardado hace poco más En repetir toda la pantalla Vale No sé Vamos a avanzar sin más Sin pensar mucho Tenía que saltar a este ¿No? Porque arriba no había nada Sí, es cierto Me acuerdo bien Y ahora Pillamos este checkpoint Y hay otro botón No Me caigo Vale Vamos para atrás Me caía Si no Con el vapor Por no calcular bien El salto Eso es Vale Dame el botón Dame el botón Bo Ton Bajamos Bajamos el coso No Tus muertos Menos mal que tengo El checkpoint justo al lado Y el botón se va a quedar pulsado Supongo Es llegado puro milagro El botón debería estar pulsado Messi 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 Vale Ah ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde quiero ir? Esto era para la caja marca Acme del fondo Parece que me va a costar Encontrar Las dos últimas cosillas Parece que me va a costar Encontrarlo un poco Por aquí no fui Por aquí no fui Por aquí no fui ¿Esto empuja o atrae? What the fuck Empuja Por aquí no fui Por aquí no fui Ah no Esto me devuelve al principio Ok Pues nunca miré por aquí Nunca, nunca, nunca Miré por aquí Ah Ok Supongo que ha abierto El camino este de por aquí Así que Vamos a volver ahí Sé que bajé algo Pero Llegamos el checkpoint Madre mía Ah Me parece a mí Que voy a dejar esta misión No al 100% Porque No veo fácil Donde pueden estar Las siguientes cosas Vale Vamos a pillar esta caja marca Acme Ya que estoy Hola Vale Muy bien Por aquí Yo creo que a estas alturas Antes ya había pillado tres Y solo llevo dos Pero bueno Llave sida Y para adentro No estoy viendo Cosas que me he dejado No estoy viendo Caminos que me he dejado Y tal Salvo ese que Devolví al principio Sé que la última llave Para Bueno no No era No sé En caso Aquí En esta zona Me tengo que haber dejado un camino 100% seguro Me tengo que haber dejado un camino 100% Así que Buen chupo Así que Mierda Tiene que estar por aquí la cosa Vale Botoncillo Y ahora se me abría el camino de la derecha Tenemos otra caja marca Y ya voy igual que antes Solo me faltan dos Era por ¿Por dónde? ¿Por arriba? Sí Por aquí Luego por el otro lado Para continuar Voy a pillar primero la llave Voy a pillar primero la llave Por si luego Quiero pasar por el otro lado Y demás Que sé que Lleva al reloj Pero no sé si Ah Ah no De hecho Vaya tontería pillar la llave Esto solo lleva A salir por la parte de Del reloj Y eso Así que voy a salir directamente Esto ya no No hace falta que haga nada aquí Ojo 10 botillos al manhunt No lo puedo confirmar Pero creo que Se pone en cabeza Let's go Ayudando al Blaze Luego cuando Me pase las dos siguientes misiones Bueno Cuando me pase Cuando salga de esta misión Haremos un recuento provisional De cómo va la cosa hoy Haremos un poquito de lista Porque me gusta el manhunt también Pues yo el manhunt Eh Solo he visto un Un trailer Ahí Eh Cuando vi el trailer Recordé que Era uno de esos juegos Que está Censurado O sea Que está literalmente prohibido En varios países Porque era bastante brutal Así que tiene que estar guapo Tiene que estar guapo Si está prohibido En varios países Lo que no he visto Es que esté Prohibido Para retransmitir En Twitch Porque tiene categoría Y todo creo Así que Bueno Digo A ver si me van a chapar O algo No, no Es que lo miré Y no está en la lista De prohibidos De Twitch Porque No tengo ni idea Del juego Pero por lo visto Era tan brutal Que prohibido En varios países No me jodas Así que A ver si encuentro Al menos Un reloj más O las dos cajas Marca ACME Que me faltan O alguna zanahoria Tío Me gustaría completarlo Al 100% Pero Me estoy dejando De hecho Todo lo que falta Me lo estoy dejando En la misma zona Casi seguro Tiene que haber una zona A la que no haya accedido Que en la que esté En A la mayoría De todo lo que me falta Buen clipeo Crack Lo menos que no pierdo Mucho tiempo Está cerca El cosa Me caigo Es bastante difícil De que aparezca el control O sea No es tan jodido Como lo esperaba Pero Cuesta hacerse Un ratito Y sobre todo Cuando el suelo Resbala Pues Está jodida la cosa Es que se prohibió El manhand en Twitch En el momento que salió Y como era muy violento Para prohibir ese juego Me tiraron censura En Twitch A todo lo violento Entonces ¿Está prohibido O no estoy prohibido? Pues si está prohibido Y me lo estás canjeando Es un poco No debe estar prohibido O sea Lo censuraron Cuando salió Pero ahora está Ahora se puede Supongo A ver Si tiene categoría El juego Es porque Vale Nada Aquí me tengo que esperar En vez de pasar a lo loco Porque si no Me clipean Hacia fuera No No tengo forma De evitar El desplazamiento De ese raro Hola Creo que hay Tormenta No he abierto La ventana A la mierda No he abierto la ventana Y está dando por tozos La puerta de la terraza No sé si lo habéis oído Voy a checar rápidamente Porque esa puerta Está rota Y puede que Tenga que poner un tope Vale Si me encuentro rápido La zona que me estoy dejando Vamos a pasar a las siguientes pantallas No Casi me caigo A la mierda Soy malísima A ver Dámelo ¿Cuánto llevo de juego? 77% Ya va quedando poquito Ya va quedando poquito Hemos avanzado hoy Un 5% De momento Y otro 10% Yo creo que le avanzamos hoy Facilito Incluso El GTA San Andreas Se prohibió ¿En serio? ¿En serio? What the fuck? What the fuck? Para prohibir El GTA San Andreas Que es Yo creo Uno de los juegos así Casuals Más Más vistos Más populares Los GTAs Pero acabo la forma Dejértelo Y de nuevo Jugar a Oh Pues no sabía yo eso Tío Este sonido Me está poniendo nervioso En plan Porque tengo la cabeza Malita de ayer De meterle mucha Precio Caja marca Acne Y zanahoria Me he dejado eso Tengo la cabeza un poco malita Y con el sonido tan Tan alto En mi puto Mierda Bueno voy a bajar Infinito Voy a estar casi sin sonido Al juego Por aquí Ah mucho mejor Vosotros lo vais a vivir igual Yo voy a estar No ¿Qué cojan es? ¿Vosotros? Si lo oís igual ¿No? De alto Si lo oís igual De alto Pero yo no Que paz Tío Que puta paz Si si Por eso corre la leyenda De que Manhunt Está prohibido en Twitch Y como ves Es porque realmente En algún momento Lo estuve Y por culpa De algún otro videojuego Claro Por eso me sonaba a mí Entonces Pero no conocía El Herter Sester De hecho El Herter S Sigue prohibido Porque ahora Ahora que me has dicho Que es súper violento Tengo muchísima curiosidad De De ver algo Si por ejemplo Pongo un video Un video de YouTube En Twitch ¿Me banean ahora mismo? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me intriga mucho No tengo la llave ¿No? Mira no la pillé No la pillé ¿No? Oh O sea la llave Si que era para No era para Era Lo de pillar el reloj Era la salida Del coso Pero la llave Si que era necesitar Para avanzar Y esto Se va a llegar Desde arriba Espérate que todavía Y encuentro Y me paso la misión Al cien por cien Pero Tenía que haber No pillado este checkpoint Por si no Si que necesitaba la llave Así que ahora Tengo que deshacer El camino Tengo que Deshacer El camino Y es más difícil La vuelta Porque va en contraria Rosalia Va en contraria Vale Sí Ok Dame la llave Puta rata Si que había que pillar la llave Y He visto una pista Para el último reloj Porque es una Que me faltaría una más Y una zanahoria Así que Se viene el cien por cien La otra Pilla la ratilla Bastante rápida A ver si la trinco Voy a trincar rata No Vale Vas a salir por aquí ¿A que sí? Te voy a trincar rata ¿Dónde estás rata? ¿Dónde estás rata? Te voy a trincar No, no llego Si llego No Como ha doblado La esquina Hijo de puta El gato Gato Caza rata Gato Espérate Vamos a activar la gato Mi gato quiere cazar rata Miau Espera Es que estoy a oscura Por lo de los ojos Y tal Está ahí mi gato Con la mantita Que no se la he podido quitar No sé si está La cama desheta Está Queriendo chupar gato A ver Voy a caersear un poco Al gato Que si no No se queda tranquilo La puta rata Me abraza Me abraza el puto brazo Voy a tener que jugar Con una mano Porque se me acaba De abrazar el brazo Cabrón Como sabe que Por las tardes Nunca la dejo pasar Porque estoy haciendo Pero ya Mi familia Se le han acabado Las vacaciones Y están Currando Pues ahora El gato Solo puede estar conmigo Y es un pesado Solo me quiere a mí el cabrón El juego es tan malo Que con que lea Solo la reseña De que trata Ya te hiciste spoiler Spoiler de todo el juego Porque no trata de nada más Joder Y ahora tengo ganas De jugarlo Si no es muy largo Pille a la No la pillé No, no la pillé Si no es muy largo Me están Eh, eh, eh Si no es Le he trincado Si, le he trincado Si no es muy largo Me dan ganas de jugarlo Solo para comprobar Como de malo es O sea Censuran todo en Twitch Por un juego Que Que luego Nadie Le prestó Ni un poquito de atención De hecho Publicidad de la hostia Tuvo que ser eso Seguro que vendió mucho más De lo que Hubiera vendido Si Twitch no No hubiera hecho eso Pues seguro que Habría un montón de gente Enfadada Por Por censurar El GTA Y eso Y le sirvió de De propaganda El juego este ¿Dónde está la puta salida? Seguro que vendieron mucho más Solo por eso Es que es propaganda gratis Es como el El Borja Escalona este Que Lo Hace lo que hace Bueno, un tío que se ha hecho famoso en España Por ser un gilipollas Ah Hace lo que hace Solo Eh Con todo el objetivo de De causar asco Y causar odio Lo hace a posta Y la gente le sigue el juego Compartiendo su Su mierda y demás Es de estos tíos que Que se ponen a Hacer el gilipollas Básicamente Para que todo el mundo Les odie Y tener visitas Para el que no sea de España No lo conozca Y la gente le hace el juego A ver, a ver, a ver El juego se anunció Como súper violento Pero a la hora De la hora Era pura basura de juego Pero eso sí tiene Buenos gráficos Muy realistas Joder Me intriga Me intriga muchísimo Verlo Luego Si no está Si no está súper prohibido En Twitch Pongo algún vídeo Y lo vemos Aunque sea un trailer O algo Vale, entonces Ahora tengo la teoría O sea que tengo que ir Convilar Por 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 La que jamás Que apruebe Es la zanahoria Del otro Vale Listo Y ahora sí que Puedo pillar Este chocón A la mierda Me muero Me va a pillar Ese lanzallamas No Sabía que me iban a trincar Pero mientras no me va a Creía que iba a subir ya Pues no Ya no está prohibido en Twitch Por eso La gente no recola O sea que puedo poner un trailer ¿No? Vamos a poner un trailer Es que me intriga muchísimo A ver Como de malo es Seguro que en un trailer Si has dicho que tiene un buen gráfico Se va a ver como apetecible En plan Oh que bien se ve Seguro que luego el juego está bien Y luego el juego no estará bien Vale Ponemos la put Y para adentro A ver donde están las cositas que me he dejado Porque creo que una de las cajas marca ACME Está en medio del boss ¿Puede ser? Ah no De hecho este era el boss Oh fuck Claro Por eso no necesitar la llave Por eso me llevaba directamente al boss Se me había olvidado eso Y aquí no hay ninguna caja marca ACME Como puedo salir de aquí Sin salir de la misión Porque La otra puerta es para salir de la misión Y saliendo de la misión Pierdo las cajas marca ACME No puedo hacerlo O sea en el momento en el que entre aquí Pues si que Si que estaba yo en lo correcto Así que nada Voy a tener que salir forzosamente del nivel Y ahora ya sé Más o menos donde están las cosas que me faltan Pero me da mucha pereza repetirlo Pero bueno Va a ser una putada para mi Yo del futuro Cuando luego me lo quiera pasar al 100% Y tengo que empalmar dos vídeos De época O sea de fechas muy diferentes Pero bueno Happen supongo Voy a volver a subir el volumen Eso es Vale Si Vamos a guardar Y yo que sé No me gusta dejar las pantallas Sin acabar Cuando estoy tan cerca Bueno Tan cerca Me faltan tres relojes Bueno que le den por culo Que tenemos 253 zanahorias Así que Nueva pantalla abierta Y 101 relojes Otra pantalla más abierta No me he atascado al final por poquito Me he atascado por poquito Pero bueno Yo creo que vamos a abrir primero La de las 250 zanahorias doradas Y luego iremos a Creo que era ¿Dónde era? En el siglo de los piratas Creo que era en el siglo de los piratas Donde he abierto una más Así que vamos a La edad media Donde están las 250 zanahorias Y vamos a checar Primero antes de meternos En cualquiera de los dos A cuál tiene más relojes Era por el otro lado ¿Cuál tiene más relojes Para conseguir? Mierda Vale Esto es O No sé por qué me lo olía Que una de estas misiones Iba a ser de De boss Que lo he dicho antes De hecho Un despertador Cero zanahorias Pato va O pato va Para adentro Solo un reloj Esto va a ser Matar al pato Lucas Y poquito más O una carrerita O algo Espero que la otra Tenga bastantes relojes Porque si no estoy Oh Vamos a tener que esquiar Si haces trampas Cabrón Eh ha hecho trampas Hijo de puta Ok No es tan Gira Gira Maniobra bastante bien Eh Oh Bueno Eh 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 Si Supongo Eh ¿Por qué me como todo el rato Esa bola? Me da mal que Me hacen repetirlo Desde el principio Y no Tengo que O sea Que continúa Hasta el ¿Puedo dejar de comerme Todo el rato La puta misma bola? Eso Me da mal que no me hacen ir Hasta el final Solo para perder Me voy a comer otro Vale Prederecha ahí Prederecha ahí O me como la bola Todo el rato Si paso por el centro Me la como Prederecha 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 Eh Pero puedo continuar ¿No? No Ah Lo que hace uno Por un reloj Me cago en Dios Lo que hace uno Por un reloj Eh Pero Esto es imposible Quizá puedo saltar No 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 puedo saltar Ah Puedo darme velocidad Espérate Puedo utilizar los Los estos Para Para comerme la bola Vale Puedo darme velocidad Por eso Me estaba comiendo la bola Todo el rato Porque Siempre iba a la misma Velocidad Uff Ah no Que con No Ah Me quita vida Vale No No es muerte directa Eh Desde el principio No por favor No Tengo que hacerlo de perfecta Ah no Vale No 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 estoy en el principio A principio Menos mal Que he pillado un checkpoint ahí Ah Es más difícil De lo que parece ¿Otro checkpoint? Dime que esto es un checkpoint Sí Debe serlo Bueno No me estoy dejando Ningún Este de tiempo Por hablar Que hay de nuevo Muy buenas jornadas ¿Qué pasa loco? Estamos aquí Sufriendo un poco Con el Con el box Que hoy tengo La cabeza súper petada Como para Espeorronear Dino Crisis 2 Así que hoy Va a ser un día Más de chill Ah Tenía que hacer esto Con gun Porque es para la lista Pero bueno A ver si no Era No stream hoy Y tampoco Quería no hacer stream Así que bueno Vamos a darle al box Que ya hemos avanzado Un 5% más en el juego Y yo creo que hoy Lo podemos dejar Con un 15% de avance Y para el próximo stream Ya acabarlo Estaría muy guapo Terminar con Con un juego de la lista Me he comido La misma bola De antes Ahora mismo Hay 5 ascendidos En la lista O sea que Uno por cada día De la semana Y los fines de semana Ya sabéis que son La lista O sea Un ascendido Por cada día De diario Y sábados y domingos Los ganadores De la lista Algún día Que no hagas pierda No no hagas Serie principal O O hago El ascendido Del día En plan Todo el día Como para avanzar Bien O puedo hacer Dos ascendidos El mismo día Así que No es una cosa cerrada Por ejemplo Hoy si me apetece Eh Pero porque se ha What? Porque se ha muerto No había nada Eso Hoy igual Hoy probablemente Le meta todo el día El box running Para avanzar Lo más imposible O quizás Se me da Por hacer Una misióncilla Del Starcraft A Brokeboard Ya veremos Bueno bueno De momento Tenemos relojes Que pillar Así que ¿Has pillado Otro checkpoint? Estoy pillando Bien dos relojes Lo que no sé Es porque me he muerto Antes Bueno He tocado ahí El borde Pues está Para pillar Este reloj Está más complicado De lo que parece Supongo que Porque me estoy dando Velocidad Todo el rato Y a veces Que no puedo Reaccionar bien Pero los controles No son No son muy malos En esta parte O sea Gira bien El conejo Nooo Bien Ahora Ahora os leo Que hay chat por ahí Pero Tengo que estar Mirando aquí O la palmo Facilito Me ha dejado No 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 Me he copiado El árbol Ese escenario Me recuerda mucho Al Monster No lo jugué Tampoco Ese fue otro Juego hace mi infancia Yo no lo jugué Tío No lo jugué Como era el único Niño de todo el mundo Mundial Que no tenía Play 1 Pirateada Y me podía Comprar muy poquitos Juegos Solo podía jugar A lo que me alquilaba En el videoclub O a lo que me Compraba Igual un juego Al año O así Así que Ese es otro juego Que Que no jugué De pequeño Y es una putada Porque Me he perdido Muchos Clasicazos Sobre todo La Play 1 Que Es la consola Yo creo Incluso a día de hoy Que mejor catálogo De RPGs tiene Pues me perdí Muchísimos Junto con la Play 2 Yo creo Solo las dos mejores Consolas En cuanto a RPGs A mi los RPGs Me gustan mucho Aquí no me voy a dar Velocidad Porque No hay tanta bola De nieve Así que Me interesa Maniobrar bien Y creo que Voy bastante sobrado De Bien Ya hemos llegado Ya tenemos el rock Pues mira Completamos una misión más Y el pato Lucas Está rodando El hijo de puta Te gané A la mierda El pato Lucas Y había otro Otro del pato Donald Como otro del pato Donald Ah del juego Si Creo que había unos jugandos Del pato Donald De hecho De papá ni hay unos jugandos También en Play 1 Hemos acabado este nivel Voy a guardar tu progreso Tu posición Mierda Adiós Gracias Vale pues Me han trolleado Con 250 zanahorias Desbloqueamos un solo reloj Eh ¿Por qué estoy aquí? Hola Fin Espero que la siguiente misión Tenga Al menos 5 relojes Porque con 107 Desbloqueo otra pantalla Así que 5 relojes Que pueda pillar Si no Me voy a atascar Y me va a sentar Como una patada De los cojones Creo que estaba En el siglo de los piratas La edad Que más odio Con diferencia De este puto juego Por No sé que pantalla era 10 despertadores Y 41 zanahorias De oro Creo que era Este nivel No Creo que era Este nivel El que El que odié A muerte Que me falta un despertador Aquí Y 6 zanahorias Por pillar Vale Son 10 despertadores Y 41 zanahorias De oro Mira la mina Vamos para dentro Tengo que pillar Al menos 4 despertadores Para desbloquear La siguiente pantalla Y con 120 Desbloqueo La última edad Oh Eso está Gracias Creo Parece Ah Qué cabrón Ah Como odio esta edad Me han robado el reloj En la puta cara Mine or mine Tiene mucho más sentido En inglés Que en español Porque en español No se entiende No se entiende El juego De palabras En inglés Es mina O mía Claro Lo han traducido literalmente Porque no tiene sentido La broma en español Pero es Mine or mine Tiene sentido en inglés Ah Ok Mierda Va a cerrar la concha Ábrete concha Ábreme la concha Qué rica la concha Vale Ah Ábreme la conchita Rica A ver qué tienes tú En tu concha Vale Tienes Bolas en tu concha ¿Y tú qué tienes en tu conchita? Qué rico Ah Vale Una marca acme Una zanahoria Aquí hay 41 zanahorias Lo que no he encontrado Es más Más niveles Que se desbloqueen Con zanahorias Así que no sé yo Si pillar 41 zanahorias Y ponerme en 294 Casi 300 Me va a desbloquear Alguna pantalla Por ahí Peligro Mina abandonada No entrar Ok Eso es una zanahoria Gratuita Ahí no hay nada más Tenemos un reloj Por aquí Que no voy a poder Conseguir A no ser que abra la puerta Tenemos Antorcha Tenemos perla ¿Y para qué quiero antorcha? Quemar plantitas No ¿Para qué quiero antorcha? ¿Para qué quiero antorcha? ¿Y para qué quiero perla? Yo voy a pillar la perla Que no pierda nada Espera ¿Puedo subir? Ah no Parecía como que no No sé Está rara la cosa Y Enséñame Qué hay por ahí ¿O qué? Bueno pues Solo queda avanzar por aquí Y ver a ver si puedo Hacer alguna mierda Me vas a Eh Pues no me impiden pasar Si hay 41 zanahorias Es normal que nos estén dando Tanta zanahoria dorada gratis Es como el nivel de De pillar un cojón de zanahoria dorada Y el nivel de La caja marca A la mierda A la mierda Vale Va una ¿Y cuántas son en este nivel? Son 10 Hostias Va a estar caro ese reloj A ver Va a estar cari... No Ok Va a estar caro ese reloj Antes eran 5 Y no pude pillarlas Me faltó una o dos Entiendo Y esto va a ir por tiempo Bueno Oh no Tengo que poner la perla Ahí Entiendo Ok Muéveme La puta cámara No me voy a poner la perla Ahí Ya sé dónde va la perla Así que me abres la almejita Guarrilla Me meto dentro Busco las profundidades de tormeja Y me llevo el tesoro Vale Ahora Vamos a poner las bolas En En su lugar En este juego no había que recolectar Engranajes para construir un reloj Para viajar en el tiempo O algo así Hay que recolectar Relojes O sea Despertadores de esos Hay que recolectar Despertadores Con 120 tengo Oh son tres botones Entiendo Hay que recolectar Despertadores Con 120 Te bloqueamos la última edad Y va viajando por Por edades diferentes Además Te bloqueando Aún más relojes Para volver a tu A tu edad Porque Bax se encontró Una máquina del tiempo Al principio del juego Que funcionaba Con zumo de zanahoria Creo Y pues ahora Para volver a su época Tiene que Que volver a reactivarla Con despertadores Con relojes Así que Vamos a pasar Por aquí Espero no Tirar al suelo Vale Solo puedo pasar Si dejo La wea Eh Una antorcha Usa el botón acción Para cogerla Y la acción patada Para utilizarla Pues Ahí Una antorcha Fuego Y más antorchas Supongo que tengo que activar Todas las antorchas En el tiempo indicado Para que se apague el fuego Y me den el rock No Ha salido automático Tío Ha salido automático Que mal Tío Bueno Luego si necesito La bolita de almeja La ¿Cómo se llama? La perla Volveré a por ella Pero antes Vamos a pillar Ese reloj Que está Bastante gratuito Lo he dicho Tengo que pillar ¿Cuántos? ¿Cuántos? 5 relojes No 4 Esta pantalla Tiene 10 relojes Tengo que pillar Al menos 5 Para duplicar La siguiente pantalla Oh se me ha quedado Ahí la 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 perla Let's go Y se quedan Las antorchas encendidas O sea que Ni siquiera tengo que hacerlo Rápido Ni siquiera tengo que hacerlo Rápido Hola Vale Otra más Otra más He dicho Pues un reloj Bastante sencillito A no ser que haya Que si se acaba el tiempo Se reactive el fuego Genial 10 votitos Para el persona 5 Había dicho que cuando saliera Del nivel anterior Y se me había olvidado Iba a hacer Recuento Gente Así que Esos votos Me han recordado Que Había dicho eso Vale Tenemos un 78% Ya del juego Con ese reloj Y esas 3 zanahorias Seguimos avanzando Un poquito Vamos a poner la lista Y vamos a sumar Lo que hay hasta ahora A ver Un momento Por aquí Que carga esto Vale La lista Acabo de borrar el título Como siempre Su puta madre A ver si puedo con control Z No Pues esto Live page No te guardes No te guardes No te guardes No te guardes No se lo guardo Nice Vale Vamos a ver Vamos a ir Sumando los votillos ¿Dónde coño está esto? Aquí Vale Tenemos 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 Vamos a ir por votos Que estos son los canjes generales Y vamos a empezar Con los de 1 Tenemos Me coño están los de 1 Tío Aquí Hombre y caza Hace 55 minutos Vamos a intentar mantener el orden Más 1 Así que el hombre y caza Que se creo Voy a tener que sumar Luego ¿Dónde coño está? Aquí Vale Son 27 O sea que Son 17 en la cuenta Eso se suma automático Pero los generales no Vale Son 31 totales De momento En cabeza Bueno El background story Que está ascendido Y que no cuenta porque ha elegido Rataba el persona 5 En cabeza Manhunt Segundo Persona 5 Pero aquí no acaba la cosa Aquí no acaba la cosa Porque de 5 De 5 Hay 5 para el persona 5 Y no me he fijado Hace cuántos minutos Pero bueno 5 para el persona 5 Así que Van 25 Que en la cuenta lo hacen 21 Y son 136 Son 136 Que por cierto Es elegible para ascenso Porque ya ganó 3 días Y ya tiene más de 120 votos El persona 5 Así que es elegible para ascenso Ya cumple los requisitos Vale Y quedan de 10 también Porque de 10 ha habido un par De 10 ha votado Rafael Manhunt Y ha votado De 10 hay 5 solicitudes En este minuto O sea El último en ser votado Es el Manhunt En caso de empate Manhunt sigue por delante Porque son los últimos En haber sido votados Justo ahora Que lo estoy viendo Ahí en el chat Vale entonces Manhunt hace 30 minutos Son 10 20 30 40 Y hace 3 minutos O sea que En caso de empate No gana Y 10 para el persona 5 40 para el Manhunt 10 para el persona 5 Así que Y Es la primera vez Que Ratava Se enfrenta a alguien Que tiene más puntos Que él Porque Garret tiene más puntos Que Ratava Bastantes más puntos Entonces Manhunt Está por aquí Son 67 Que hacen 71 totales Y la cuenta Está en más 57 Y el persona 5 Son más 10 Que hacen 31 En La cuenta Y son 146 Totales Me va a canje El espirran El señor Ratava Voy a mirar El espirran De persona 5 Rapidito A ver cuánto Lo he dicho Por si acaso No creo que sea la intención Pero por si acaso Me quiere jangiar El espirran Hay un Hay un disclaimer Aquí abajo De Vendetta Tiene que aprobar el espirran Si es extremadamente Realizable Por si acaso Pregunta Antes de votar Hasta 200 Lo ponía aquí abajo Por si acaso 21 22 Se las creo Pero no lo haré Pues Podría hacerlo Podría hacerlo Ya he perdido Un juego En el que El pibí que hice Fueron 10 horas 12 minutos Así que Personita 5 Royal 14 horas y 23 minutos En PS4 Bueno Porque solo está en PS5 Bueno Y hay PS5 también 14 horas y ya es el world record Y no habrá guías Ni nada Guides Royal wiki Heart to end Spirit run notes Heart to end Alternative to heroes notes Vale Pues me acabo de pollear Que Una cosita Pero bueno Da igual Ah Ya se presuponía El coso Pero no lo sabía F Ah 14 horas y 23 minutos No es tanto Si No es tanto Solo que Para Final Fantasy 8 Pues me tengo que preparar Todo el puto día Y demás Pero Y estas son 6 horas más Suponiendo hacer el world record Porque yo no voy a hacer El world record de primeras Claro Yo haría 20 horas Ah Pero Se podría Se podría Hacer el coso Y tal Vale Entonces Pues la lista queda Con el manhunt Ganando de paliza A ese PS5 Incluso ganando El background story Ahora mismo O sea que Los juegos de ratava No están primero y segundo Están segundo y tercero Mucho cuidado porque Si no tienes tus juegos Primero y segundo No puedes elegir Cual gana Gana el que más votos tenga Así que ese PS5 Le faltan 5 botillos Porque ahora mismo No puedes elegir cual gana Ahora mismo está ganando El background story Para la lista Así que tienes que Meterle mínimo 5 votos más al persona 5 Y no votar más el background Para los 50 Ok Pues más 10 botillos para Espérate Más 10 botillos Para el manhunt Completado 10 botillos para el manhunt Que son 77 votos Hoy Son 81 Totales Está cerca del ascenso El manhunt Porque se ha calentado El rafa Se ha calentado El garrick Vale 77 67 Totales Va ganando de paliza Y a eso estaba esperando Porque Faltaban 5 botillos Para Que rataba Pudiera Hacer que ganara El persona 5 ¿Dónde cojones estoy, tío? ¿Dónde cojones estoy? Me estoy pasando la de 5 Aquí 5 completado Para adentro Entonces A persona 5 Son 40 hoy Se autosuma 36 a la cuenta Y son 151 En totales Listo Otro día Votos al manhunt Me voy a acabar en toda Vuestra puta madre Como si Votando ahora mismo A 87 Nada, votad lo que salga la polla 87 91 Y cancelar de aquí Que si no Lo somos dos veces Vale, otros 10 Cuando te quedas a gusto Lo avisas, eh En plan 97 101 Ya está O sea Está ganando Por 51 votos Yo creo que es suficiente Por ahora Italia Está ganando Por 51 votos No creo que Rataba ni nadie Más Porque Como mucho El Frank Thomas Pero el Frank Thomas Lleva unos días Desaparecido Y ya ascendió El Banjo Así que No creo que Que haya competencia El Frank Thomas Tendría que Que canjear Un juego nuevo O Cornea Cornea También podría Competir Pero tiene 17.000 puntos Lo dijo él No lo estoy revelando yo Así que no No creo que pueda O sea Tendría que meterle Mucha caña El viernes O algo A última hora Y que no hubiera Nadie más Para ganar Entonces se queda así De momento Aunque votéis Ahora Lo voy a sumar Más tarde 87 En cabeza El Manhunt Casi ascendido ya O sea Le faltaría ganar 3 días O que lo voten 5 personas diferentes Que por cierto Lo han votado 2 personas diferentes Porque han sido Garry Aquí ha sido Blaze Así que Esto va De color verde O lo votan 3 personas diferentes Más O gana 3 días Que lo de 3 días Va a costar ascenderlo Porque ya están 97 votos O sea Está en 101 votos Totales Y como es Nuevo en la lista No ha ganado todavía Ningún día Así que Va a estar complicado Ascenderla A no ser que Se enrollen 3 personas más Y lo voten Así que Le veo al Blaze Montando una mafia Ahí para ganar Con que lo voten Un solo voto Te cuenta para esto Así que Porque si no Te tendrías que esperar 3 semanas Para ascenderlo Y que ganar A las 3 semanas Y demás Así que bueno Segunda posición Para el Persona 5 Royal Empatado a votos Pero como fue votado Al último Pues adelanta O sea Al background story Joder No sé hablar Y el Cuphead de Kornia Que se queda con más 4 En la cuenta Porque fue revivido Y tenía un modificador De menos 16 De entrada Y con un modificador De menos 16 De entrada Esos 20 votos Solo se han quedado En 4 puntos Así que Esa sería La cuarta posición Hoy Esta semana La lista Está Está competida Más para el ¿Por qué se pone eso? ¿Qué cojones? Eso no ha sido Aposta De hecho Es esta escena Ah no Sí Esta ¿What? No sé por qué Se ha puesto El geodeta No sabía ni que tenía Un geodeta En esa escena Vale Eso fue perturbador No me lo esperaba Ha fallado la escena Por un momento En el cambio Y ha salido El puto geodeta Vale Entonces Vamos a seguir Tenemos un 78% Del juego completado De hoy Hoy no me voy Sin tener Un 82% Del juego completado Mínimo Y a poder ser Un 80% Un 90% Del juego completado Vamos a ver si puedo Hacer un 12% Más Vamos a estar Un par de orillas Hasta las 10 Sí Dos horas y 10 minutos Más Hoy inicia un poquito Más tarde Pero bueno Vamos a estar Hoy va a ser Full Busbunny No creo que De hecho Confirmo ya Que no voy a hacer Ninguna Ninguna otra serie Vamos a intentar Avanzar lo máximo posible En este juego Vale Necesito Poner perlas En otros botones Necesito encontrar Los demás botones Que no se Mierda He traído la perla Al suelo No la puedo pillar todavía Estoy reseando Twitch Y veo que Hatred No tiene categoría Hatred No conozco O sea O es poco popular O está censurado En plan O no se puede jugar Aquí en Twitch Los juegos que tienen desnudos Aunque no estén Había Ponía Había un disclaimer En donde estaba La lista de juegos prohibidos Que si es Que si un juego Tiene desnudos Además o violencia extrema Y no está contemplado En En esa lista Que igualmente está Que no se puede jugar Vamos Así que no es solo No es solo Los que están en la lista Sino cualquier juego Que sea Hatred no tiene desnudo Y que tiene Violencia extrema O algo Ah vale Entonces Es eso Quizá Ah vale Ya sé lo que hay que hacer Estos golpeas Con suficiente peso Se suben las tres Pero con poco peso No Así que Si ponemos tres gemas No es que haya tres botones Es que hay que poner Tres Tres perlas En En un solo botón Como estoy medio distraído Pues no la veo Ahí está la primera Pero bueno No hay que ser aquí un genio No hay que ser un genio Vamos con esto Y ya podemos pasar a la siguiente zona Te tengo que probarlo en privado El hatred Oh Ok Me acaban de comer Escúpeme Dame tu perla Ábrete concha Let's go Vale 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 Facilito pasar por aquí Entonces El hatred Esa que está En Steam O algo Para O sea Si está prohibido en Twitch No voy a poner ni siquiera un vídeo O algo Pero Si que me interesa verlo Porque Que sean tan duros Como para que los tengan Bueno a ver Youtube y Twitch Hoy en día te censuran Prácticamente cualquier cosa Así que Tampoco Dices pito en Youtube Y Y te demonetizan en el canal Para el resto de tu puta vida Para ejemplo Mi puto canal Mi canal Lleva Shadowban Desde que empezaba a bajar Hace 7 años Por lo menos Lleva Shadowban Mi canal Su puta madre Vale Creo que quiero Matar a este pavo Por si acaso Dropea cosidas No puedo Interactar con esto Supongo que con alguna Antorcha o algo Que está tirando Merocotones O algo así Son cocos Puedo matar al pavo Ese de mi puto Hijo de puto Y no puedo subir aquí Si que puedo subir aquí ¿No? No, no puedo subir aquí Seguro que hay que hacer algo Con esta gente Pero no tengo antorcha Puedo pillar la antorcha Que está Al principio del juego Debería durar bastante Esa antorcha Como para Ah no, de hecho aquí hay otra antorcha Estoy gilipollas Estoy más ciego que su puta madre Ahí va uno Ahí van dos Ahí van Tres Ahora debería pasar algo Oh Puedo Cortarle la cuerda Puedo cortarle la cuerda Y meterle tremendo viaje Al compa ¿Eh? Ironplay tiene bitos de hatred Y... No está eso Súper Chapao O pues No sé si en Twitch está prohibido Pero si en YouTube no está prohibido O... A ver No sé de qué coño va el puto juego Ni siquiera No lo he visto nunca Pero... Bueno Hablamos de una censura de 2015 A ver De 2015 No sé Si Auron tiene vídeos De hatred Y... No creo que los tenga monetizados Para empezar Pero a mí me la sudo Que no estoy monetizado Siempre que me dejen subirlo Si a Twitch no le importa Y tal Pues... Molaría jugarlo A tomar por culo Pallazo ¿No me tiras una cosita o algo? Tírame una cosita, loco Un relojito o algo Una zanahoria Una puta rata, tío Vamos a ir con el otro A ver si me tira un cosito Tírame un cosito Tírame un cosito, loco Al pozo Oh, y ahora puedo Saltar en su panza Pero no me tira nada Hijo de puta Dale ahí Qué rico Ah, vale Eh... Por aquí Oh, ok Ok Pero... ¿Me vas a impedir pasar? No Dame el reloj Vale, tres más Tres más y lo hacemos No puedo desembarcar O sí Sí puedo, sí Ah... Tu puta madre Yo solo doy la información Ok, ok, ok Está bien eso Eh, no había... No me había fijado en esto Ah, claro De ahí salíamos Pero... ¿Puedo llegar al otro lado? No No llego, no Vale Tenemos 104 relojes Con 107 Desbloqueo a la siguiente pantalla Me faltan solo tres Me faltan solo tres Y estamos abriendo camino por aquí Aunque de momento Está muy pelado De cajas marca Acme Y de zanahorias Eso que hay 41 A ver si avanza un poquito Ya sé lo que hay por la derecha Vamos a ver lo que hay por aquí Que está zona más amplia Y tiene que estar petadísimo Setpoint y se roba el... El timón Hay que darle una paliza al colega Pero antes Hay que asegurarme De que no voy a palmar Fuck Sabía yo A ver, ven aquí, rata Ven aquí, rata Estoy aquí Está... Ciego el cabrón, eh Ahora que me alejo Un metro Ven aquí, rata No sé si debería cansarse, ¿no? Eso es Vale, van a ser como tres golpes Tiene menos cardio que yo, el compa Tiene menos... Son dos golpes Tiene menos cardio que yo No, bueno Guárdame esta otra vez Y para... No voy a poder... Sí, sí puedo subir Y gíramela Me abre la puerta para otro reloj Gratuito Let's go Me abre la puerta para otro reloj Gratuito Vale, tú no tiras nada Vamos a ver el gofre Fresco Mierda Fresquísima la zanahoria Ok Ah, fresquísima otra zanahoria O trampa No Zanahoria fresquísima Vale, entonces tú me das un... No me vas a dar un reloj Un reloj Van, seis Siempre las confirmo dos veces por qué caso No sé que luego suelten reloj y... Y me quede yo sin saber Vale, y vamos a quemar la cuerda Porque esto debería liberar algo Ah, vale, sí Libera el propio atajo Para ir al principio Porque ahora me balanceo con esto A la mierda Esto libera el atajo Para volver al principio ¿Cómo me engancho aquí sin...? Oh, vale Nada, simplemente... Tirándome Vale, entonces relojito gratis Hemos dicho, ¿no? Relojito gratis Solo me falta uno Genial Y te bloqueo la siguiente pantalla Dame zanahoria Una zanahoria es un poco de relleno Porque para poner 41 zanahorias en tu pantalla Como las pongas todas difíciles GDL Vale, estoy viendo dinamitas Y estoy viendo antes a por aquí Así que sé lo que hay que hacer La misión de momento facilonga Espero que siga así Y si no luego me quiebro la puta cabeza Van tres Mierda No me ha dejado suficientemente rápido Vale, y esto Para... ¿Para qué? ¿Esto para qué? O sea... Si me ponen los barriles esos Para algo, digo yo ¿Vuelven a...? ¿What? Miau ¿Esto para qué, tío? O este... O es que... Hay que reventarlos a la vez o algo O qué cojones No sabes si respawnen Gato Cállate Cobrón Igual hay que romperlos por un orden específico para... Vale, he visto que si reventan el de la izquierda Revientan los dos de... Hay que... A encender el del centro Hay que encender el del centro Vale, esto es... Por aquí Hay que encender el del centro Y que peten los tres a la vez Y pasará algo Ya he entendido cómo funciona eso No... No era tampoco un misterio demasiado... Increíble Esa mierda Vale Entonces, en teoría... Sí, reventan los tres Pero sigue sin pasar nada ¿What? Eh, y no me jodas No tengo más sitio para continuar O pillo dos relojes más en esta pantalla O estoy jodido Y no sé qué mierda hay que hacer con eso Igual, si avanzamos más Pasa algo Estoy acariciendo al gato de mientras Pasa algo Y... Se triguetea algo Alguna situación en la que hay Hay algo Y puedo usarlo O... O... Yo qué sé O tengo que encender primero el de la derecha Porque explota un poquito después Que los dos otros dos Y así explotan todos a la vez O sea, voy a probar a encender primero el de la derecha Y luego el del centro Y... Ya está Y el gato ya está Con la moto arranca Y está ronroneando Lo malo del cabrón es que quiere mi atención 24-7 Así que... Va a estar maullando todo lo que queda de stream Había dicho que mínimo un 80% de juego Llevo un 79% Eh... Las dos pantallas que he desbloqueado Una tenía un solo reloj Y en esta... No estoy viendo más cosillas para avanzar Así que no me jodas que... Vale, no O sea, que reviente los tres a la vez y ya está En plan... Antes de que reviente el primero Tengo que... Haber encendido los tres Pero reviente cada uno al ritmo que le sale de los cojones Porque el de la derecha lo ha encendido el primero Y ha reventado el último Voy a probar con... Voy a probar con... Por si acaso Aunque igual no hay que hacer nada aquí Voy a probar izquierda o derecha centro O algo así No sé Alguna hueá rara Claro que no tiene pinta de que haya que hacer nada O sea... No sé Mierda Le he dado primero al... Oye, que se... Nah, no me da tiempo Ah... Pues, 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 pues ¿Qué coño hay que hacer aquí? ¿Loco? Gíramelo No me gira más Píllamelo No me lo pilla más Ah... No tengo más sitio por el que continuar Me estás jodiendo Seré tu retrasado mental, pero... No le veo el coso a eso Así que supongo... Que iremos por aquí Y estará la cuerda Y no servirá para absolutamente nada Porque no avanza más Y no hay más sitio por el que continuar Así que hay que hacer algo ¿Peligro? ¿Mira abandonada o no entrar? Ah... O sea, este sería como el principio de la... Espera, yo nunca... Le di a esto Yo nunca le di a... No, sí, era un zanahoria Ah... ¿Una perla por cada barril y... ¿Pasa algo? Ah, que lo puedo mover Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Esta puerta era para coger los barriles Para reventar la entrada de la mina Y como se me había olvidado El principio La cinemática del inicio No tenía ni puta idea Bueno, no tiene sentido Que esto me... Por si acaso voy a pillar los tres Por si acaso necesitamos un bombazo Bien duro No voy a hacer que me quede corto de... De... De TNT por aquí Así que... Vamos a meterle tremendo bombazo A esta mierda Se me había olvidado Que la misión empieza Con el soplapollas Robándote un reloj Y cerrando la puerta Con una puta roca Así que tenía Tons el tío del mundo Que... Y yo probando órdenes Por si acaso pasaba algo Era un puzzle de... De orden o algo así De... Pero ya cuando he visto Que no tenía sentido Porque... Cuando he encendido los tres Eh... Todo había explotado En distinto orden Y no tenía en cuenta Vale Que sí, que eso A ver, tú Dame... Esto Y dame esto Y tú revientas ahora Y aquí empieza La verdadera puta misión Menos mal Porque ya me veía Puto atascado Para adentro Ya me veía atascado Sus muertos Mina o mina O sea, mía o mina Oh, eh... No Nivel de estos, no No Nivel de estos, no Esto es un clasicazo De den Esto es un clasicazo Se viene Vale, puedo hacer así Ah Ok ¿De la izquierda? No he podido Joder Vale Zanahoria de verdad ¿Qué pasa si le de ahí a esta? Caja marca acme Voy a tener que repetir el camino Iba a decir dos veces Pero ahora son tres Porque me he dejado la caja marca acme ¿Cuántos me faltaban? Me faltan nueve Y ahí hay dos Zanahoria Zanahoria Mierda Hostiazo Zanahoria Zanahoria No ¿Por qué? Bueno, a ver si puedo pillar la caja marca acme Vale, vale, vale Arriba, arriba, ¿qué? Arriba, ¿qué? ¿Puedo ir por la izquierda? Sí, sí que puedo Zanahoria Caja marca acme Entonces, está bien que haya diez cajas marca acme aquí Porque te ponen unas cuantas aquí Y eso es para dar toda la vuelta Así que tiene sentido Mierda No explotes Me muero Derecho Vale, vamos por la izquierda Pero no me da tiempo a romper Oh, fuck No me da tiempo a romper esa A ver si puedo dar la vuelta, tío Que no existe la caja marca Ah, que mire Fuck, me voy a morir No Casi la paloma, eh Eh, volvemos al principio Nice Porque O no Sí, volvemos al principio Ah, perfecto Porque Necesito Me he dejado como dos cajas Marca acme Y el otro camino No voy a ir por ahí What? Ah, vale Está girado el Oh, nos indica la dirección En la que está el En este Ok, le tengo que pulsar otra vez Lo tengo que hacer así Vale, está para la derecha El cuso Y si lo cambio Se cambia para el otro lado Vale Caja rota Ahora quiero para Para la derecha Entonces Pero como sé que Aquí al fondo Va a volver al principio También puedo suicidarme O sea, no Es más rápido Y vuelvo al sitio Al que quiero ir Así que voy a tirarme Voy a tirarme Volvemos al principio Y rompo la otra caja Vale, está Hacia adelante Y yo quería ir Hacia adelante Así que no sé qué hago No Vale, bueno Damos una vueltecilla De igual Y ahora Derecha Está para la derecha Que es donde quiero ir Así que no lo voy a gerar Y por aquí no he caído Oh, qué hijo de puta No Relojito Nice Casi me muero ahí What? No Ostias Lo he hecho un poco mal No, me he dejado una zanahoria Me tengo que tirar Me tengo que tirar Me he dejado una zanahoria El reloj Lo pillo y luego me tiro Necesito repetir esto No, no me viaje Alcanzo a checkpoint Me he dejado una zanahoria Quiero repetir desde el principio Ah, son barriles eso O sea, que los tengo que romper Ey, me gustaría repetir desde el principio Que esa zanahoria No se va a quedar ahí A su puta madre Pero bueno Si puedo ir pillando cositas De mientras Cajita marca Acme Ya van cinco Creo que antes fui por Vale, no Tenía que haber No pulsado eso Lo que quiero es Ah Es que por una sola zanahoria Voy a tener que repetir todo Es una puta Por una sola zanahoria Pero bueno Ahora quiero ir por la izquierda Sí, por lo que se ha cumplido La pantalla del 100% Con las 41 zanahorias De la Si me he dejado solo esa Pues volveré aquí Y ya está Mira, esta por derecha Me he dejado otra Esto se vive Fuerca de la hostia ahora Salta demasiado pronto Zanahoria Vale, gira Zanahoria Otra más Y una caja marca Acme Esto viene En venir por aquí Izquierda Izquierda Vale Vamos a ver Otro círculo ¿Será que pillamos Todas las cajas Marca Acme? Creo que ya van Van 7 Van 7 Van 7 ya Lo malo es que Otro reloj Nice Me he dejado dos zanahorias Por el camino Tío Me he dejado dos Dos zanahorias Nada más Así que voy a tener que repetir Todo el trayecto Solo por dos zanahorias Que a ver si las pillo Oh, que sigue todavía Todavía sigue Todavía sigue Todavía sigue Pues mira Esta misión Me da mucha recompensa Y es No me salta la zanahoria Yo solo Me interesa morir aquí Voy a morir Habiendo pillado Esas Más o menos Nacionales Esta misión Está guay Porque Esto es divertido En el que quebrase mucho la cabeza Y te da Bastante recompensa Esta misión Así que está Está guay Quieres quedarme abajo No sé si hay algún botón Para agacharse Pero de momento Me están dando bien duro Es que pasa una de esas 33 zanahorias Quedan 8 Ojo Tengo que matarle ahora Empujándole hacia Por ahí Y me da hacia No La caja marcada Me la ha dejado Tengo que repetir El trayecto entero Me ha dado un Un rap por Por derrotarle Como vamos Porque hemos pillado Un huevo aquí 7 de 10 Ojo Está divertida Esta misión Me cago en 10 Otra vez Otra vez Me ha pillado Zanahoria Que si no No Que cabrón Se me cruza para Dame zanahoria Dame zanahoria Toma hostia Una bomba Toma hostia Ahí estamos Ahí estamos Creo que otro golpe más Y me tira un reojo Algo Esta está divertida Tío Esta misión Esta pantalla Está guay Ven aquí Ven aquí Te estoy esperando Crúzate No Ya parece que no ¿Habré perdido El posible reloj De ahí? Porque no me ha Dropeado nada Esta vez Oh Pero aquí si tenemos uno No me ha dropeado nada Con el último Con el último combate No sé yo si Le tengo que haber dado Trepeces Y como me he saltado La primera No me ha dropeado Pero en cualquier caso Me he dejado Una caja marca acme Me he dejado dos zanahorias Oh y esto es la salida Tengo que Uy que mal Ahora tendría que pillar Todas las cajas marca acme De nuevo Y todo lo demás Pero Bueno a ver Si veo que se puede pillar Al 100% Esta pantalla La repito Con todo esto Pero si no Hemos desbloqueado Sé que hemos desbloqueado Con 110 relojes Una nueva pantalla Y tenemos un 87% Del juego Había dicho un 82% Pero esta pantalla Ha sido Rapidita y divertida Así que Empecé El día de hoy Con un 72% Me parece del juego O un 73% O algo así Tenemos un 87% Ya del juego Me he dejado dos despertadoras Que seguro que uno Lo tiene el colega Y el otro Es el de las cajas marca acme Las dos zanahorias Que me dejé por el camino Y seguro que me he dejado en Creo que en el del vagón Están todas las zanahorias Y todo lo que me falta Así que Creo que quiero repetirlo Por dejarlo Acabar al 100% Y si no Aunque sea por pillar Las cajitas Por pillar las cajitas Lo malo es Si tengo que abrir Otra vez La Con bombas La puerta Me salgo del nivel Y gente Con 120 relojes Si tengo que abrir Otra vez La Esta Tengo que abrirla Otra vez Y tengo que abrir Otra vez la puerta Así que no Vamos a salir del nivel Porque sería repetir mucho Para Para solo Pasar ahí Y Y acabar esto Al 100% Así que Como tenemos una misión Más abierta Vamos a aprovechar Para avanzar Todo lo posible Ya que Lo que decía Con 120 Desbloqueamos La última edad Y la última edad Ahora que lo pienso Debería ser La vuelta a casa De The Bugs Bunny Porque no hay más edades Así que ¿Será que con 120 Relojes se acaba el juego? No al 100% Pero Con 120 relojes Parece que Que completamos el juego Y tengo 110 ¿Será que hoy lo acabo Aunque no sea al 100%? Una cosa Si no lo acabo al 100% Eh Haré algún stream más Eh Probablemente Intentando A Eh Acabarlo al 100% Y si Me falta algún Alguna cosilla Por hacer muy específica Muy rebuscada Ah Pues Eh Haré otro Otro stream Ya Habiéndolo Investigado todo 100% Fuera de cámaras Y demás Para completar el juego Al 100% Porque si Tengo un 87% Ahora Y todavía me faltan 10 relojes Ah El 100% No debería estar Tan 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 difícil He dejado Picoteadas algunas misiones Pero otras muchas Las he dejado completadas Al 100% Así que debería estar Asequible Ah bien Con 107 Creo que en el futuro Teníamos una misión Que se abría Y con 120 Tenemos la última edad Se ve largo el juego ¿Ya cuántas horas Le has dedicado? Ah Pues Creo que no lo pone por aquí Pero le he dedicado A unos 6-7 streams No De hecho Unos 8-9 streams Lo que pasa es que 2-3 streams No avance absolutamente nada Porque me atasqué Ah Así que Yo diría que es un juego De unas 15-20 horas Como máximo Lo único que Yo también soy muy lento Jugando y demás Diría que Bueno 15-20 horas Igual me estoy Sí, no 15 horas Diría que es un juego De unas 15 horas 117 No me dejes que me equivoqué No me dejes que me equivoqué Y necesito 7 relojes más Juraría que había una de 107 Como no haya una de 107 Estoy medio atajada ahí Aquí por ejemplo Me dejé 2 zanahorias Ah Gato Gato Ya, cabrón Ya, cabrón Que me estoy empezando a preocupar Porque yo creía que eran 107 Y son 117 Son 117 Me equivoqué Me equivoqué No, gato Voy a caer un momento Un segundito Voy jugando con una mano A ver si puedo por aquí En la edad de piedra No había nada más En la edad media No había ninguna más En el siglo de los piratas Acabo de venir de ahí En los años 30 Había una de 107, creo Creo que sí Que aquí había una A ver que con una mano Me cuesta un poco mover esta Quitamos 5 de 8 12 de 15 Que es la que hemos hecho hoy Nada más empezar Esto está al 100% Esto está Me faltan 4 zanahorias Buf Ah, mal asunto Creo que Necesito 7 zanahorias para continuar Y aunque sé dónde puedo pillar 2 Acabando la última misión que hemos hecho y demás Hasta 117 para desbloquear la siguiente pantalla No sé yo Aquí me faltan 2 zanahorias No sé, no sé Como tengo que pillar los 7 relojes Vale, esto está al 100% Esto está al 100% Como tengo que pillar 7 relojes Me acabo de atascar Y entonces ya sé que Sí, tendría que Cambiar de juego Investigar fuera de cámaras o algo Porque paso de Voy a investigar dentro de cámaras O lo mismo Pero Son 120, 117 Para la siguiente misión Y no he abierto nada En serio, en la edad media quizá algo Porque 7 relojes No sé dónde pillarlos Sé pillar como muchos 2 Relativamente de easy La de 250 Era la carrera contra el pato Lucas Que le he reventado Eso es un reloj Eran 117 No 107 Su puto madre Esto está al 100% Creo que la de la izquierda Esto está al 100% Y la de la izquierda Me faltaban 2 relojes Sí Me faltan 2 relojes 2 despertadores Y una zona abierta de oro Que se deberían pillar Con el Con el El poder del ventilador Que tengo ahora Aunque ya fui con el poder del ventilador Y no las encontré Quizá me faltaba también La de las cajas marca Acme No me digas que me he atascado Justo cuando parecía Que podía completar el juego Hoy Porque casi casi seguro Ahora que he caído en la cuenta De que Con 120 relojes Se acaba el juego Es la última edad Y Max Barney Debería volver a su época Tengo 110 relojes Pero no tengo ninguna pantalla En la que pillar 10 relojes fáciles Ahora mismo No me jodas Loco O sea Al principio del stream Yo digo Buah En 2 streams Lo acabo Y puede Mira aquí me faltan 2 Que es la misión Que acabamos de hacer Y Puede que este es lo cierto Pero Ha habido por un momento Que he visto Como si Lo fuera a acabar hoy El juego Aquí me falta un despertador Que este nunca supe Cómo pillarlo Creo que estaba En unas cajas azules Que al que no llegaba No sé por qué Y aquí Esta misión La odiaba Junto con la de la derecha Con la Bueno Con la de antes Aquí me falta un despertador más O sea Tengo que completar Todas las misiones Con todos los despertadores Para Ir al final No puedo dejarme O sea No hay despertadores de sobra No es como Pequeño spoiler del Mario 64 Que todo el mundo conoce Pero por si acaso Alguien no lo conoce No es como el Mario 64 Que te sobran A estrellas Y puedes acabar el juego Con 70 Porque en ese caso Vaya Tocada de pelotas Vaya tocada de pelotas Si Tengo que pillar hasta los relojes Que más odio Que hay algunos Que me he dejado Porque Porque me daban por culo 120 Y desbloqueo Con 117 La última pantalla Que está bloqueada Ahora bien ¿Para qué tanta zanahoria dorada? Si no voy a desbloquear Ninguna pantalla más O eso creo La última pantalla Que he visto Para desbloquear con zanahoria Será la de 250 De aquí abajo a la derecha Su puta madre Pues me quedan 10 relojes De hacerlo Me quedan 10 relojes De hacerlo Porque Me da ahora mismo Mucha pereza Investigar relojes Voy a ir 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 Voy a repetir Buah Es que me da mucha pereza Repetir hoy Lo de las bombas También Lo de Abrir el Lo de Lo de la carrera No me da pereza Pero hay que abrir Con bombas La guarida No se queda abierta Para siempre Fuck Tengo que Racanear Un reloj aquí Otros dos aquí Van tres Necesito al menos Cuatro más Tengo tres Para racanear En la edad De los piratas Tengo tres aquí En la edad media Tengo otros dos Mínimo Me faltaría otros dos La edad de piedra Creo que la tengo Completada 100% 100% 100% 100% Y 100% Vale A la edad de piedra No tengo que volver Ya nunca más Está todo al 100% La edad media Voy a investigar No se si pillan Los de las cajas Marca Acme Pero voy a investigar Otra vez Lo del ventilador Aunque hace tanto Que hice este nivel Que ya no lo recuerdo Son dos despertadores O sea que tengo Que completar Todas las misiones Que están abiertas Al 100% De despertadores Al menos Vaya putada Yo creía que me iba a sobrar Y que me iba a poder Dejar cositas Creía que me iba a poder Dejar cositas Hostia pues Aquí voy a tener que Investigar bastante Al menos para pillar Siete relojes Digo yo que la última misión Será Habrá tres relojes No tendré que Racanear ahí De la hostia Vale Relojes Lo de los ventiladores Bueno no se Son 10 cajas Marca Acme Y es que este nivel Era Era exageradamente grande Voy pues a casa A romper Todas las cajas Marca Acme Que vea Pero había algunas Que eran un coñazo De pillarse Pero estaban Había que hacer cosas Específicas Que pillaba relojes A la vez Pero claro Al no haberlo hecho Todo de golpe Pues ahora Mi única rompenza Es la caja Ahí había una zanahoria Creo No se si ir primero Por donde la bruja Que había un par de cajillas O Mira aquí hay otra Por ejemplo Para pillar esta Tenemos que matar Al pavo este Había relojes Y había zanahorias Y demás Pero Es solo Matarlo Y es un poco coñazo Porque Tienes que ponerlo Cerca de la De la valla No se si desde aquí llego Juraría que las 10 cajas Y el caso es que No recuerdo si Si pillé las 10 cajas Igual ya las tengo pilladas La llave no me servía para nada En plan Oh vale Y ahora era Salir con Con cajitas Hostia O sea que Ahora tengo que Racanear Niveles Pero bueno Igualmente hoy Hemos pillado Como casi 20 relojes Así que El avance por hoy Está aceptable Está bien Ahora voy a tener que Racanear Relojes Probablemente Grabe 3 o 4 relojes Fuera de cámaras Para acelerar Porque si no Voy a tirar aquí La del dios de streams A Para pillar un relojito Por aquí Y un relojito Por allá Y sin saber exactamente Cuáles me faltan De cajas marca Acme Y cuáles ya hice F Voy a tener que matarlo Antes de De pasar Voy a aprovechar Para Tirar esto Para que se quede tirado Luego podemos Pasar por Zonita Si vemos Tengo que esperar Que se canse Supongo Ah El pozo Espera Eh Me ha tapado El agujero O sea El de La conejera Para arriba Me faltan Dos relojes Aquí Asumo Que uno Es El de Las diez Cajas Pero el otro Puta idea Aquí tenemos Lo de la canción Va Voy a tener que mirar Donde están Al menos Siete relojes En plan Cómo cogerlo Porque Si no Va a ser Muchísimas horas De investigación Para saber Cuáles me dejé Y cuáles no Voy a tener que Checármela Esa Vamos a hacer Lo que podamos De mientras Si no Va a ser Bastante Coñacing No sé Qué quejas Marca Que me pillé De qué misiones Que debería poder Pillar aquí Al menos Un reloj Y en La zona De De La carrerita Esta que hemos Hecho En el vagón En la mina Deberíamos Pillar los otros Dos Así que me faltarían Solo cuatro Para los 117 Y en la misión De los 117 Espero que me tiren Tres Y ahí Completaríamos El juego Al no 100% Aquí necesitaba Las llaves O matar A esta Acerca A la verja Creo que era Un riete Payaso Está muy lejos No sé si Lleva desde aquí Está muy Lejos De la verja Ah no Pero vuela De la hostia Vale Aquí Dime que me he dejado Un reloj Porque esta es la zona Que me han investigado Yo creo Mierda Aquí Me aseguré De darle patadas A cepillar Todas las cenadoras Demás Que me ha salido El pato Lucas Creo Si no recuerdo mal Por si acaso Esto creo que era Eh Eso es una zanahoria Sin pillar Supongo que esto Ya lo hice Pero por si acaso Oh no Me dije No me dije No se me ocurrió esto Acabo de hacer una cosa Esa tanto igual Con lo de las perlas En la otra misión No me digas Que no hice esto Es que no recuerdo Haber hecho esto ¿Qué tal es Liquid Recoil? Ah pues está en emisión Pero de momento Me está pareciendo entretenida No se La Está entretenida De momento me está gustando Si Sin más O sea No te puedo decir mucho más Igual tenía que Hostiar al pato Lucas Que creo que ya lo dice Toma Mierda A ver tu pato Lucas Quédate quito Yo creo que ya lo hostié Porque seguro que es lo primero que hice Para robar las cositas Mierda ¿Qué cojones haces aquí tú? Fuera Muere Yo voy a poner todas las manzanas Que si el pato Lucas me las está robando Es porque las tengo que poner Tiene que haber alguna más De momento Creo que mañana O hoy Sabe el siguiente capítulo De Lycoris Yo es la De las pocas que estoy viendo En emisión Salvo Que sean Primera temporada Y demás Continuaciones de otras temporadas Estoy viendo Estoy viendo Kanokari Que la odio Pero bueno Odio a la protagonista Imagino Estoy viendo Kanokari Estoy viendo Que más Que más Que más Que más Coño Danmachi Kanokari Y había otra Me estás robando Hijo de puta Me estás robando Manzanas Me estás robando Puta rata Me estás robando Yo creo que si las pongo todas Pasa algo Ya las he puesto Todas No Falta una Debería pasar algo O es que no son aquí Vale Yo he puesto todas las manzanas Supongo A partir de la tercera Ya no Ya no salía más Agua Aquí hay una zanahoria Que nunca piché No sé Porque todo esto ya lo hice Supongo Aquí habría un reloj Supongo No hace falta Estoy Creo que he visto Una zanahoria Ahí arriba del todo En la almenara Como a la derecha Como al fondo No sé Por un momento Creo que he visto algo Pues aquí Salgo por la zanahoria Esa Que no sé Cómo coño Saber esta puerta Está todo hecho Vale Y este no tiene nada Pues zanahorias al agujero No me deja O sea O sea Las zanahorias Manzanas No me deja pillarlas Para meterlas aquí O sea Este Ah bueno Espérate Sois giliperas Claro Quitamos el agua Y ya lo podemos pasar por debajo Pues estoy retraso mental No se me hubiera ocurrido Que ya estuve He conseguido Bueno He conseguido Algo que antes no tenía Algo es algo No puedo salir Pero al menos Es algo que no tenía Yo que sé Eso sí No sé para qué me sirven Ya las zanahorias doradas Si ya he abierto Todas las misiones Que se podían abrir Con zanahorias doradas Pero bueno Yo que sé Un poquito más al 100% Esta pantalla Ahora ponte tú Cuando le dite A acordarme De que yo en este vídeo Pille solo esto aquí Es como Hola Vale Desde aquí ¿Qué puedo hacer? No es como si pudiera Solo salir ¿No? Porque las copas de los servers No me dejan ponerme Vale Esto es solo para salir Y aquí no había Nada más que hacer Ninguna cajilla Marca ACME O algo así Por hablar ¿Cuál es esta? La 4 Me faltan 6 Este nivel es enorme A ver si puedo pillarlas O sea que si investigamos Todos los rincones Pues nada Ya me ha rentado un poquito Hemos pillado una zanahoria Ya tenemos todas las zanahorias De este nivel Que solo me faltaba esa Ahora me faltan 2 relojes Estoy buscando Las 10 cajas Que esa me va a faltar Casi seguro Y el otro reloj Pues no tengo idea No tengo idea Por aquí sé que había Dos relojes No sé Esto se queda cerrado Desde abajo Vale El botón de supersalto Se me abre También la otra Aunque todo esto ya lo pillé Vale Pero todo esto ya lo pillé Que había zanahorias Y cositas ahí detrás ¿Esto para qué era? No me acuerdo ¿Le puedo pegar al pollo? Si se le puede pegar al pollo Nunca lo hice Al puto cuervo A ver tu cuervo Buena No tiene pinta, ¿no? Buena Vale, no se puede Ah, pues, pues, pues Esto era un orden específico Que no me acuerdo Como era Ah, no Era para Es que, ¿verdad? Era con esto No sé muy bien A dónde estoy yendo Y dónde me dejé cosas O dónde Lo que sea Pero bueno La zanahoria la hemos encontrado Solo me falta Solo me falta Oh La zanahoria la La zanahoria la Así Ah, aquí no me acuerdo Qué mierda Pues esto estará Más o menos Completo Digo yo Vale Arriba del todo Había un reloj Que ya pillé Paso de hacer esto otra vez Pero había una caja Marca ACME, creo No me jodas No me jodas que voy a tener que hacer Lo de la torre Esa otra vez Creo que había una cajita Marca ACME Exactamente Qué buena memoria tengo A veces Me cago en Dios Esto lo hice Hace su puta madre de tiempo Ese es el coñazo De tener que reinvestigar Todas las pantallas Para pillar Unos poquitos relojes Que Vale De hecho no necesito el timer Ah, que Tengo que repetir cosas Que están pensadas Para que las hagas Por el camino Pero si Te las dejas Pues tienes que desbloquear Toda la pantalla de nuevo Abrir los caminos Y hacer las cositas Y entonces Es una puta Movida Y se pierde mucho tiempo Me faltan 10 relojitos Para lo que yo creo Que va a ser el final del juego Y al menos 7 Para abrir otra pantalla En la que Supongo que Ojo Que podré pillar Los 3 relojes Que me faltarán Así que con 7 Con 7 Vamos bien Me faltan 5 cajas Marca ACME Y me falta una zona Muy grande En la que Si que hay Al menos 2 cajas más Por investigar Así que las otras 3 A ver si me las encuentro De hecho aquí había una Zona para Activar la del ventilador Que ahora si que tengo ese poder Ahora si que tengo ese poder Y por aquí Creo que había otra cajilla Muere Vale No había Me estaba asegurando De no dejarme En ninguna cajilla Por aquí había alguna cosita Me acuerdo No sé como voy De vida Ah tope Ya no Vale pues nada Por aquí Aquí me acuerdo Que me gustaba hacerlo Tanqueando Porque Iban más rápido Mierda Vale Aquí está lo del ventilador Que ya lo investigué En su día Y creo que no conseguí Una punimera O una caja Marca ACME Nada más Vamos a ver Vale y ahora puedo subir A donde está Esa es Que buena memoria Tengo a veces Y puedo pillar la bandera Que no sé Nunca hice nada Con la bandera Seguro que con la bandera Está el otro reloj Que me falta Por pillar Porque La otra vez me acuerdo Que pillé la caja Marca ACME Pero nunca hice nada Con la bandera Así que no sé Tengo que llevar la bandera Para Hacer algo con ella O lo que sea Pero esto Obviamente Te lo tienen que dar Por algo Te lo tienen que dar Por algo Sé que llegué al final Y como que Se me salió de la pantalla O algo así Así que Si por aquí hay Espero que esto No sea la salida En plan Ni tenga que pillar Las siete cajas Otra vez Por si es la salida Tengo que pillar Las siete cajas Otra vez Me voy a enfadar Y ahí hay otra caja Ahí hay otra caja Vamos a hacer La vieja Confiable Y van siete Me faltan tres Vale Si descubro Donde va La bandera Y Hostia La octava Si descubro Donde va la bandera Lo de las cajas Lo tenemos casi Finiquitado Dime que llego Dime que llego Bien Van ocho Me faltan solo dos Voy a poder acercarme A esos 117 Relojes Me va a quedar a 111 Y si Descubro lo de la bandera Lo menos que Esto me suena que La vez que Que probé lo del ventilador Ya llegué hasta aquí Mierda Y no pude continuar Porque Ah Mierda No puedo continuar Porque Salí de La pantalla Por algún sitio Sin querer salir Y no pillé Los dos últimos Los tres Dos o tres últimos Caja Vale Listo Esto Voy a tener que invertir Muchísimo tiempo Para Para muy pocos relojes A partir de ahora Pero ya solo Ya es el final del juego Tenemos un 87% Ahora mismo Pues depende De cuanto Me sube el porcentaje Cuando tenga las 117 Ah No me quedará Nada Para Para el 100% Así que Igual Me animo Y me lo paso Al 100% Vale Ese agujero Es para salir Directamente a la misión Y aquí Esto ya lo hice En su día Aquí No veo ninguna Forma de Como de entregar La bandera O algo así Así que Lo de la bandera No sé que hay que hacer Con ella Porque si sale por ahí Se acaba la misión Y al derrotar a estos No No pasó nada Con lo que tuviera que entregar La bandera O algo así Así que Tengo una bandera Que no sé para qué es Y me faltan dos cajitas Que sé dónde están Porque no he investigado La zona de la bruja Ahí tienen que estar Las dos Seguro Así que Antes de cometer El error De salirme Por el borde Voy a Voy a Asegurar el reloj Que ya sí que sé Cómo pillar Y ya tengo El poder del ventilador Para pillarlo Para pillar esa cajita Que estaba ahí arriba Así que Vamos a volver Al principio Desajeando todo Del camino Voy a pillar Las dos cajas Que me faltan Y lo de la bandera Pues es que No sé dónde va eso Se coge arriba Dando el ventilador Si ahora no la tengo pillada Eso me indicará Que la bandera Está Hay que ponerla En esta En esta zona de aquí Porque si se me despilla Al salir de la zona Quiere decir que La utilidad de la bandera Es en esta zona Y si no Pues yo qué sé Se la llevaré A la casa de Merlin A ver si me dice algo Voy a comprobar Si está la bandera Otra vez Okupokus Venga Para adentro Si está la bandera No está Sí que está Vale Hay que hacer Algo con la bandera Aquí Porque se me despilla Cuando salgo de la zona Así que la bandera Es para hacer Algo aquí Con ella ¿Qué puedo hacer Con la bandera aquí? ¿Qué puedo hacer Con la bandera aquí? ¿Vas a seguir Volviendo hacia atrás? A ver si veo Alguna cosa Con la que pueda Interactuar con la bandera Una kizana En esta puerta Exactamente Let's go Vamos Otro relojito Solo me he tirado 37 minutos Para este reloj Porque salí De la otra pantalla A las dos horas De directo Y ya llevo 2 y 37 Ese Pero bueno 111 Yo qué sé Me quedo a 6 relojes De Bueno A 5 relojes Porque voy a pillar El otro Y con la zanahoria Que he pillado Voy a completar El 100% En esta misión Pues ni tan mal Ni tan mal Porque voy a pillar Juraría que sé Exactamente Dónde están Las dos Cajas Marca Que me faltan Así que al final Con un poco de paciencia Que últimamente Era Es mi mayor Supuesta virtud Y demás Tengo mucha paciencia Siempre Pero últimamente No andaba sobrado No ando sobrado Pero bueno Con un poco de paciencia Igual sí que pille Las 117 Y puedo acceder A la última pantalla Que espero que tenga Tierra relojes Porque si no Me cago en su puta Ahora Vale Por aquí hemos acabado Ya está todo 100% finiquitado Por aquí Porque sé que las dos últimas Van a estar Donde la bruja Quiero pido una En casa de Merlin Así que No sé si tengo que volver A tirar esto No, de hecho No hay que tirarlo Pero vale Yo lo tiro No hay que tirarlo Porque había que continuar Bueno Voy a pillar zanahoria Ah, vale Tengo la vida a tope Ah, no Pues sí que creo Que era por abajo No sé Yo me tiro Y si caigo en tierra Bien Lo de la bruja Estaba por No está la puta bruja Por ahí arriba A la izquierda Entonces no tenía Que tirarme Al menos no por ahí Vale La cadena Sí He estado literalmente Más que en esta pantalla Para coger dos relojes Y una zanahoria Que para pillar Diez relojes En vez Vale Por aquí No tenía que Eres Y aquí a la derecha Debería haber un agujero Una conejera Para adentro Vale Entonces al lado de la bruja Había uno Y Deberían estar los dos Creo que aquí a la izquierda Había otro Voy a Voy a meterme por aquí Primero Dile que había Ahí está la bruja Ahí hay una caja La encontré Aquí a la izquierda Hay una caja Solo me falta una Nueve Y la otra Creo que estaba En la casa de Merlin Al fondo Le tengo que tirar Un junkie A la bruja Para que no me lo esté Creo que estaba aquí La otra Ay, mierda Tenía que poner algo ahí No me acuerdo Tú Otro Lucas Este te roba zanahorias doradas Si te pilla Creo que estoy volviendo atrás Por aquí Sí Está volviendo atrás Ese Nos vamos a comer Doble pantallita de carga Pero bueno Lo tengo Lo tengo a tiro Lo tengo a tiro Dos relojitos Cerca del 100% Voy a tener que Ir a la edad De los piratas Donde faltan Tres relojes ¿Cómo vamos ahora? Con 87% Igual no me paso el juego Igual me lo paso al 100% Aunque hay algunos relojes Muy hijo de putas Vale, voy a matar a la bruja Para que no esté tocando los pujones Tú, bruja Ven aquí No Mirada Bruja Bruja Plunk En tu puta cara Ya te piso el culo Vale Es por aquí Me deja en ese Y ahí está La última caja Marca de ACME Qué buena memoria Tengo, tío Vale Misión completada Al 100% Y se me ha olvidado Mirar el porcentaje Creo que ha subido A 89 O a 90 Ahora tengo que mirarlo Let's go Graba Graba, graba Dámelo 1537 Ah, 87 Oh, yo creía que había subido a 88 al menos Ah, vale 1537 1, 8 Dime que tengo toda esta edad Completada al 100% 8, 20 Y 1, 0 Aquí abajo O sea, que edad media Completada al 100% Tengo Ah, edad prehistórica O, ¿cómo se llama? ¿Cómo era esto? Tengo la edad media Completada al 100% La edad de piedra Eso La edad de piedra al 100% Edad media al 100% No tengo que volver a ninguna de las dos Siglo de los piratas Me falta Es la que más me falta Y aquí En los años 30 Me faltan sobre todo Zanahorias Faltan sobre todo zanahorias Y en el futuro Me faltan Exacto Completada al 100% Creo Salvo por dos zanahorias Y me faltan Que con las 117 Desbloqueo otro nivel Así que No es tan descabellado Ahora que he completado Que con lo de la edad media He completado toda la edad media Al 100% No es tan descabellado Hacerme El 100% del juego Me damos un 87% Me quedan Llevo 112 zanahorias Con 120 Yo creo que se acaba el juego Porque abrimos la última edad Que debe ser el El presente de BuzzFly Y con 117 Abrimos una nueva zona Aquí Yo creo que lo podemos Completar al 100% Vamos a ir a los años 30 Un momento Vamos a ir a los años 30 Tengo 87% 112 arrojas 289 zanahorias de oro Debe haber como 350 en total En todo el juego Así Zanahorias de oro Vale A ver como teníamos esto Porque nos faltaban Solo zanahorias En la mayoría de los niveles Aquí me faltan Dos zanahorias Que creo que eran Del boss final Que las perdí O algo así O no sé que mierda Aquí había algún nivel Cabrón también Este nivel está al 100% Ah En una de persecución De coches Me dejé zanahorias Aquí faltan Tres despertadores Ojo Tres despertadores Esos son bastantes Si pillé los tres despertadores De aquí Y los dos despertadores De la zona de De las minas Que me dejé Esto está al 100% Y esto Me faltan zanahorias Solo Voy a checar Esta pantalla Que no es Una de las que hemos hecho hoy De hecho Es una de las que hemos hecho hoy De hecho es la que La que me dejé Oh La que tenía que repetir todo Para lo de las llaves Pero es que son Tres despertadores Me Si hago estos tres Más los dos que me dejé En la última pantalla La En la de La de los vagones La de las minas Tengo acceso A las 117 De Para desbloquear La última pantalla La del futuro Así que Ojito Que no creo Que me dé tiempo hoy Porque me queda Una orilla de directo Más o menos Pero si me quedo Muy cerca Para el próximo stream Acabamos el juego Con un Noventa y Tantos por ciento Cien por cien ya Voy a tener que Hacer específicos Ahí de la hostia Pero Bueno Sé que hemos visto Esta pantalla Tres veces hoy Pero Es que son Tres despertadores Es que Son tres Es mi mejor oportunidad De acercarme Al final Así que Vamos a seguir Con esta Vamos a seguir Con esta Aparte Ya me las sé Una de la De los relojes Es la de las que Han embarcarme Así que Tengo que asegurarme De romperlas Nota mental No entrar Por la segunda llave No entrar Eh Lo he Lo he reventado Nota mental No entrar A Con la segunda llave Porque de ahí No puedo salir Y tendría que repetir Lo de las cajas Así que Esta misión Va a ser La que me va a dar A mi Bueno No del todo Porque me faltarían Dos relojes Pero si pillo Los tres que faltan aquí ¿Cómo voy de zanahoria? Me faltan tres zanahorias También Sé donde hay una Porque la vi al fondo Así que yo creo que Con esta me voy a quedar Cerquísima del final Listo Pilla su point Pilla su point Pilla su point Nice Y tengo una zanahoria Justo encima de mi cabeza Que la acabo de ver O sea Ya sé donde hay Dos zanahorias Si está esa zanahoria Encima de aquí Mi cabeza quiere decir Que nunca pase por ahí Así que eso es un camino Inexplorado Juraría 100% Que veo una zanahoria Encima de mi puta cabeza Y no De las normales Como esa Aunque igual lo he visto mal Joder Lo de la cámara Tiene delito En el puto juego Son normales Es que solo le veo la cosa A ver No son normales No son normales Todas Vale yo que sé Era por el otro lado Justo Espera por aquí Que había por aquí Que había por aquí Ah esto nunca Esto nunca lo llegué a activar Necesito algún botón Para que esto empiece a Para que esto suba y demás Ah no vale Pero no Esto es lo que siempre No 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 Esto siempre lo hacía Pero como iba desde arriba Nunca Nunca volví a mirarlo Desde abajo Nunca era consciente Que había hecho eso Siempre Que voy por ahí Me creo que Me he dejado No tengo timing Uff Justo Vale Ah Nunca pasé por ahí Yo creo Ah no Si Esto se desbloquea Si no Se desbloquea con un botón De aquí Se desbloquea con el botón De aquí No Tenía el checkpoint Justo delante Tenía el checkpoint Justo delante O sea Dejé de repetir Desde el principio Sin coñazo Si no me hubiera salido De la otra vez Podría repetirlo A la mierda Pero bueno Es lo que hay Hay que pillar Los relojitos Si no No puedo Acabar el juego Para el próximo stream Casi 100% Que lo acabamos Casi 100% Que lo acabamos He perdido el timing No Está bien Casi 100% Lo acabamos El siguiente día Aunque sea Acabado el juego Va a ser Luego ya el 100% Se verá Debería poder saltar Al borde Pero no estoy Bueno Pasaba limpio Pasaba limpio Que te folle Vale Abrimos lo de Exactamente Lo de abajo Abrimos la de abajo Y esto es lo que Siempre decía Que no había activado Por el otro lado Vale Aquí Nada Por aquí ya fui No tengo nada pendiente Por aquí ¿No? ¿Verdad? Si Esto Todo esto ya lo hice Sube 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 Estaban todas las cajas Marca de ACME Y solo he pillado Una de 5 Aquí era Arriba no había nada Tenía que ir a A la izquierda ¿No? Si Así que Por aquí Y por aquí Todo esto ya lo hice Y hay chip point Ahí abajo Pero había que había Una caja aquí A la derecha Si no recuerdo mal Me voy a Caer Porque no tengo El Eso Vale Voy a ir primero A la derecha Por algún motivo Ah Por el botón Vale Bueno Esto voy a ir repitiendo Rápido la pantalla Ahora me queda Ver donde están Todas las cosas Que no hice Pero para ser Tres relojes Tiene que ser Bastante Pillar La primera llave Si que hay que pillar La segunda llave Yo no Eso era para la caja Del fondo Que juraría Que es la que pillé Antes Esa es la que pillé Antes De arriba Creo Debería tener Tres Cajas Pilladas Yo Supongo que Solo tengo una Ay What the fuck Que hijo de puta Como no Tengo la cámara mal puesta Yo creía que había pasado Pero Pero no Pero no Vamos directamente a A pillar a la rata Ya es la tercera Es que la voy A ver si puedo acabar Con 115 Relojitos Si no 112 Está bien Hemos empezado Con menos de 95 Me parece O con incluso 80 No se He pillado un War Reloj Hoy hemos tenido Bastante avance Tenía un 70 y poco Por ciento Y tenemos un 87 Manzado igual Un 15 Por ciento De juego Está bien Dime que Te trinco Dime que te trinco Bien Está ahí Sí Vale Exit por Aquí Exit por Aquí Y Exit por Aquí No tarda Mucho Ando lurkeando Estoy quejándome Con los de internet Ok Espero que vaya bien Eso loco Vale A ver si encuentro yo Porque Para faltarme Tres relojes Hay una zona grande Que no he tenido Que investigar Tres relojes No son poca cosa Tiene que haber Una zona grande Grande Sin investigar Y recuerdo Que vi una En la que había Una zona órea Sin investigar Pero no sabía Cómo llegar Hasta ahí Llego Ahí Otra cajita Marcará Sé que me he dejado Uno porque A estas alturas Yo tenía tres La otra vez No Bueno Estoy cerca Debería llegar No Siempre juzgo mal La distancia En este juego Por la puta cámara De mierda Que se me caiga Me estoy reventando el pulgar Con la cruceta Su puta madre El joystick No me funciona Con este mando En el Retroback Vale Van dos Me faltan Tres más A ver dónde Me caigo A ver dónde pillo Las tres que enfaldan A ver dónde pillo Las tres que enfaldan De hecho De hecho creo que Donde las ratas Había cajas Y me las he estado Dejando Igual había Al menos Una caja Y no he investigado Bueno Si me falta Si me tiro toda la zona Y veo que me falta Alguna caja Ya sabré dónde está Buen ser Ahí tengo otra O sea Es la tercera Yeah Y creo que llegué a tener Cuatro la otra vez Sí, bueno Ni me ha tocado Pero vale Tercera cajita He visto un reloj Pijones Por el momento Había visto como un reloj No sé Tengo visiones de relojes Tío Estoy en la mierda No Me ha vuelto a pasar esto Espera No es por aquí Es por aquí No Es por aquí No, no, no ¿Por aquí? No Me estoy haciendo un puto Eh Yo nunca había visto esto What the fuck Jamás en mi puta vida Había visto esto 21 20 54 Vale Un gato supongo Sí, sí, sí Me había quedado pensando Digo ¿Será algún tipo de Código de algo? Pero no Luego Luego he caído en el gato Nunca había visto esto Gente No había visto las cuerdas Así que todo lo que me Estaba dejando Era Oh Ok Era por la puta cuerda esta Me estaba dejando esa cajita Y supongo que alguna cosa más Cuatro y la quinta Está en una zona He visto un reloj Nice, 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 nice Perfect, perfect Tenemos avance aquí Tenemos avance aquí Nice Vale, me falta una cajita Marcame para otro reloj Y ya me faltaría el último reloj Y sé donde hay Una de las zanahorias que me faltan Así que vamos a completar el nivel Al 100% al final Espero Porque La otra cajita Ahora no está Vale, esto era simplemente Para un reloj Y una de las cajitas Y para el botón El botón que me abre El acceso a la otra zanahoria Vale, está bien, está bien Digo, si es solo esto Sigo teniendo el problema De que no se Ahí arriba tiene que haber algo O a una zanahoria Digo, si está electrificado Es por algo Porque no hace falta para pasar Nice Vale, entonces me faltan Dos zanahorias Dos relojes Y sé donde está Una zanahoria Dame chico en Vale He abierto el camino Y el camino estaba ¿Por dónde viene esta otra? Por a... No sé No Esto era el otro botón Y por ahí viene Vale, es por aquí Nunca había visto las cuerdas esas Tío No sé cuántas veces Las vi En el momento En el que pasé por aquí O sea Salieron en pantalla Y no las vi En el momento En el que pasé por aquí Lo que estás haciendo ahora Es completar el juego Al 100% No, lo que estoy haciendo ahora Es pillar 117 relojes Para desbloquear La última pantalla Para... En esa pantalla Supongo que habrá Tres relojes más Para desbloquear 120 Desbloquear la última edad Con la que creo Que se acaba el juego Ah... Pero si puedo Completar al 100% La pantalla Y luego completar Al 100% El juego También O sea, estoy haciendo Las dos cosas Pero mi intención Ahora mismo 88% Del juego Completado Es simplemente Pillar los 1107 relojes Que me hacen falta Así que ahora mismo Mi intención No es el 100% Todavía De hecho He vuelto hacia atrás Téjil No era por aquí No era por aquí O sí Ya no sé Donde coño estoy No, por aquí volvía ¿Dónde está la puta Plataforma Que ha abierto? Así que por aquí Sí Sí, sí Es por aquí Y luego atrás Sí, sí, sí Vale Me he perdido Por un momento Porque aquí Podemos continuar Hacia El costo Este Y ahora La plataforma Estará Bajada Así que podremos Pillar La zanahoria De oro Que está a la izquierda Y acabo de ver La caja Marcada A mi izquierda Porque ahora Esta plataforma Está bajada Así que se viene Relojito De gratis Se viene Relojito de gratis Se viene Zanahoria Y me queda Una zanahoria Y un reloj Para completar Esta misión Al 100% 114 relojes Solo me quedan Tres Para desbloquear La pantalla final Ojo Que me estoy dando Hasta prisa Yo creía que Iba a estar Atascado Bueno De hecho He estado 37 minutos Para un reloj Antes Bueno Para dos En la edad media Pero estoy Consiguiendo Me queda poquito Tiempo de stream Pero igual Lo conseguimos En teoría Entonces En una o dos semanas Ya deben acabarse Dos juegos Ascendidos En uno o dos días Dos semanas Bueno A ver En tres días O cuatro días Porque el Bugs Bunny Yo creo que lo acabamos El próximo día Si o si Y Y ¿Cuál era el otro Que estaba yo haciendo Que estaba cerquita De acabarlo El Megaman X6 Debería Si no me atasco Extremadamente mucho Que sí Me voy a atascar Un huevo Debería acabarlo En dos streams Más O sea En cuatro streams Debería acabar Dos ascendidos Todo depende Del boss final Del Megaman X6 De cuánto tarda En rendirme Y demás Pero en teoría En cuatro streams Acabo Acabo Dos ascendidos Y habría espacio Para ascender Más Y demás Que ascender Podéis ascender Todos los que queráis Pero A más ascendidos Menos ascendidos Puedo jugar Cada día Entonces Es un poco Contraproducente Para vosotros Ascenderme En muchos juegos Porque los juego Cada más tiempo Vale Me queda Una zanahoria Y un reloj Lo que tengo Es cero pistas Porque Ya pillé Las de las cajas Marca Acme Pillé esto Me falta una zanahoria Y un reloj Y no tengo ni idea Se dan dos semanas entonces Porque no se juegan Todos los días A no ser Que diga Bueno estamos muy cerca No voy a hacer Esperar una semana Y mañana me ponga A jugar Bugs Bunny Otra vez Que soy capaz Porque a ver Si puedo Debloquear un poco La lista Y aparte Con cinco juegos Ascendidos en la lista Hay un modificador De menos cinco De serie Todas las semanas Incluso para el primero Si voy quitando Juegos de la lista Eso es menos cuatro Menos tres Menos dos Menos uno Así que me interesa Acabar los juegos de la lista Aparte para poder Empezar a subirlos A youtube Y demás Si que puede que Había dicho que un juego Por día Pero estando tan cerca Igual mañana Juega el Bugs Bunny Otra vez Depende Hay que estar atento Al discord Que ahí voy avisando De todo Vale Entonces gente Me falta Un reloj Y una zanahoria Y deben estar juntos Pero por aquí Solo está el boss final Y al boss final Ya se lo farmé Todo Si que tiene que haber Alguna zonilla más Que no haya visto Hay algo más Que no he visto Con un reloj Y una zanahoria Hay algo más Que no he visto En algún sitio Si igual Está chévere El Bugs Bunny Está guapo Está divertido Lo abandoné tanto tiempo Porque me atasqué Me atasqué Me atasqué Y hice tres streams Seguidos sin avanzar Y me arrayé Pero el juego Está puto divertido Y hoy Se me está dando bien Estoy consiguiendo relojes En zonas en las que Antes no No se estaba pillando Bueno, esta que no Que no estaba aquí nunca Hoy es la primera vez Pero bueno Si pudiera subir Esas escaleras Quizá pegándome Una patada a esta gente Y aquí Para esta pantalla Para este reloj Acepto sugerencias En plan Si por lo que sea Un izquierda Sí Pero no tenéis que saber Dónde está En plan Investiga por aquí Investiga por allá O lo que sea Porque igual O sea Yo sé que no me gusta Hacer eso Pero igual Saco alguna idea Igual saco alguna idea Yo creo que va a estar En la misión rata Porque vi una zanahoria Pero no Espera No O si Bueno Creo que no Orge A investigar muy Muy bien En la cosa rata De aquí Es que en el Mega Man X6 Te estás volviendo veterano Para todos los juegos Esa la persona más rápida De todo Eso decía yo Con Por ejemplo Cuando jugué A Resident Evil 3 Mejoré muchas líneas De Dino Crisis 2 Y de Resident Evil 2 Y empecé a hacer Las cosas diferentes Como son juegos similares A No Joke Por ejemplo Empecé a jugar A StarCraft 2 Y mejoraba mucho Mi micromanejo En League of Legends Los juegos Con mecánicas complicadas Si que te ayudan Al final es Mejora mi coordinación Mano Cerebro Mejora mi Más capacidades Y demás O sea No es tontería Que el Mega Man X6 Me pueda estar mejorando Para Juegos plataformeros Como por ejemplo Este Ahora tengo más control De De las plataformas Y demás Que este Tiene un poco Un control Un poco Peor Por ejemplo Hoy lo estoy Controlando Sin ningún problema Salvo por la cámara No es tontería Pero de StarCraft 2 Siempre lo digo Gracias a StarCraft 2 Yo En el League of Legends Le dediqué muchísimo tiempo Y Macro Estrategicamente Era muy bueno Por eso me querían Todos los putos equipos Porque era muy bueno Pero era muy malo Pero extremadamente malo Jugando al juego en sí O sea La gente me quería Para que Coordinara el equipo Para que fuera el Socorro del capitán Pero Jugando al juego en sí Siempre ha sido malísimo Pero 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 malísimo O sea Horrible Desde que Me puse con StarCraft 2 Y tuve que Era mi primer RTS Así Que me metí En serio A jugar Ha mejorado mucho Mis mecánicas Ha mejorado mucho Muchísimo Mi velocidad con el teclado Y demás Ha mejorado mucho Mi Mi coordinación Mi 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 control de mapa Como en StarCraft 2 Tengo que Hacer macro gestión Y micro gestión A la vez Que en League of Legends No hay que hacerlo Ha mejorado mi multitasking Mi mapa awareness Como he dicho Todo eso luego Lo llevo al LoL Y Ahora porque no tengo Ni puta idea De De items Ni Estoy tan on point Con Con el meta actual Con Las rotaciones Composiciones Cuando pelear una cosa Cuando no Y todas esas cosillas Que eso Bueno Te lo puedes imaginar Pero Yo ahora Si me Me tira el LoL En serio Podría llegar Mucho más lejos Que cuando Llegué Cuando estaba Tratando de Cuando entrenaba 10-12 horas al día Esto nunca lo vi Dime que está aquí Dime que está aquí Dime que está aquí Dime que está aquí Nice 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 Completado 100% En este nivel Hice bien En investigar esto Tío Let's go De puta madre 100% Esta misión Me estoy quedando Muy cerca A las 117 Y todavía Me quedan 40 minutos De directo Yo no quiero decir nada Pero igual Completamos el juego Hoy Igual Completamos el juego Hoy Lo malo es que Tengo que Reventar La mina Otra vez Y tardé un ratillo Pero ahora sé Cómo se hace Tenemos 89% Del juego Completado 115 relojes Con 2 relojes Más Debloqueamos La última misión Espérate Que lo hago Hoy se completa No lo sé Tío No lo sé No lo sé Pero está cerquita Está cerquita A ver Yo creo Que con 120 Se acaba el juego No lo sé Pero es la última edad Tiene que ser La edad suya A la que Quiere volver Entonces Me faltaba El siglo De los putos piratas Odio este nivel Esta es la edad Que más odio Con diferencia Creo que voy a ir A la de los vagones Y tal Pero sé que por aquí Me está dejando Un despertador Que era un coñazo A ese nivel No voy a volver O sea que sí que sobran Pero sobran poquito Sobran como 5 despertadores Aquí Sí Son 2 despertadores Y el despertador De esta misión Es súper larga Y me falta un despertador Pero paso Paso completamente A hacer esa misión Vale 2 despertadores Y 6 zanahorias Vamos a la mina otra vez Si consigo estos 2 despertadores Ya he pasado Completo la misión Al 100% Con las 6 zanahorias Desbloqueamos Con 117 La del futuro Y si ahí Hay 3 despertadores más Nos vamos para el final Del juego O lo que yo creo Que es el final Del juego Una pregunta A ver si alguien se acuerda Las cajas marca ACME No las pillé ¿No? Yo creo que no Creo que no las pillé Las cajas marca ACME Creo que no las pillé Así que Vamos a estar pillándolas Ok Eso es un reloj fácil Y son 2 relojes Vale Pues ya tengo un reloj localizado Y el otro creo que era De pegarle los 3 golpes Al Al ¿Cómo se llama este? Que no me acuerdo el nombre Así que Creo que tengo Localizado Los 2 relojes Si me doy Mucha, mucha prisa Desbloqueamos La de 117 Y me da tiempo A echarle un ojo A la misión de 117 Y como pillo 3 relojes Vemos aunque sea el final Y luego ya lo completaré A 100% del juego No creí que fuera A avanzar Tanto ahí Me tomo la puta Sobre todo La misión de la mina Bastante Bastante Asequible Eso es divertido Eso sí De esta edad Odio Todas las putas Pantallas Menos esto Vale Se me está olvidando La cajita marca Acme Que hay por aquí Así que Dame la No Me quedo Listo Falta una Ponchita Almejita Abrete Así de un Nada Da igual Vale Entonces ponemos La tercera Ahora como ya sé Cómo funciona todo esto Pues lo hacemos más rápido Lo que me da es que En los vagones No puedo fallar O sea Tengo que pillar las cositas A la primera Había alguna zanahoria Que me lo he dejado por ahí Alguna cajita y tal Que si paso de zona Ya me sacan directamente De la pantalla Y no puedo volver Así que Tendría que volver A coger todas las cosas Así que Tengo que hacerlo bien Esto no había que hacerlo ¿No? No Esto de verdad Solo para un reloj Así que no tengo mucha chance De pillar las cajitas Marca Acme Tengo que hacerlo A la primera Mientras se pueda Llevo una de diez Vale Esto hay que volver A quemarlo Entonces Por aquí Ahora Voy a bajar Las plataformas Voy a ir mucho más rápido Ahora que se hace todo Mucho, mucho, mucho Más rápido Tú te vas Al pozo Falloso Y no sé Si había que romper Los barriles Para algo No recuerdo Lo que ahora sé Es que los podía Pillar Ah no Esto no los puedo pillar Esto no sabía Que arrepentarlos Para algo No O sea Sé que los arrepenté Otra vez Pero no sé Si me dieron algo Lo que sea Es que hay que arrepentar Este Vale Y ahora podemos pasar Esto ya lo hemos hecho Antes Así que Vamos Rapidito Y ahora Desde aquí Podemos abrir La puerta Pues si acaso Voy a abrir El atajo Antes Por si la cago Podemos abrir La puerta Vale Era Con esto Pegándole Al Al Compa Tiene que cansarle No se le podía Ganar De otra forma Creo que eran Dos hits Mierda Joder Es que Al estar cerca Del paradiso Y con la cámara Esta Nada más Vale Patadón en el culo Y patadón en el culo Dámelo Rapidito 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 Me convenio No haber pillado El checkpoint Para así suicidarme Y salir Por donde Por el principio Puerta abierta Ahora Tiremitamos La entrada Y se viene Lo bueno Que es pillar Todas las cajitas Nos faltan Nueve No había Alguna otra Por fuera Debería haber Alguna otra Por fuera Porque Cuando me meta Lo de los vagones Ya no hay marcha Atrás O sea Si me estoy dejando Alguna caja Por fuera Tendría que repetir La pantalla entera Otra vez Así que Creo que aquí había otra O no No Aquí no había una puta mierda Pues espero que las nueve Estén en No sé a cuántas Me quedé la otra vez Pero espero que las nueve Estén en En el recorrido O si no Me va a tocar repetir La pantalla otra vez También espero que el rock Sea El que yo creo que me ha dejado Vamos a ver si con una hostia Se rompe también No hace falta los tres Supongo que Habrán falta los tres Si no No nos pondrían tres ahí A ver si se ha agrietado Algo Y si no Pues pongo las tres bombadas No había reventado todavía ¿What? ¿U qué? Vale Sí Se agrieta Y con las tres Se rompe Así que voy a poner Las otras dos De golpe Si no lo completo hoy Me voy a quedar muy cerquita De hacerlo 90% Me voy a marcar ahí 90% El último 10% Para el último día Bueno, eso suponiendo Que haga el 100% El último día Pero voy a completar el juego O sea, en el 100% Voy a completar el juego Con cerca del 100% Ah, ok Vale, vamos para dentro Tengo que hacerlo bien No me puedo dejar nada Ahora hay menos zanahorias de oro Que pillar Pero sigue habiendo Sigue habiendo Sigo teniendo que pillar Todas las cajitas Vamos para la izquierda Y no me deja nada Cajita Con estas van Dos Espero que las ocho Que faltan Estén aquí Porque si no Estamos perdiendo el record Ahora, sí Podré comprobar Lo del reloj Que Que me dejé Van tres Y he visto la puerta Aquí me acuerdo Que había zanahorias de oro Pero ya no hay Porque las pillé No, voy a pasar A la siguiente zona No me... Jodas No me voy a dejar A la siguiente zona Déjame... Ah, no, es el principio Vale, bien, bien, bien Si es el principio Puedo ir ahora por derecha Y pillar la otra caja Ahora vamos para adelante Me interesa Porque a la izquierda Ya estuve Y ahora por derecha Me interesa Vale, ¿qué más habrá? ¡Ah, hijo de...! Que cabrón Llevamos cuatro cajitas Más, faltan seis No sé yo si van a estar todas aquí No sé yo, no sé yo Vamos, reptos Cabrones Creía que lo podía pegar o algo Y digo Voy a intentarlo Ahí, zanahoria que no había pillado Esa es la que me dejé la otra vez No me acuerdo que me rayé Y digo Ah, tenía que haber pillado eso Pues ahora la tenemos Y esto ya es 90% No, no es 90% todavía Pero si pillo algo más Vamos a tener un 90% Me convenía ir Creo que por aquí se acaba Así que me convenía ir Para la izquierda Creo que era el día Ah, sí que me puedo agachar No, la caja ha marcado Nooo Sí que me puedo agachar Con... Con el círculo Vale, estamos al principio O sea, que sí Sí me interesa ir primero por delante Porque te devuelve al principio No, no, no Quería ir por la... Quería ir por la derecha ¿What? Zanahoria No sé de qué estoy haciendo Todavía no hay 90% Tío Todavía no pillo El reloj El reloj que me faltaba Y otra zanahoria Y la cajita Pues solo me faltan las cajas Solo me faltan las cajas Necesito pillar todas las cajas Dime que por aquí Todavía puedo pillar las cajas De atrás Me faltan 5 cajas 3 zanahorias Y el reloj que me falta Es en las cajas Así que solo me falta un reloj Gente Solo me falta un reloj Solo me falta un reloj Y vamos a la misión final Vamos rectos Bien Así Aquí sí que me dejé una caja Y no recuerdo dónde Justo aquí Nice Van 6 4 cajitas más Y la hacemos Yo pensé que iba a tardar mucho más En hacer esto Pero 4 cajitas más Y creo que abajo Acabo de ver una Venga Aquí esta la tenemos Son 4 cajitas más Y 3 zanahorias A ver si están No Quería ir por la izquierda ¿Sabes? Quería ir por la izquierda Vale, he pillado eso Va a curarme un poquito Vamos a ir por la izquierda ¿Sabes? Lo tengo a tiro el juego Lo tengo a tiro No, mierda Quería ir por la izquierda Y le he vuelto a dar para donde A ver si puedo saltar aquí Nada Tengo que Tengo que rehacer esto What the fuck Me voy a morir No puedo Ah, sí Sí que puedo Pero Sin saltar Creo Vale, esta vez Izquierda A ver si No la jodo Lo tengo a tiro ya Aquí es rápido No puedo perder Ninguna de las cajas Son 4 Ahí está Zanahorio Y las 3 zanahorias Que me faltaban Estaban por ahí Me he muerto Apuesto para no dejármela Vale Este nivel Lo voy a completar Al 100% también Entonces No Otra vez Me he ido para adelante Vale Vamos a Vamos a rehacer esto Mierda Y ahora vamos a Pillar esta cajita ¿Qué será eso? Nah Tenía zanahorio normal Está bien Vamos a Completar Esto al 100% 90% Ahora sí que sí Con esa zanahoria El 90% Tenemos el 90% Del juego Pues Ya que estoy tan cerca Yo creo que voy a intentar Completarla al 100% No hoy Pero El próximo día Lo completamos al 100% Yo creo Lo vamos a intentar Al menos Seguro que Hay alguna zanahoria Que esté A saber Como de escondida Tiene que haber alguna zanahoria Por ahí Extremadamente escondida Pero ahí está Todas las zanahorias Solo me faltan Las últimas cajitas Marcanme Tres cajas más Y tenemos el último reloj Porque las zanahorias Las tengo todas Las zanahorias Están todas Vale Aquí sé que he vuelto A dar La vuelta entera Oh no Let's go Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Nice 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 Dime que Las dos cajas que me faltan Están por aquí Espero no haberme dejado Bien Solo falta una gente Solo falta una Solo falta una Dime que la caja que me falta Está por aquí Si me la he dejado fuera La cagamos Dime que no Esto no es el final Dime que no es el final No es el final No Venga Que la pillo Que la pillo Que la pillo Si Tiene que estar aquí La última caja Tiene que estar aquí La última caja Tiene que estar por aquí La última caja A ver si la encuentro What the fuck Eh Hola Que me muero The fuck Que me muero Dame la última caja Bueno La última caja No Me la dejé Mátame 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 La última caja La última caja La tengo La tengo Tenemos el 100% de la pantalla Tenemos el 100% de la pantalla Y tenemos las 117 Los 117 despertadores Para llegar a la pantalla final Se me deja con el palmando Eh No me deja Está glitcheado No me Me estás jodiendo What No Se ha glitcheado No Me estás jodiendo Tío Todavía Incluso me daría tiempo A Pero es que tengo Que repetir la pantalla Entera Espera Sigo jugando Es un bug visual Pero no me deja controlar Igual si conecto Y desconnecto el mando Ah Es un glitch visual Y de control No me deja controlar Pero por algún motivo De cosa sigue Si siguiera hasta el final Claro Pero no puedo controlar Para matar al colega ¿En serio Se me va a glitchear Así tío? A ver Lo único No he guardado Tampoco No he guardado Todo lo de este nivel Haber repetido Ah Todo lo que es Cuando se glitcheó No se guardó En En el box ¿Vale? Pero Ah Otra vez en camp Por lo que he visto también en Discord Ah Pero he repetido Cuatro veces la puta misión Antes de empezar Y ya Se me echaba el tiempo encima Y Y no llegaba Así que He repetido Todo menos una cosa Justo aquí saliendo de la misión Porque había perdido He repetido todo Menos una cosa Me falta Justo lo que No hice cuando se glitcheó Que es No guardar A ver Hola Manda No me jodas Ahí Vamos a poner ya Esta Esa no Joder Esta Pero ¿Se ve mejor Esto O esta Bueno Se ve Igual Con el borde Gigante Ah Eso Cuando glitcheó Veis ahí Nueve despertadores 41 41 Zanahorias Cuando se glitcheó Estaba consiguiendo Justo ese último despertador Que es el de las 10 cajas Marca ACME Lo que pasa es que he tenido que repetir 4 veces la misión Porque me falta una caja marca ACME Y cuando estás en la carreta No puedes repetir el Cállate cabrón Espera ¿Se oye el juego? A ver Si que se oye Ojo El geodeta What Porque cuando salgo Se Vale Da igual Eso Cuando tú entras en la misión O la acabas bien O la acabas Y tienes que repetirla Desde el principio Como estés Mierda No he pillado el Joder Entonces Le he repetido 4 veces antes de empezar Y siempre me ha faltado Alguna caja marca ACME Así que ya no me da tiempo Y lo tengo que hacer aquí en directo Solo me queda Ese reloj Que es justo por donde me glitcheó Pero vamos Que tengo que volver a hacer Todo el principio Para abrir el camino Para poder dinamitar la entrada Y demás Por eso es un coñazo Se tardan 5 minutillos cada vez En abrir la puerta solo Y luego otros 5 o 6 En En hacer todo el viaje completo Y si fallas Tienes que repetir Entonces como yo No es que los perroné No me lo sé de puta memoria Pues He estado fallando Un huevo de veces Por lo visto Así que Vamos a Intentar hacer todo el principio rápido Ahí conseguiré Las 117 Los 117 despertadores Que tengo ahora mismo 116 Para abrir la La última pantalla En la que espero Que me tiren Entre el reloj Porque si no estoy jodido Y con 120 En teoría Según yo Se acaba el juego Porque Es la única época Que me queda por desbloquear Y en teoría El juego va De que Bugs Bunny Se pierde en el tiempo Porque pilla una máquina Del tiempo Ahí que está por ahí En un trastero Huyendo del cazador Creo que era Y Y mierda Y Tiene que Volver a su tiempo Entonces si yo he vuelto A su tiempo Se acaba el juego No sé si habrá Algún boss final O tiene que Conectar con lo del principio Y demás Si pasa algo Y entonces Habrá alguna especie De boss final Pero básicamente Este no hace falta He repetido tantas veces Esto que yo creo Que podría Esperronearlo ya ¿Qué pasa Blaze? Muy buenas tío He repetido tantas veces Esto que Creo que podría Esperronearlo Este nivel solo Porque su puta madre El otro día Como no sabía Como era Tardé un ratillo Y ahora lo estoy haciendo Easy piscine Vale Entonces Vamos a Mierda Tenemos que matar a este Dos hits Pillamos el Tengo que separarle un poco Porque joder Fuera de cámara Esto no me sale tan rápido Y aquí No hago una mierda A ver Patada en el culo Entonces acabamos Este divertido juego A toque de power Exactamente Lo que me jode es que Es la cuarta vez Hoy No ayer Hoy Que repito esta misión Por lo que he explicado al principio Que no sé si Estaba por aquí Me estoy dejando todo el rato Una caja marca ACME Y como no puedo Volver hacia atrás Que se acaba la misión Automáticamente Si fallas Estoy teniendo que repetir Todo el principio Abriendo la puerta Abriendo el camino Y demás Así que Espero no dejarme esta vez Ninguna Que igual La que me estoy dejando Está por aquí Fuera Y por eso estoy fallando Todo el rato Voy a checar bien No, pero es que no hay No hay ninguna más Por aquí Así que debería estar Todo correcto Ah, por si acaso Para comprobar Por qué estoy fallando Voy a hacer una cosa Vale, no voy a poner todavía esto Tenía que haber abierto El atajo por si acaso Pero bueno Es más rápido No pillar el checkpoint Y suicidarse Por si acaso Voy a ver Qué había aquí Porque estoy todo el rato Fallando con nueve Y quizá Explotando esto Pasaba algo De lo cual No me acuerdo Porque para algo Tienen que estar ¿No? No, no hay una mierda O sea que las diez Se podían pillar Se podían pillar A... O sea Tengo una Y las otras nueve Están en... En la carrera Pues es que no sé Tío Pero ayer justo Craseó Cuando fui a pillar La última Y a pillar el reloj No se guardó Y ahora Repitiendo Veinticinco mil veces Esta puta pantalla Que por cierto He descubierto Que no hacen falta Los tres Con dos Se abre la La roca Solo hacen falta Dos expresiones De tanto repetirlo Pues al final Al final Optimizamos ahí El tiempo Correría que va Más rápido Con la voltereta Seguro que los speedruners Van haciendo voltereta Todo el rato O sea De tanto repetir Me ha dado tiempo A... A pensar Hasta en speedruner A este nivel Lo bueno es que No está difícil repetirlo No está difícil Porque ahora Me lo sé De memoria Y tal Pero lo que sí Que es tedioso Porque tardo cinco minutillos En... En entrar de nuevo Y... Es tedioso Porque No estoy consiguiendo Todas las cajas Y lo estoy teniendo Que repetir muchas veces Así que es mucho tiempo Que he invertido hoy En esto Llevo prácticamente Una hora Fuera de cámaras Repitiendo la misión Esta Así que Está como 40 50 minutillos Así que vamos a ver Si lo hago bien De una vez Y pasamos a la última Pantella Gente Aquí tengo que ir Izquierda Imagina tardar 60 intentos En matar A Delta Max A ver A tener un montón Tengo que pillar esta caja Marca Y encima de pura suerte Y que luego no se guarde No sería la primera Que me pase algo así Que al fin y al cabo Soy ya abuelo Y... Lo típico de... Esto es importante Dar la izquierda Porque si no Te dejas esta Sí o sí No puedes volver Eso Yo soy abuelo Y más de una vez De pequeño He estado 6-7 horas Jugando a un Final Fantasy Sin guardar la partida Se me ha ido la luz Y he tenido que repetir Las 6-7 horas Y en Pokémon Me ha pasado también Mierda Así que Qué puto Bueno Esto es más rápido Era más rápido Suciedarme ahí Porque la caja Se queda pillada O sea Hay que tener en cuenta Que antiguamente No había auto guardado Así que esto Era muy común Muy 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 común Que se te glitcheara un juego O se te fuera la luz Y a tomarlo por culo Y me han pasado No una Ni dos Ni tres Sino 25 No era por aquí Fuck Me han pasado 25 mil millones De putas veces Por eso A todo lo gamer viejunos Los llamo yo A la maldición del gamer viejuno Porque Los autosaves No me inspiran Ninguna confianza Tengo que guardar Tres y cuatro veces Manualmente Ahí me he tirado a posta Tengo que guardar Tres y cuatro veces Manualmente O no me pudo fiar Así que bueno Vamos a repetir esto Rápidamente A ver si cuela Porque estoy viendo Que me voy a dejar Fijo Otra puta caja Marca Me faltan siete Me faltan siete He estado todo el rato Con nueve Y no sé Qué giro Es el que no estaba haciendo Pero me estaba dejando Una cajita Van cuatro Van cuatro Me faltan seis más Y a ver si O sea Ya estoy viendo Que tengo un huevo De práctica en esto Porque lo he repetido Veinticinco mil veces De este punto Ya no puedo volver Hacia atrás Así que si me he dejado Alguna GL Pero bueno He recorrido Tres veces el camino Y no había ninguna más Ojo al Manhunt Con más botillos Final Va a salir a 120 votos Y todavía no va a cumplir Los otros requisitos Para Para Poder ascenderlo Y es una putada Pásase luego de votos A no ser que quieras Canjear el speedrun Vale Hay que ir derecha Sí o sí De primeras Porque aquí Mierda Nos vamos a dejar Una cajilla Y van cinco Me faltan cinco más Y ahora Aquí se complica Porque si te dejas Uno solo de los caminos No puedes volver Así que Es izquierda Eso está bien A ver si no me dejo Ninguna esta vez Y ahora es izquierda Otra vez Si no me equivoco Y otra vez izquierda Entonces por aquí Va a haber una Por aquí va a haber una Creo que era primero Derecha y luego Izquierda Izquierda Porque me ¿Estáis viendo la caja Marcada que me deja por detrás? Creo que debería suicidarme Sí porque ahora no puedo Volver hacia atrás Creo Ah no sí No 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 Vuelvo al principio Ojo a la pagoneta ¿Qué pasa loco? He repetido ya Cinco veces esta misión Fuera de cámaras Para compensar Por el glitcheo de ayer Y Me estoy dejando todo el rato Una caja marcada Para las 117 Que es cuando se glitcheó ayer Cuando estuve pillando justo esa Así que Quería repetirlo Fuera de cámaras Para Volver justo hasta el punto En el que glitcheo Que era justo aquí Pero Siempre me estoy dejando una caja Tío Era por izquierda Fuck Me tengo que suicidar aquí Aunque voy a aprovechar Para tirar esta caja Porque por la Por la izquierda Había otra que no pillé Así que vamos a pillar esta Y voy a Intentar morirme Ahí está Así que ahora Por izquierda Y La que me dejé La estaba viendo por ahí Que es la que Yo creo que me he dejado En todos los intentos A Offstream Pero No tengo No mierda No es para adelante Vale Vale Vamos a Al principio Mátame Mátame Eso es Y eso He tenido que repetir la misión Unas cuantas veces Porque si Llegas al final No te dejan repetir El este Tienes que repetir Toda la misión Y tienes que abrir Las puertas Es un puto Coñazo Por estar en 5 minutillos A pesar de sabérmelo Ya de memoria Así que Es derecha Ahora No Era izquierda What? Siento que me estoy Dejando Espera Espera Y de aquí Volvemos al principio O sea que es derecha Ahí Tengo 7 Me faltan 3 Y he visto Cuando iba por Por el otro camino Que me estaba dejando una Que no estaba pillando No sé muy bien por qué Así que no quiero pasar De esta zona Sin Sin asegurarme De que las tengo todas Aquí es derecha Esto ya lo hice Pero voy a checar Por si acaso Es que He visto antes Que me había dejado una caja Y que si paso de aquí No la voy a pillar O eso Lo he visto mal Y era un barril rojo Creo que era un barril rojo Porque lo acabo de ver Por la izquierda Y me parecía barril rojo Así que tengo todas las de aquí En teoría Vale Vamos a hacer el giro Porque aquí hay otra Creo Sí, ahí está Tenemos 8 Faltan 2 Sí, confirmes A ver cuál coño Me estoy dejando Aquí debería haber otra Y me falta una Así que Estoy en 9 Vale Y a partir de aquí No hay ninguna más Así que me he vuelto A dejar una En algún sitio A partir de aquí No hay ninguna más Gente Porque eso lo he comprobado Antes Me estoy dejando una Y no sé dónde Tío Y eso que ayer lo hice Justo cuando Choqué con la décima Y pillé el reloj Fue cuando me craseó Así que esto Yo ya lo hice Pero me estoy dejando Una caja Y no sé dónde cojones Está Me va a ser pronto Aquí ya no hay más cajas Me va a ser pronto No hay ninguna más Está solo el boss Mierda Ah, está aquí Vale, las he pillado todas Tengo el reloj Ya puedo salir Nice Pues eso sería todo Entonces se me había olvidado Que sí que estaba Esa cajita Así que esta vez Sí que lo completamos 117 Misión completada Al 100% Y a mí que se me ha olvidado Tomármelo del asma Ya me estoy agagando Así que En lo que guarda ¿Dónde lo coño? Lo tengo ¿Dónde está esto? Aquí Misión completada Al 100% 117 Desbloqueamosla Exactamente Rompete el coco No me jodas Ese título no me gusta No me jodas Que me voy a atajar Que con tres relojes más Me lo paso Me cago en tu puta madre No me digas Rompete el coco No me jodas No me jodas Puto juego No me jodas Vamos a A ir al futuro Y como ahora me pongan Aquí el Puzzle del siglo Me cago en toda su puta madre Aquí al futuro Con 120 Según yo Volvemos A la época de Bugs Y se acaba el juego No sé si habrá algún boss O habrá alguna misión Pero en teoría Según yo Se acaba el juego aquí Así que vamos a viajar al futuro Y yo voy un momentito al baño A chutarme esta mierda Que si no GDL Así que Venga en cero Tampoco web Cabeca Encierto Hello Bye 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 Vale, listo A ver Que me pongo el coso Estoy pensando que He asumido muy fuertemente que con 120 se acaba el juego Y digo, seguro que hay un mundo entero Y que al 100% del juego son 150 relojes Y no lo acaba ni su puta madre hoy Pero bueno, creo que ha abierto la de izquierda o la de la derecha Creo que está Rompete el coco, 5 despertadores, 21 zanahorias de oro O sea, a los 300 zanahorias de oro voy a llegar Y a los 120 Debería, son 5 despertadores, me sobran 2 Muy difícil tiene que ser para que no pille 3 Así que para adentro Hola Vale, ok Se ha hecho mierda la puta cabeza por... Ojo Space Speedway Es una carrera De trompos, además de saltitos Bueno, la primera zanahoria No se ha quebrado mucho la caza con la primera zanahoria Hace muchísimo que no hago misiones en el futuro Así que... Vale, eso va a ser claramente reloj de carrera Porque está debajo del pollo O tengo que matar al pollo... Espera, no Va a ser un simondice Porque hay colores... Hay cuadrados de colores en el suelo Igual si le gano con los cuadrados de colores Se muere y le puedo rebotar la tripa Y pillar al rock Da igual Necesito 3 putos relojes Y... Supongo que será tirándome Eh... ¿No eran teletransportes estos en las otras misiones? En plan, cuando estaban brillando así Ah, no, hay una palanca Estoy... Joder, soy... Estoy ciego de cojones Estoy ciego de cojones Vale, yo diciendo Te transporte así Tus muertos, te transporte Es un simondice fijo Bueno, repite todos los movimientos que haga el marciano Y gana las partidas Pues es un simondice Se veía a venir Deird Me ha costado recordarlo Wow Patrón súper complicado Hay puta alergia Si es solo con 3 Me pego un tiro en las pelotas ¿Es solo con 3? Ahora Y empieza de nuevo Y ahora será con 4 Españita Vale, entonces es Españita Españita Naranja Españita Naranja Españita Naranja Verde Españita Naranja Verde Van a ser 3 partidas Españita Naranja Verde Morado Morado Españita Naranja Joder, mi visión de la profundidad Cojonada Verde República Españita Naranja Verde Morado Azul Españita Naranja Alergia Alergia Sorry Morado Azul Me gusta Hacer ruido con la nariz En directo Pero es que tengo muchísima alergia Puto gato Genial Ah no, ha dicho que bien Hijo de puto Di lo que dices siempre Vale, pues me quedan 2 relojes Para desbloquear la última edad Y este ha sido bastante fácil Primero zanahoria Y luego tirar 6 palancas Ya tengo 300 zanahorias Ah, vale Y tú has abierto ¿Cuál cosa? Tú has abierto Nada De momento Ah, has abierto Esta puta mierda Ok Quiero zanahorias Y que dar vuelta completa Mierda El checkpoint Podría haber ido A por el checkpoint Y luego Pero bueno Esto tampoco es tan complicado Salvo por la puta cámara de mierda Que me hace tener que parar Vale 302 Son 17 más Y 4 relojes más Esto se va a caer ¿A que sí? Quizás estoy demasiado tiempo Se cae ¿O no? No, no se cae Ok Ah, pulso el botón verde Y ándate con ojo ¿Puedo repetir eso? O sea, por eso lo de Rompete el coco Porque van a ser pulde Es muy fácil esto Del puto rato ¿O qué? Ándate con ojo ¿Puedo repetir eso? Vale Eh Ok Cuadrado Sí, vale Ah, pero espera Lo tengo que hacer Pues aquí lo complicado Es que no me doy tiempo Por haberla cagado al principio No sabía que le consaltas Eh, ¿y ahora qué? ¿What? Tengo que Hostias Que cuenta también el color Esto no sabía En plan O sea, que tengo que Ok, cuenta también el color Vale Bueno, me ha dado tiempo Ahora es Rojo Verde Ok Rojo 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 Verde 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 ¿Habrá un tercer color? Verde ¿Habrá un tercer color? Pues lo de Rompete el coco Poco me estoy rompiendo el coco ¿Eh? Vale Esto es muy fácil Porque es todo Verdes Y cuando dejan de ser Todo verdes Son todos rojos Llenando todo O sea, no hay Pérdida Posible ¿Era así o era? Era así, ¿no? Sí Y ahora todos rojos Memoria pez Que acabo de tener aquí, ¿eh? Porque estoy Medio dudando Eso es Memoria giga pez Que acabo de tener aquí Y pillamos el segundo Relojito del día Dentro ¿Cómo que dentro? ¿Dentro? Dentro Ah Zanahoria Dentro zanahoria Ah Ok Vale De momento Rompete el coco Eso En los cojones Me estoy rompiendo Va a ir una carrerita Con la mierda esa Seguro 100% Danza de la liebre Bueno A ver Fuera Dentro fuera Como el capítulo de barrio Se llama 25521 Tengo 119 relojes Me falta uno más Tío Por poco Me falta un puto reloj más Toma zanahoria Ojo a esa Podría haber ido derecha Con timing Pero O sea Pillar zanahoria Creo que había otra Espera Hay varias salidas aquí Hay tres salidas Una está cerrada ¿No había otra zanahoria? Ah Pues voy a pillar esta Por boca ¿No era dorada? Ah Coño Vale Pues me estoy dejando Como dos caminos Pero supongo que Happens Y tal Esto me acuerdo que Un día Me costaba Ahora Claramente Domino los controles De este juego What the fuck En otro momento Me hubiera caído Ah Claramente Ya domino Los controles De este juego O sea Estaría preparado Para el perrano Si no fuera Porque No recuerdo Cuando lo miré Pero creo que Era como De hora y media O no lo sé Vale Amarillo O sea Rojo es caída eminente Amarillo es peligro Es como un semáforo Exactamente De amarillo pasa rojo Y de rojo a caída Ay Rojo quema Rojo me quema el culo Por poco Que te follan Pues me la vamos a hacer La vieja confiable Ah Si Esto está Esto es casa Ah 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 Bueno ¿Quieres? Ah Hola Esto es casa Esto es casa Los he pillado a todas Vale 12 21 2 5 Va rapidita Esta misión Vamos para el fondo Supongo Eh 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 Carrego Plot Vale R1 Eh No No hay tanto que pensar Bugs Pulso el puto R1 No puedo pulsar esto Ok Claro que puedo pulsar esto Estas tontas Ah Oli Uf La percepción de la profundidad En este juego Siempre me jodio Ah Por poco Ah no me jodas Vale da igual No Que hijo de la gran puta Me convenía más que marme el culo Ah si voy por el centro Como eso no se Ok Vale Dame esta Y esta Y esta Por poco Uf Genial Eh 120 Así que si salgo ahora mismo Y dejo el nivel a medias 94% del juego completado Ah Me voy a tomar por culo A pasarme O a creo Pasarme el juego Pero Vamos a completar la misión al 100% ¿No? Por si cosa Para tener mayor porcentaje de cosa Así que me vas a dar Una entrada por aquí Mierda Ahí su puta madre Espera Si voy en línea recta No pasa ni media Eso es Eh Hola Ah vale Que puedo Bajar un poquito más Ya me das esto Y desde aquí puedo activarlo del fondo ¿A que si? Voy a activarlas del fondo Yo creo Con eso Ah Puta cámara de mierda Vale Nice He activarlas del fondo ¿A que si? Lo sabía Bueno La del fondo Y con esto Activaré El que Interesante El camino hacia la siguiente O sea que había que ir primero por aquí No No la he jodido Para luego desactivar los rayos del otro lado Y si ahora hago un por poco Vuelvo al checkpoint Y no tengo que hacer todo el camino Nice Entonces 132135 Estaba rapidito Lo de rompete el coco Ha sido para baitear Porque De momento De momento Facilongo el cosa Ha habido plataformas Maticiles Que toda esta misión Y no es este uno de ellos O sea que Como ya domino los controles Ya no me cuesta tanto Porque al principio Costaba hacerse un poquito Este juego En cuanto le pillas El control Te acostumbras Ya no No se siente tan feo Vale Sé que me estoy dejando ¿Esto es al principio? Fuera Ah no Vale Pero si Esto es para volver Así que he ido por derecha Solo me salto El camino de la izquierda O sea que Fui bien De primera Porque Por aquí no se podía ni siquiera ir Dentro Espérate Bueno La zanahoria dorada Me indica que por aquí No he ido Así que este tiene que ser El camino bueno Vamos dentro Este tiene que ser El camino bueno ¿A dónde tengo yo Mi botella de agua? ¿Dónde está Mi botella de agua? Creo que es esta Ah Esa está aquí Tengo un par Que se me han quedado calientes ya Vale Más zanahoria ¿Qué me queda? 6 zanahorias 2 relojes Si completamos el nivel Al 100% Y Ya tengo desbloqueado La última edad Así que Veremos a ver si se acaba El juego Y estoy de lo correcto O falta algo más Son Dos puertas más Dos puertas más Y la siguiente es la de Volver Así que voy a ir por la primera A la derecha Espera Son tres puertas más O esto era para volver Fuera Sí Eso es para volver O sea que son A ver Lo puedo mirar de fuera Una Y las dos del fondo No las veo Porque no han Spawnado por el popping Una Pues supongo que dos Yo que sé Si desde aquí miro No son solo dos Parece Son solo dos Voy a pillar el checkpoint Un poco si acaso Tenemos zanahoria Al fondo Y Lasersillos Vamos por zanahoria La recompensa inmediata Que los lasers No sé a dónde llevan No sé si Bueno a ver Siempre que quiera volver Esto es solo Para una zanahoria Un poco cojonudo Haberlo hecho Primero Me podría tirar Y acabo antes Pero ya que estoy aquí Lo hacemos Legit Vale entonces Esto por WTF Ok Soy malísimo En cuanto te Trincan una Te trincan las tres Parces Y tienen mala suerte Y te Justo se cruzan O algo O si Justo Lo haces mal Como yo Vale pues nada Lo hacemos horrible Dos zanahorias más Eran 21 Pues tengo 19 Ya Y me faltan dos relojes Estaba completando esto Bien Vamos a ver Si hay aquí Algo por abajo No tiene pinta Vale otro puzzle Haya la combinación secreta De colores Y vence al maestro Fija los colores Y pulsa el botón Para validar Punto de resultados Igual buenos disparos Resaltados Igual buenos disparos Y recuerda Nunca hay dos veces El mismo color En una misma fila A ver Haya la combinación secreta De colores Y vence al maestro Fija los colores Y pulsa el botón Para validar Punto de resultados Igual buenos disparos Recuerda Nunca hay dos veces El mismo color En una misma fila Pues a ver, porque así he visto, pues, ni idea Ah, hola No, hasta que no vea un poco como funciona, no, no sé No, yo que sé, voy a disparar ¿Cómo funciona esto, tío? No me ha dejado pulsar el botón Ah, yo que sé, ah Vale, ah, tengo que elegir los cuatro Azul, amarillo, verde, azul Y no puedo, ah, que no puedo ver más de... Ah, vale, esto es un... ok Yo que sé En la misma fila no puede haber el mismo color No entiendo esto, ¿qué coño es esto? Vale, yo que sé Si es simplemente no repetir color No es difícil Lo único que no sé qué es esta mierda Ah, en la misma fila... oh, ya entiendo La relativa dificultad de esto Que no hay ninguna Bueno, amarillo Azul me vale Esta azul me vale Esta azul no Esta no Amarillo no me vale Naranja me vale Pues esta es tan difícil No sé qué mierda significan estas... Buenas Vale, aquí vamos a probar con naranja, por ejemplo O este morado me vale también Espera, ese... no Naranja me vale Rosita me vale Y azul clarito me vale Y azul clarito me vale Pues no es complicado esto Queda otra Esta debería ser la más complicada de todas Naranja Morado Voy a dejar de momento el morado No Naranja me vale Rojo Tenemos... no he puesto el rojo en todo el... en todo el cosa Es el primer rojo que pongo Aquí... amarillo Aquí es amarillo Ya está Pues no es difícil esto Si me dan tantos colores no es difícil Eh... what? ¿Qué? No... no he entendido el puzzle entonces ¿Había repetido color? Y tengo que volver desde el principio What? ¿Cuál ha sido el puto error? Desde el puto principio Me estás jodiendo ¿Qué pujones? Ah, espera Que estas son las que valen En plan... O sea, cada vez que me lo marque así con el este Es que está validado Que es lo bueno O sea, tengo que hacer sí o sí Que sean las que... ¿Y cómo repito esto? Por ejemplo Vamos a acabarla ¿What? No, entonces no lo he entendido bien Porque me ha dejado continuar con... O sea, tengo que encontrar un camino sin más En plan... Has dicho No se puede repetir en fila No sé qué Oh, espera Ah, quizás eso me indicaba que había un error Cada vez que salía una de esas Porque con la explicación del principio no lo he entendido bien Así que vamos a hacer esta mierda y ya está Me gustaría que volviera a salir la explicación del principio Porque ahora lo entendería Pero en realidad Vale, o sea que los indicadores de... De coso eso Son... Indicadores de error O sea que si sale uno de esos está mal Pero porque estaba mal antes Porque estaba conectando azul con azul, por ejemplo En plan... Tienen que estar separados por más de un cuadrado Vale Vale Ah, aquí conectaría Aquí conectaría Vale Aquí voy a poner el rojo, por ejemplo Vale, ahora sí que lo entiendo O sea que... Espera, voy a ver si ahora... Colaría Porque yo creía que era por filas enteras Bueno, sí, había dicho filas enteras Así que... No, este no Este sí Eso está bien Esto lo conecta con el amarillo de antes Y aquí un rojo ¿El azul? ¿Por qué el azul? Si no hay ninguna fila ni ninguna columna ¿Por qué el azul me sale ahora esto, tío? Debería estar bien ¿Por qué me sale esto en el azul ahora? No entiendo el puto puzzle Plan, tendría que volver a leerlo Para... Para enterarme Pero ¿por qué ahora? Si no hay... Ni en ninguna fila ni en ninguna columna Conexión con el azul clarito ¿Por qué me sale? No, no sé qué mierda Con tu mierda Aquí sería morado Y ahora el rosa me sale también Cuando no hay ningún rosa Ni en la fila ni en la columna No entiendo Ni está adyacente a ningún rosa tampoco Pero estoy teniendo cuidado De que no haya... Tampoco haya fendas Aquí sería... Amarillo Aquí es rosa Aquí es rojo Y aquí es... Verde Y ahora va a salir mal Con lo cual Tengo que Repetir la explicación Porque algo no estoy haciendo bien Había dicho que no se podía repetir en las filas No estoy repitiendo ni en filas ni en columnas Entonces ¿por qué me da esos dos errores? ¿Por dónde era? Por aquí ¿Por qué me da dos errores? Repíteme la explicación Haya la combinación secreta de colores y vence al maestro Fija los colores y pulsa el botón para validar Puntos resaltados igual buenos disparos O sea que... What? Recuerda que nunca hay dos veces el mismo color en una misma fila Vale O sea que... Puntos resaltados buenos disparos ¿Cómo que puntos resaltados buenos disparos? No entiendo eso O sea, tengo que hacer que resalten todos O sea que no es ningún puzle de lógica Es simplemente encontrar la combinación y ya está Y yo he visto que azul, 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 azul Me lo resaltaba todo Vale, amarillo está bien Y ahora... Ah, cambia, cambia la combinación todo el rato Pero entonces O habrá cambiado porque me he salido de la pantalla de vuelta En plan, al morirme O sea, esto es repetir sin más Y sin repetir filas, claro O sea, aquí ya me he equivocado No le encuentro la lógica al puzzle Porque parece no tenerla A no ser que la explicación esté mal traducida o algo Y no lo haya entendido Simplemente que los que están resaltados son los buenos Ah, y esto se queda igual Los que están resaltados son los buenos Puntos resaltados igual buenos disparos Hay la combinación secreta de colores y venza el maestro Fija los colores y pulsa el botón para validar Puntos resaltados igual buenos disparos Aunque hay el mismo color y no hay el mismo final Vale, no me deja cambiar el color una vez resaltado Así que tengo que llegar hasta el final para... O sea, tengo amarilla y derecha Con encontrar solo un camino... Es que no entiendo, no sé por qué Debo ser resamental Antes he repetido varias veces la misma fila amarilla Y me lo marcaba Me lo vuelve a marcar Se supone que la misma fila no puedo repetir Y me lo marca He probado a hacerlo todo sin marcas Y no eso Ahora me marca los amarillos Se supone que no puedo repetir la misma fila color Pero me marca cuando repito la misma fila color A ver que yo me entero otra vez Pues esto sí que no lo entiendo No sé qué mierda con esto No sé qué mierda con esto Ya he intentado hacer que no coincida ninguno Y por algún motivo... Ha dado la combinación secreta de colores y venza el maestro Fija los colores y pulsa el botón para validar Sí Puntos resaltados igual buenos disparos Y dice... ¿Recuerdan? Nunca hay dos veces el mismo color No hay fila Vale Filas es horizontal Filas es horizontal y columnas en vertical Por eso... Vale, o sea... Donde no hay el mismo color es en... Fila Columna Columna Y yo estaba poniéndolos en columnas Vale, eso era lo que me fallaba Que... Estaba confundiendo fila con columna Estaba confundiendo fila con columna ¿Este es bueno? Estaba confundiendo fila con columna La pista es que... Nunca el color se repita en la misma fila Pero... Puedo probar todo el rato así Hasta que... Al momento solo tengo el azul bueno Ninguno bueno O sea, esto es por ensayo y error Hasta que... Descubramos el camino Habrá que descubrir solo una fila Supongo, no todas, ¿no? Mierda ¿Alguno bueno al final? Vale Entonces, este azul Vamos a probar con otras cosillas Ya no es azul ¿What? Pero entonces Si no me deja repetir En plan No entiendo esto entonces Seguro que esto es fácil Pero no No lo estoy pillando Porque no me deja luego... O sea Este debería ser azul ahora Y debería activarse No lo estoy entendiendo Tiene que ser todo fácil Pero no lo estoy entendiendo No lo estoy entendiendo Hay de la combinación secreta de colores Si vencer al maestro Fija los colores y pulsa el botón Para validar Punto de resaltad Igual buenos disparos Se recuerda Nunca hay que veces El mismo color En una misma fila Vale Pero si no me lo resaltas Antes de validar Y luego Después de perder No me dejes cambiar No tiene sentido O sea Si yo ahora pudiera cambiar Los colores Pero es que Ahora no me deja cambiar Los colores Hasta encontrar la forma O sea No veo el puto sentido Lo puedo glitchear En plan Voy a buscarle Todo el glitch Voy a buscarle Todo el glitch Mierda A ver Juego Tú estás mal hecho Así que No mierda A ver A ver A ver A ver Muy bien Hay de la combinación secreta de colores Y vencer al maestro Fija abajo La vez y pulsa el botón Para validar puntos resaltados Igual buenos disparos Y Hay un cojón de colores Y después de validar Cada vez cambia Recuerda nunca Debo hacer el mismo color En una misma fila Si Ya he probado No mezclar colores En la misma fila Pero Si cada vez cambia La combinación No puedo luego Encontrarlo Y tal Y de hecho No puedo cambiar Ya esto Esto sería Se supone que los puntos resaltados Son buenos disparos Yo lo que he visto Es que cuando he puesto Todo Del mismo color En la misma fila Ah Es simplemente Oh vale Es una gilipollez Entonces No pensé que fuera tan O sea que por ejemplo Ahora era azul claro Aquí Entonces toda la fila Es azul claro Era esa gilipollez Vaya basura Joder Como siempre En mi mente Complicándolo mucho más Yo pensé que era Algún tipo de puzzle Relativamente Complicado Pero es una basura Ahora Debería haber cambiado Pero si no ha cambiado Es azul claro Debe ser con rojo ¿Alguno bueno? No Ninguno bueno Ninguno bueno No 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 Nada, yo no estoy lloviendo Pues me voy a completar el perfect sin repetir De cosa Pero se supone que los puntos resaltados son los disparos buenos Así que según el propio puzzle no estaría bien hecho esto Que es lo que estaba buscando hacer al principio Ahí no coinciden ninguno, ni en filas, ni en columna Ah bueno, este sí que coincide en toda la columna El morado, pero bueno, da igual En las filas no coinciden ninguno, así que esto está mal hecho El amarillo era el de la izquierda Y ahora si pongo amarillo a la izquierda No va porque No va No me lo resalta Si se debe encontrar el tiro bueno Luego poner el resto de la fila igual Pero si luego va a cambiar Es como Vale, rojo y azul están bien Si es tan fácil como esto, vaya basura Yo lo estaba complicando mucho más O sea que solo tengo que acertar una fila Solo tengo que acertar una fila y tengo 5 intentos Ese es el puzzle Solo tengo que acertar una fila y tengo 5 intentos Ok Era bastante más fácil de como lo estaba pensando La verdad es que no he recordado cuáles he probado antes No he recordado cuáles he probado antes Vale O sea que era extremadamente fácil Solo que no lo estaba entendiendo bien No lo estaba entendiendo bien Eh, no he probado Juraría que no he probado el verde Ahí está Era extremadamente fácil y no lo estaba entendiendo bien Genial Ok Dentro ¿Hay algo por aquí fuera? No Vale, pues solo quedan Dos zanahorias y un reloj Y tenemos el juego completado al 95% gente 95% del juego completado Así que se viene 95% del juego completado A ver que me falta Fuera Vale, algo por aquí Sí, una zanahoria Mierda Estaba con una mano en la botella de agua Ay 96% 96% Caballeros y sus motos Sé que va a haber una carrera al final Para colgarte en el mástil Ok What the fuck? Va folladísimo esto ¿Qué dices? Va rapidísimo esto He perdido el Hostia, está complicado controlar de cojones Gira Poquísimo Ah Tengo que colgarme el mástil Ok Entiendo Voy a echar un trago Vale Ahí está Ah Súper complicado de controlar esto Me tengo que acostumbrar Y a ver si pillo la primera Eso La primera aceleración Porque ahora le saco ventaja Entendí Vale, vale, vale Él también se queda un segundito calculando Así que eso me da timing No he fallado la aceleración Pero bueno Si pillo la línea recta Debería estar bien What the fuck? Tengo que soltar muchísimo antes Está complicado esto Hasta que lo pillen He se pillado el primer boost Me he pasado otra vez Me he pasado otra vez Joder Eh, que tengo que hacer nada más No le pillo el timing a eso Sus muertos No le pillo el timing a eso Está recordando al palo del final 7 Al palo del final 7 De una cosa del principio Que si no es más spoiler ¡Hala mierda! Grunkway Por poco, sí A ver si pillo el puto timing ¿Pilla el boost? Ahí estamos No, pero me he quedado atrás En el loot Esto va a estar complicado Esto va a estar complicado Vamos que quiero salir de aquí A ver la última La última era Hijo de puta Casi me tira De la pista Pero vamos a encabezar En este momento Pero si he soltado mucho antes Tío He soltado mucho antes Tengo que soltar Un poquito después De pasar La primera vez por el coso Y aún así Me lo ha soltado Cuando le ha salido De los cojones No le pillo el timing A esto No debería ser complicado Pero no Por poco No le pillo el puto timing Esto imagínate Estar espirroneándolo Y estar al final Y bueno Supongo que los espirrones No se saben el pixel Para saltar Pero A ver cuando se suelta El Si claro Ah y ahora me sale bien Hijo de la gran puta Pues me lo he pensado demasiado Me lo he pensado demasiado A la puta madre Por poco Ya no me acuerdo del pixel En el que se ha soltado él Así que no me va a volver a salir Pero parece que hay margen Luego el pollo No va tan rápido Carreras de putas vainas En A lo Como en la amenaza fantasma Me cagón dios ¿Qué pasa córnea? Muy buenas tío Por poco No le pillo el timing A esto tío Es como muy raro O me quedo corto O me paso de largo Y si lo pongo entre medias Me paso de largo también No le pillo el timing a esta Por cierto córnea Tenemos 121 relojes Así que ya puedo ir A la parte final Esta es la última pantalla La de 117 relojes Oh Lo hice bien Estamos en cabeza Bien No, no he pillado el turbo No he pillado el turbo No he pillado el turbo Me va a pillar el pollo Me va a trincar el pollo Me está trincando el pollo Va follado Va folladísimo el pollo No Sí No Checkpoint Dame checkpoint Dame checkpoint Finales Todavía no La pantalla final Pero No sé Bueno A ver Lo que yo creo que es la pantalla final Me queda de bloquear la última edad Que ya tengo los relojes suficientes Y me pone que tengo un 95% del juego completado Tened en cuenta que me deja algunos relojes ¡Hala mía! Bueno Casi llego Casi llego A 96% del juego completado O sea Tiene que estar muy cerquita al final Y casi Yo creo que Por lo poco que me queda Intentaré completar el juego al 100% Quizá no hoy Pero en algún otro momento Intentaré completar el jueguillo al 100% Bueno El 96% está cerquita Bueno Estoy Estoy encima todavía No me he caído No He pillado el turbo No he pillado el turbo Mira Que he follado al pollo Me ha folladísimo el pollo ¡No! Sí No El turbo Él tampoco lo ha pillado Eh Puto pollo de mierda Vamos En el Time Buster Te tocaba reclutar engranajes Eh Sí Pero no me voy a hablar de juegos Que no he jugado Por si acaso No sé Qué tipo de información es esa Pero no lo he jugado Así que Ni idea O sea Es lo mismo que este Pero en vez de relojes Engranajes ¿No? Pues algún día A ver si lo jugamos Sobre todo con la listilla A la mierda Creía que me iba a pasar De izquierda Y por eso he corregido Derecha F Pero bueno Estamos avanzando más En la carrera Uff Casi me caigo ahí Ah Si pillo Si pillo todos los boost El pollo se queda atrás Vale Ahora estoy pillando bien esto El pollo Normal es más rápido que yo Pero Yo pillando el boost Le Le dejo Súper atrás No he pillado el boost No he pillado el boost Ahora el pollo Me va a trincar Aunque le saco Bastante ventaja esta vez No, no, no Mira Mira que Va folladísimo el pollo El boost Lo pillé No sé No sé ni cómo Pero lo pillé No Me jodas Tengo que pillarlo Desde la derecha Se me va mejor Desde la derecha Que desde la izquierda Calcular Ahora Ahora te leo Un momento A la mierda Por eso que quedé tan confundido Con lo del tema De los relojes Y pensé que estaba atrapado En un efecto Mandela O algo así Claro Yo es que como no los he jugado No sabía lo que te referías Digo No, son relojes Son relojes No sabía que había otro juego En el que en vez de relojes Eran engranajes A la mierda No sé qué estoy haciendo ahora No tenía ni idea de eso Sé que hay un montón De juegos de Baddanie Pero no Como si los he jugado Los he jugado de pequeño Ni me acuerdo Ahí Esta vez me he acordado De que había una caída Vale Ahora estoy calculando bien Mierda Bueno, está bien Con pillar el siguiente El siguiente El siguiente boost No lo he vuelto a pillar No lo he vuelto a pillar Se me cuesta un huevo Pillar No sé por qué Y el pollo Me va a trincar aquí Mira que Va rapidísimo El pollo Esta vez sí que he sido Por poco Cuesta Me cuesta calcular Este del salto Está como medio en ángulo Y se pasa de mierda Nice Le saco bastante ventaja al pollo Por hacer menos vueltas Para calcular Esta vez sí que lo he pillado Le saco ventajísima al pollo Puedo ahora pararme a pensar Un ratito en esto Puedo pararme a pensar No hace falta Le saco bastante ventaja En esta sí que me voy a parar a pensar Que antes falle Nice Me ha venido muy bien tener tanta ventaja Para poder pensar Nunca he llegado hasta aquí Nunca había llegado hasta ahí Y por eso no sabía Que no había suelo ahí Porque te ponen una cuesta Justo antes para que no lo veas Era ya la meta, creo Pues le sacaba Tremenda ventaja Al pajarraco Si lo hago igual de bien Me puedo permitir pensar En la última What the fuck Joder Ahora no me va a salir Sale ya en la última curva, tío Con la cuesta arriba No había visto la caída ¿Se puede saltar con el coso? No, no lo he intentado No, solo te deja engancharte A los costes Hijo de puta Casi me saca de la pista Eh, habéis visto ¿Me estoy intentando sacar de la pista El hijo de puta? Ah Puta pajarraca Eso está peor que el slide Del SM64 No diría yo tanto No diría yo tanto El SM64 Son palabras mayores Hace mucho que no me hago Un 16 estrellas Tengo que Que derrotear Mi ruta novata Del 16 estrellas Algún día Algún día le doy El puto pájaro Me ha jodido Todo el turbo Me ha jodido todo el turbo No le saco mucha ventaja Esta vez No, sí, sí que lo he pillado Nice Bueno, estamos en cabeza Aunque no con tanta ventaja Como antes Hostia Como me había pasado Como me había pasado ahí Vale Ahora sé que es derecha Después de esto ¡Tú! Está hecho para joder, eh ¿Lo habéis visto? Has ganado Está súper hecho para joder Ese giro Muere pájaro Eh, eh, eh ¿Me vas a robar la zanahoria o qué? Muere pájaro A la mierda Eh, eh ¿Ves? Bien, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien ¿Qué única opción te quedaba? El suicidio No lo recomiendo Puede causar graves casos de muerte Ahm Ok Dámelo todo Eh 5 de 5 21 de 21 Misión completada 100% 122 relojes Y 96% Del juego completado Ahora bien Yo tengo Un dentro y un fuera Supongo Salir del nivel O Volver a repetir cosillas Vuelvo a intentarlo Pero como tenemos El 100% del nivel Podemos salir de aquí Así que Let's fucking go 100% del nivel, gente Y se acerca la parte final Trágetela todo, crock Vamos a regárnosla toda Ahí está Voy a guardar Tu posición Hasta luego Mierda Se me había olvidado Bien, Bax Encontré estos suficientes despertadores Para inaugurar el día de hoy Presente O sea que Esta vez lo cierto Es el presente A lo que volvemos Con lo cual Debería ser el final del juego ¿No? 96% del juego Completado Algún día Lo completaremos Al 100% Porque estoy de más cerca Aquí hay dos zanahorias Por ejemplo 96% Del juego Completado No, no puedo Dejarlo así ¿No? No podemos Dejarlo así No se puede Quedar así Esto Tiene que ser un 100% Aunque Con las cosillas Que me faltan Yo creo que va a ser Más de un 100% El juego En plan El 100% Será pillar todos los relojes Y luego con las zanahorias Igual pillamos un 105% Un 110% O algo así Que sé que hay juegos Que hacen eso Vale gente Se viene Esto no sé si es el final del juego Pero vamos a ir al presente Que era el objetivo Desde el principio Estábamos perdidos Lost in time O sea ya los juegos O sea perdieron el tiempo Nos hemos encontrado ya Así que Let's go Has cambiado todo el pasado Muy bien Merlin Hace prisa Tira pa'lante Ah no Era el burro What That's all folks Si se acabo Behavior interactive Créditos O sea que Era exactamente Como pensaba En cuanto pillábamos Los 120 Volviéramos al presente No me había fijado En la cara del burro Directamente Se acababa el juego Porque Está en castellano Si Tanto doblaje Como textos Está completamente Doblado Y traducido al castellano Es uno de los pocos juegos De la época Uno de los pocos juegos Que venía traducido Con subtítulos al castellano Y además Doblado al castellano Lo único que parece Que los créditos Están en inglés Porque technical director No está en español Pues un poco raro Pero todo lo demás Es súper traducido En la época Lo he dicho Era raro ya Que subtitularan Cualquier videojuego Al español Pero que lo doblaran Es un milagro Completamente Así que Bugs Bunny terminado Al final Si que está lo cierto De que lo íbamos a terminar hoy Menos mal Está al Noventa y seis por ciento Esto lo tengo que hacer Al cien por cien Gente O sea No voy a dejar un juego Al noventa y seis por ciento Es como Meter la puntita Y no Correrte Todo adentro Ahí Y tener Otillizos Su puta madre Yo con la puntita No me queda a gusto Así que Vamos a intentar Lo malo es que Algunos relojes De los que me he dejado Han sido en pantalla Súper coñazo De hecho La pantalla que más odio En la edad de los piratas Era súper larga Me dejé ahí un reloj Que no sabía ni cómo pillarlo Pero bueno Por hoy Hemos completado el juego Terminamos uno de los ascendidos Así que para esta noche Modificar la lista Sumaré todos los votos Quitaré el Bugs Bunny como ascendido Lo pondré en la lista de terminados Que es la tercera o cuarta pestaña No me acuerdo de la lista Lo tenéis por aquí Para checarlo A ver Lo menos que se pausa eso Y se pone el Geodeta No sé por qué Tengo que quitar el Geodeta Cada vez que Que cambio de escena Falla el coso Y se pone el Geodeta Eso Y Pero aún así O sea Está completado como O sea Que me lo he pasado Y lo he completado de la lista Pero Vamos a tener un stream adicional Supongo que Fuera de cámaras Investigaré cómo se pillan Todos los relojes que me faltan O Intentaré Tenerlo O sea Descubrir cómo se pillan Y no pillarlos Para hacerlo dentro de cámara O directamente Buscar en un vídeo Cómo se pillan Todos los que me faltan Pero eso sería Lo que menos me gustaría Hacer Y lo completaremos Al cien por cien Lo completaremos Al puto cien por cien Laura Aznar Territorio y marketing Pues Laura Aznar A la que lo vendió En España Portugal Vera Val La Meras Vera La Meras Vera La Meras Es la primera vez que oigo Que alguien se llame Vera Pero mola No sé Está guapo Ah Beta testers Oh de cuando había beta testers En vez de sacar un early access Y que te lo beta testé De todo el mundo Beta testers Ah de cuando el beta testing Era un trabajo Y de hecho lo sigue siendo Pero no O sea tienes que tener Conocimientos avanzados De programación Tengo entendido Y demás Y ya Y no eres solo beta testers También O sea Bueno no No voy a hablar De lo que no sé Porque es un poco de oídas Pero tengo un colega Que se supone que trabaja de eso Ah Que también Se dedicaba a programación Y demás Y tenía que Ah Saber exactamente Ya no Encontrar glitches Como se supone que funcionaba Hace muchos años El primer beta testing Y demás Sino Ah Saber los defectos De programación Que llevan al glitch Y demás Una movida No tengo ni puta idea En realidad De como funciona ahora el tema Pero es un poco lo que me suena Así que Final de los créditos Nos hemos pasado el Bugs Bunny Lost in Time Ah Y he tardado Menos de lo que esperaba Para hoy Porque digo Supongo que la última pantalla A ver si es súper complicada Igual En el último puzzle No veía ahí muy bien Como hacerlo Así que No sé si pasará Al Dino 2 Porque Hoy En realidad Me lo tenía que haber tomado De descanso De stream De descanso De pantallas En general Tenía que Haber estado Haciendo otras cosillas Porque tengo los ojos Súper reventados De speedrunear Le he estado metiendo Muchísima Muchísima caña Muchísima intensidad Y Estoy volviendo Con la de la presión En la cabeza De los ojos Y demás Por eso se me ponen Como piedras Entonces Hoy tenía que haber descansado Para estar Ya bien Para mañana Pasar mañana Y todos los demás días Y volver al speedrun Pero Nada Hay que hacer stream diario Y sobre todo Que teníamos el Bugs Bunny A tiro Y me intrigaba Un montón Ver el puto final Así que 96% 122 relojes Supongo que el 100% Serán 125 relojes Más todas las zanahorias Que me faltan Porque creo que me he dejado Como... Vamos a mirarlo Creo que me he dejado Solo 3 relojes En todo el juego O quizás son 130 Me he dejado 7 relojes Pero bueno Vamos a ver Porque Voy a hacer un pequeño recuento De cositas que me haya dejado Antes de De pasar a lo que sea Que hagamos después 100% Voy a revisar Todas las pantallas Me faltan Dos zanahorias Vale Van dos 100% Dos zanahorias De momento Hubieran puesto La escena final Del Eso es todo amigos Así como cuando termino Lo empiezo Ha salido Ha salido una pantalla de cargar Que ponía That's all folks Que es Eso en inglés Pero bueno Ha sido eso O sea Nada más acabar Lo han puesto En esa pantalla El de eso es todo amigos Vale En el futuro Solo me faltan Dos zanahorias Está completado Casi al 100% Sé que La edad de piedra Y la edad media Están completadas Al 100% Edad de piedra 100% Edad media 100% El futuro El presente Se acaba del juego No hay ninguna misión El futuro Me faltan Dos zanahorias Y donde me falta Todo es en los años 30 Y en el siglo De los piratas Vamos a echarle un ojo A los años 30 Porque en el siglo De los piratas Sé que está Donde más cosas Me faltan Pero solo la frase No con los efectos Ya bueno No sé Sí que es verdad Eso Sí que es verdad Eso Vale Estaba más cerca Del 100% De lo que pensaba Aquí me faltan Dos zanahorias Más las dos de antes Son cuatro Dos zanahorias Aquí O sea van cuatro En total Esta está al 100% Cuatro zanahorias Aquí 100% Y aquí 100% Y aquí Cuatro zanahorias O sea en este nivel Me faltan seis zanahorias Más las dos de antes Ocho O sea que tengo Todos los relojes Aquí también Me faltan ocho zanahorias De momento Y aquí me van a faltar Tres relojes Y otras No sé cuántas zanahorias En el siglo de los piratas Pues no le No le tengo mal porcentaje En plan No me falta tanto Aquí me falta Un reloj creo Aquí me falta Solo un reloj Ocho zanahorias Un reloj Aquí 100% Aquí 100% Y aquí me faltan Dos relojes O sea me faltan Ocho zanahorias Bueno y a la izquierda Me falta algo más Ocho zanahorias Aquí me falta un reloj Ocho zanahorias Dos relojes Ocho zanahorias Dos relojes Y creo que había Una misión más Por aquí Son 124 relojes O he sumado mal Ocho zanahorias Dos relojes Esto está 100% 100% O sea Ocho zanahorias Dos relojes Te puedes pasar el juego Con cuatro relojes De margen Veo el agua andular Y me creo que es una pantera O sea Son 124 relojes Para el 100% Así que eso Completamos el juego Con un 96% En algún momento Volveré Porque no son tantas misiones Y no me he dejado tantas cosas Me he dejado muy 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 poquitas cosas Así que volveremos Y acabaremos Lo que falta Y sé que la noticia Y Con un Me he dejado muy Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.